El collar de la reina. Alejandro Dumas. Prólogo primero un viejo gentil hombre y un viejo maestre sala. En los primeros días del mes de abril de 1784, aproximadamente a las tres y cuarto de la tarde, el viejo mariscal de Richelieu, antiguo conocido nuestro, después de haberse impregnado las cejas con un tinte perfumado, rechazó con la mano el espejo que sostenía su ayuda de cámara, sucesor, pero no sustituto, del fiel Rafté, y, moviendo la cabeza con aquel gesto que le era propio, dijo. Vamos. Ya estoy preparado. Se levantó de su sillón y se sacudió con ademán juvenil las motas de polvo blanco que habían volado de su peluca a su pantalón azul celeste. Seguidamente, y después de dar dos o tres vueltas por el cuarto de aseo a fin de desentumecer las piernas, dijo. Que venga mi maestre sala. Cinco minutos después, el maestre sala se presentó en traje de ceremonia. El mariscal adoptó el gesto grave que requería la situación. Monseur, dijo, supongo que me habréis preparado un buen almuerzo. Por supuesto, monseñor. ¿Os han entregado la lista de los convidados, verdad? Recuerdo exactamente el número, monseñor. Nueve cubiertos, ¿no es eso? ¿Hay cubiertos y cubiertos? Sí, monseñor, pero... El mariscal interrumpió al maestre sala con un breve movimiento de impaciencia, no exento, sin embargo, de majestad. Pero, no es una respuesta, monseur. Y cada vez que oigo la palabra pero, y estoy oyéndola muchas veces desde hace ochenta y ocho años, cada vez que he oído esa palabra, ya estoy harto de deciroslo, precedía a una tontería. ¿Monseñor? A ver, ¿para qué hora habéis dispuesto la comida? Monseñor, los burgueses comen a las dos, los letrados a las tres y la nobleza a las cuatro. ¿Y yo, monseur? Monseñor comerá a las cinco. ¿O, a las cinco? Sí, monseñor. Como el rey. ¿Y por qué como el rey? Porque en la lista que monseñor me ha remitido está el nombre de un rey. Nada de eso. Os equivocáis. Entre mis invitados de hoy sólo hay simples caballeros. Monseñor quiere divertirse con su humilde servidor, y le agradezco el honor que me hace. Pero como el señor conde de Haga, que es uno de los invitados de monseñor. ¿Y qué? Pues que el conde de Haga es un rey. No conozco a ningún rey que se llame así. Que monseñor me perdone, dijo el maestro Sala, inclinándose, pero había creído, había supuesto. Vuestra obligación no consiste en creer. Vuestro deber no es suponer. Lo que tenéis que hacer es leer las órdenes que os doy, sin añadir comentarios. Cuando quiero que se sepa una cosa, la digo, y cuando no la digo, es que deseo que se ignore. El maestro Sala se inclinó por segunda vez, y ahora mucho más respetuosamente que si estuviese hablando con un rey. Por lo tanto, monseñor, continuó el viejo mariscal, quisiera, puesto que sólo vienen caballeros a comer, que me sirvieseis la comida a la hora de costumbre, a las cuatro. Al oír esta orden, la expresión del maestro Sala se emuló como si acabase de escuchar su sentencia de muerte. Palideció, encogiéndose bajo el golpe. Después se hirguió con el valor de la desesperación. Que sea lo que Dios quiera, dijo, pero monseñor comerá a las cinco. ¿Por qué a las cinco? exclamó el mariscal. ¿Por qué es materialmente imposible que monseñor coma antes? Monsieur, dijo el viejo mariscal, moviendo con altivez su cabeza todavía joven, hace ya veinte años que estáis a mi servicio, ¿no es así? Veintiún años, monseñor, un mes y dos semanas. Pues a esos veintiún años, un mes y dos semanas no añadiréis ni un día más, ni siquiera una hora. ¿Comprendido? replicó el anciano, pellizcándose sus finos labios y frunciendo las cejas pintadas. Desde esta tarde os buscaréis un nuevo amo. No admito que la palabra imposible se pronuncie en mi casa. Y a mi edad ya no deseo aprenderla. No puedo perder el tiempo. El maestro Sala se inclinó por tercera vez. Esta tarde, dijo, me despediré de monseñor, pero por lo menos hasta el último momento le serviré como es conveniente. Retrocedió dos pasos hacia la puerta. ¿A qué llamáis vos como es conveniente? Aprende, monseñor, que las cosas deben hacerse como a mí me convienen. He aquí la conveniencia. Pues bien, deseo comer a las cuatro, y cuando deseo comer a las cuatro, no admito que me sirváis a las cinco. Señor Mariscal, dijo con sequedad el maestro Sala, yo he servido de mayordomo al príncipe de Soubise y de intendente al príncipe cardenal Luis de Roan. En casa del primero, su majestad el difunto rey de Francia comía una vez al año. En casa del segundo. Su majestad el emperador de Austria lo hacía una vez al mes. Por lo tanto, sé cómo tratar a los soberanos, monseñor. En casa del príncipe de Soubise, el rey Luis XV se llamaba en vano varón de Gonesse, pero no dejaba de ser un rey. En casa del segundo, es decir, en casa del príncipe de Roan, el emperador José se hacía llamar conde de Pakenstein, pero no dejaba de ser un emperador. Hoy, el señor Mariscal recibe a un convidado, que en vano se hace llamar conde de Haga, pues no por eso deja de ser rey de Suecia. Me iré esta tarde de la residencia del señor Mariscal, donde el conde de Haga será tratado como un rey. Eso es precisamente lo que os prohíbo, obstinado. El conde de Haga desea mantener el incógnito más severo. Par 10. En eso conozco vuestra estúpida vanidad, señores de la servilleta. No es precisamente a la corona a quien honráis, sino que os glorificáis a vosotros mismos con nuestros escudos. Supongo, observó con acritud el maestro Sala, que, cuando monseñor habla de dinero, no lo hace en serio. Por supuesto que no, dijo el Mariscal, casi con humildad. No. ¿Dinero? ¿Quién diablos os habla de dinero? No deis la vuelta a la cuestión, os lo suplico, y repito que no deseo que se hable aquí del rey. Pero, señor Mariscal, ¿por quién me tomáis? ¿Pensáis que estoy ciego? Ni por un instante se hablará aquí de rey alguno. Pues no os obstinéis y servidme la comida a las cuatro. No, señor Mariscal. Porque a las cuatro no habrá llegado lo que espero. ¿Y qué esperáis? ¿Un pescado, como Monsieur Batel? Monsieur Batel, Monsieur Batel, murmuró el maestro Sala. ¿Os extraña la comparación? No. Pero, por una cuchillada que Monsieur Batel se dio en el cuerpo, ya es inmortal. ¿Y os parece, Monsieur, que vuestro colega ha pagado muy barato la gloria? No, monseñor. Pero hay otros que sufren más que él en nuestra profesión y padecen dolores y humillaciones cien veces peores que una cuchillada, y, sin embargo, no son inmortales. Monsieur, ¿no sabéis que para ser inmortal es necesario pertenecer a la academia o haber muerto? Monseñor, si es así, prefiero seguir vivo y cumplir con mi obligación. Yo no moriré y cumpliré con mi deber, al igual que habría hecho Batel si el señor Príncipe de Conde hubiese tenido la paciencia de esperar media hora. Me prometéis maravillas. Sois muy hábil. No, monseñor. No prometo ninguna maravilla. Entonces, ¿qué es lo que estáis esperando? Monseñor desea que se lo diga. Claro que sí. Soy muy curioso. Pues bien, monseñor. Espero una botella de vino. ¿Una botella de vino? Explicaos. El asunto empieza a interesarme. Se trata de lo siguiente, monseñor. Su majestad el rey de Suecia, perdón, he querido decir su excelencia al conde de Haga, solo bebe vino de Tokay. ¿Y qué? ¿Estoy tan mal provisto como para no tener Tokay en mi bodega? En ese caso habrá que despedir a mi bodeguero. No, monseñor. Aún quedan cerca de sesenta botellas. ¿Y creéis que el conde de Haga beberá sesenta botellas de vino en la comida? Batel se mata después de una fiesta dada por el duque de conde, su señor, en honor del rey, 1671. El famoso maître de Hotel había gozado de mala suerte, en verdad. En la cena, el asado no llegó a todas las mesas, a medianoche el fuego de artificio no estalló. En fin, el pescado esperado para la comida de la mañana siguiente llegó tan tarde que Batel, desesperado de no verlo llegar y creyendo no poder sobrevivir a una tal afrenta, se atravesó el cuerpo con la espada. Paciencia, monseñor. Cuando el señor conde de Haga vino a Francia por primera vez, sólo era príncipe real. Entonces comió con el ahora difunto rey, que había recibido doce botellas de Tokay de su majestad el emperador de Austria. El primer Tokay se reserva para las bodegas de los emperadores, y los mismos soberanos únicamente lo beben cuando su majestad el emperador tiene a bien enviárselo. Lo sé. Monseñor, de esas doce botellas que el príncipe real probó y encontró admirables sólo quedan dos. Una de ellas está todavía en la bodega del rey Luis XVI. La otra, ¿ah? Sí. A eso es a lo que íbamos, dijo el maestro Sala, con una sonrisa triunfante, dándose cuenta de que, después de la larga lucha que acababa de sostener, el momento de la victoria se acercaba. La otra, fue robada. ¿Por quién? Por uno de mis amigos, monseñor. El bodeguero del difunto rey, que me debía muchos favores. ¿Y él os la dio? En efecto, monseñor, dijo el maestro Sala, con orgullo. ¿Y qué hicisteis con ella? La deposité con sumo cuidado en la bodega de mi amo, monseñor. ¿De vuestro amo? ¿Y quién era en aquel tiempo vuestro amo? El cardenal príncipe de Roan, monseñor. Dios mío, en Estrasburgo. En Saberna. ¿Y habéis enviado a buscar esa botella para mí? Exclamó el viejo mariscal. Para vos, monseñor, respondió el maestro Sala, con un tono que se podía traducir por ingrato. El duque de Richelieu cogió la mano del viejo servidor, exclamando. Os pido perdón. Sois el rey de los maestres Sala. Y vos me echabais, respondió éste, con un indefinible movimiento de cabeza y hombros. Os pago por esa botella cien pistolas. ¿Qué, con las cien pistolas que costarán al señor mariscal los gastos del viaje, sumarán doscientas? Pero monseñor estará de acuerdo conmigo en que es barato. Estaré de acuerdo con vos en todo lo que queráis, y desde hoy os doblo vuestros honorarios. Monseñor, no he hecho nada para merecerlo. Únicamente he cumplido con mi deber. Entonces, ¿cuándo llegará vuestro correo de cien pistolas? Monseñor juzgará si he perdido el tiempo. ¿Qué día me encargó monseñor la comida? Hoy hace tres días, creo. El correo necesita veinticuatro horas para ir y otras tantas para volver. Aún os quedan veinticuatro. ¿Qué habréis hecho con ellas, príncipe de los maestres Sala? Desgraciadamente, las he perdido, monseñor. La idea no se me ocurrió hasta la mañana siguiente del día en que vos me disteis la lista de invitados. Ahora calculemos el tiempo que llevará la negociación, y veréis, monseñor, que, al pediros retrasar la comida hasta las cinco, no os solicito más que lo estrictamente necesario. ¿Cómo? ¿La botella no está aquí todavía? No, monseñor. Dios mío, ¿y si vuestro colega de Saberna es tan leal al señor príncipe de Roan como vos lo sois conmigo? ¿Qué, monseñor? Si él se niega a entregar la botella, ¿cómo os las arreglaréis vos? Yo, monseñor. Sí. Porque supongo que no serviréis una de las botellas parecidas que hay en mi bodega. Os pido humildemente perdón, monseñor. Pero si un compañero mío tuviese que cumplimentar a un rey y viniese a pedirme vuestra mejor botella de vino, se la daría al momento. ¡Oh! Exclamó el mariscal, con una ligera mueca. Ayudando, se ayuda uno a sí mismo, monseñor. Así ya estoy más tranquilo, dijo el mariscal, suspirando. Pero aún existe una desgraciada posibilidad. ¿Cuál, monseñor? ¿Y si la botella se rompe? Jamás se ha oído que un hombre rompa una botella de vino que valga dos mil libras. Convengo en que estaba equivocado. No hablemos más del asunto, ¿a qué hora llegará vuestro correo? A las cuatro en punto. Entonces, ¿qué es lo que nos impide comer a las cuatro? Volvió a preguntar el mariscal, terco como una mula. Monseñor, mi vino necesita una hora de reposo, y eso gracias a un proceso de mi invención, sin el cual necesitaría tres días. Derrotado una vez más, el mariscal saludó a su maestre Sala. Por otra parte, continuó éste, los convidados de monseñor saben ya que tendrán el honor de comer con el señor conde de Haga, y por lo tanto llegarán a las cuatro y media. Esa es otra. Sin duda, monseñor. ¿No son los convidados de monseñor el señor conde de la Unai, la condesa Dubarri, monseur de la Perouse, monseur de Fabras, monseur de Condorcet, monseur de Cabliostro y monseur de Tabernay? Y bien. Procedamos por orden, pues, monseñor. Monseur de la Unai viene de la Bastilla, y desde París aquí, a causa del hielo que hay en las carreteras, se emplean tres horas. Sí, pero saldrá nada más terminar la comida de los prisioneros, es decir, a mediodía. Conozco muy bien eso. Gobernador de la Bastilla. Perdón, monseñor, pero desde que monseñor dejó la Bastilla la hora de la comida ha cambiado. Ahora se come a la Una. Todos los días se aprende algo, y os doy las gracias. Continuad. Madame Dubarri viene de Louvecienes, y el camino está muy resbaladizo debido a la escarcha. Lo cual no le impedirá llegar con puntualidad. Desde que no es más que la favorita de un duque, solo se las da de reina con los varones. Es necesario que lo comprendáis, monseur. Había deseado comer pronto porque monseur de la Perouse, que se marcha esta tarde, no deseará retrasarse. Monseñor, el caballero de la Perouse está en este momento con el rey. Trata de geografía y cosmografía con su majestad. El rey no dejará marchar tan pronto a monseur de la Perouse. Es posible. Es seguro, monseñor. Y pasará lo mismo con monseur de Fabras, que está en casa del señor conde Provenza, sin duda comentando la obra de Caron de Beaumarchais. ¿Las bodas de Figaro? Sí, monseñor. ¿Sabéis que sois muy ilustrado, monseur? En mis ratos perdidos, leo, monseñor. Tenemos a monseur de Condorcet, que, en su calidad de geómetra, podría ser puntual. Sí, pero se enfrascará en un cálculo y, cuando lo haya resuelto, se encontrará con media hora de retraso. En cuanto al conde de Cagliostro, como se trata de un extranjero y vive en París desde hace poco tiempo, es muy probable que no conozca aún la vida de Versalles y se haga esperar. Veo, dijo el mariscal, que habéis nombrado a todos mis convidados excepto a Tabernay, y con un orden de enumeración digno de Homero y de mi fiel Rafté. El maestro Sala se inclinó. No he hablado de monseur de Tabernay porque es un viejo amigo que se conformará con lo que se disponga. Creo, monseñor, que son estos los ocho cubiertos de esta tarde, ¿no? Perfectamente. ¿Dónde comeremos? En el comedor grande, monseñor. El duque de Richelieu, entonces duque de Fronsac, fue por primera vez hecho prisionero el 5 de abril de 1711 y liberado el 19 de junio del año siguiente. El duque de Richelieu, su padre, utilizó el favor de que gozaba cerca de Madame de Maintenon para hacerle encerrar. Celoso de los éxitos de su hijo cerca de las mujeres, tenía sin embargo una razón más seria para recurrir a tal castigo. El joven Fronsac había elegido a la duquesa de Borgoña, y el viejo duque, cuyos asuntos iban de mal en peor, se cuidaba de no perder el favor de Luis XIV, quien había llegado a ser muy quisquilloso sobre cuestiones de moral, sobre todo cuando éstas se referían directamente a la familia real. Richelieu estuvo dos veces más en la Bastilla. En 1716 y en 1719. Después de la muerte de Luis XV, Madame du Barry, caída en desgracia, se refugió algún tiempo cerca del duque de Aiguillon, al cual había favorecido en el tiempo de su esplendor. Vivió después en el convento de Pontaux, Damés, luego en su castillo de Louveciennes. Es en 1785 y no en 1784, como lo propone Dumas, cuando el célebre navegante emprendió un viaje de descubrimiento en el curso del cual encontró la muerte. Antoine Nicolas Caritat, marqués de Condorcet, 1743-1794, se hizo, joven aún, un notable geómetra y es con ese título que fue recibido a la edad de 26 años en la Academia de las Ciencias. Nos helaremos. Hace tres días que está calentándose, monseñor, y he regulado la temperatura de 18 grados. Muy bien, pero ya suena la media. El mariscal miró el reloj. Son las cuatro y media. Sí, monseñor, y un caballo está entrando en el patio. Llega mi botella de vino de Tokay. Desearía ser servido de esa manera veinte años más, dijo el viejo mariscal, volviendo a su espejo mientras el maestro Sala corría al office. Veinte años más, dijo una alegre voz que interrumpió al duque en el preciso momento en que se miraba al espejo. Veinte años. Querido mariscal, os lo deseo, pero entonces, duque, yo tendré sesenta y seré ya muy vieja. ¿Vos, condesa? Exclamó el mariscal. Vos la primera que llega. Dios mío, seguís tan bella y lozana como siempre. Decid, más bien, que estoy helada. Pasad al tocador, os lo ruego. Una conversación privada entre los dos, mariscal. Entre los tres, respondió una voz cascada. De Tabernay, exclamó el mariscal. Y añadió al oído de la condesa. Peste de aguafiestas. ¡Cuaz! Murmuró Madame Durbarri con una carcajada. Los tres pasaron a la estancia contigua. La perouse. En el mismo instante, el rodar de muchos carruajes sobre el empedrado cubierto de nieve advirtió al mariscal que llegaban sus invitados, y poco después, gracias a la exactitud del maestro Sala, nueve convidados se sentaban alrededor de la mesa ovalada del comedor. También nueve lacayos, silenciosos como sombras, ágiles sin precipitación, atentos sin importunar, se deslizaban sobre las alfombras, pasaban entre los convidados sin rozar nunca sus brazos, sin tropezar con sus sillones, sillones hundidos en un mar de pieles, donde se sumergían hasta los tobillos, las piernas de los invitados. Disfrutaban con todo esto los huéspedes del mariscal. Y también con el dulce calor de las estufas, el humo de las carnes, el buqué de los vinos y el rumrum de las primeras charlas después de la sopa. Ni un solo ruido fuera, pues los postigos de las ventanas tenían sordina. Ni un solo ruido en el interior, excepto el que hacían los invitados. Los platos cambiaban de sitio sin que se los sintiese sonar, las bandejas iban de la parador a la mesa sin una sola vibración, y un maestro Sala, al que era imposible sorprender en un susurro, daba las órdenes con la mirada. De este modo, al cabo de diez minutos, los invitados se sintieron completamente solos en el comedor. En efecto, unos servidores mudos, unos esclavos impalpables, tenían también por fuerza que ser sordos. Richelieu fue el primero en romper el solemne silencio, que había durado tanto como la sopa, diciendo a su vecino de la derecha. El señor conde no bebe. Estas palabras iban dirigidas a un hombre de treinta y ocho años, de cabellos rubios, bajo de estatura y ancho de espaldas. Sus ojos, de un azul claro, eran vivos a veces, y melancólicos con frecuencia. La nobleza estaba escrita con rasgos inconfundibles en su frente despejada y generosa. Solo bebo agua, Mariscal, respondió. Excepto en el palacio de Luis XV, dijo el duque. Tuve el honor de comer allí con el señor conde, y aquella vez se dignó beber vino. Me traéis a la memoria un excelente recuerdo, señor Mariscal. En efecto, fue en el 1771. Era vino de Tokay de la cosecha imperial. Mariscal. Era hermano del que mi maestra Sala ha tenido el honor de verter en este momento en vuestra copa, señor conde, dijo Richelieu, inclinándose. El conde de Aga levantó el vaso a la altura de los ojos y lo miró a la luz de las velas. El vino brillaba en el vaso como un rubí líquido. Es cierto, señor Mariscal. Gracias. Y el conde pronunció la palabra gracias con un tono tan noble y grato, que los asistentes, electrizados, se levantaron a la vez, gritando. Viva su majestad. Es cierto, respondió el conde de Aga. Viva su majestad el rey de Francia. ¿No sois de mi opinión, Monsieur de la Perouse? Señor conde, respondió el capitán con el acento a la vez adurador y respetuoso del hombre que está acostumbrado a tratar con cabezas coronadas, he dejado al rey hace una hora, y el rey ha tenido tales bondades conmigo que nadie gritaría más alto que yo. Viva el rey. Lo que ocurre es que, como dentro de una hora he de tomar el coche de posta que me llevará al mar, donde me esperan los dos navíos que el rey pone a mi disposición, una vez que haya salido de aquí, os pediré permiso para gritar. Viva otro rey. Al que precisamente me gustaría mucho servir si no tuviese ya tan buen señor. Levantando su vaso, Monsieur de la Perouse saludó humildemente al conde de Aga. Ese saludo, dijo Madame Du Barry, sentada a la izquierda del mariscal, lo compartimos nosotros también. Pero sería preciso que el decano de esta reunión lo transmitiese al parlamento. «¿La proposición se dirige a vos, de Tabernay, o a mí?» Preguntó el mariscal. «Yo no lo creo», dijo un nuevo personaje, situado frente al cardenal Richelieu. «¿Qué es lo que no creéis, Monsieur de Cagliostro?» Dijo el conde de Aga, fijando su aguda mirada sobre su interlocutor. «No creo, señor conde», dijo de Cagliostro, inclinándose, «que Monsieur de Richelieu sea el mayor de nosotros». «Bien dicho», agregó el mariscal. «Según parece, el más viejo sois vos, de Tabernay». «Pues tengo ocho años menos que vos». «Nací en 1704», replicó el anciano caballero. «Infame», exclamó el mariscal. «Revelar mis ochenta y ocho años». «¿Pero de verdad tenéis ochenta y ocho años, señor duque?» Preguntó de Condorcet. «Dios mío, sí. El cálculo es fácil de hacer, y por lo mismo es indigno de una persona que cultiva el álgebra con la fortuna que vos, marqués. Pertenezco al otro siglo, el Gran Siglo, como ahora se le llama. Nací en 1696. Hermosa fecha». «Imposible». Replicó de la UNAI. «Si estuviese vuestro padre aquí, señor gobernador de la Bastilla, no diría que es imposible. Él me tuvo en pensión allí en 1714. El decano en este lugar, os lo aseguro, dijo de Fabras, es el vino que el conde te haga vierte en este momento en su vaso. Un tokai de ciento veinte años. Tenéis razón, Monsieur de Fabras, repuso el conde. A este tokai corresponde el honor de brindar por la salud del rey. «Un instante, señores», dijo de Cagliostro, hirguiendo por encima de la mesa su rostro deslumbrante de vigor y de inteligencia. «Ese honor lo reclamo yo». «¿Reclamáis el derecho de primogenitura sobre el tokai?» Replicaron a coro los invitados. «Naturalmente», dijo el conde con calma, «ya que fui yo quien precintó la botella». «¿Vos?» «Sí, yo, y precisamente el día en que Montecucoli ganó la gran batalla a los turcos. En el año 1664». Una gran carcajada acogió las palabras que de Cagliostro acababa de pronunciar con una gravedad imperturbable. «Según estas cuentas, Monsieur», dijo Madame du Barry, «tenéis alrededor de los 130 años, porque supongo que tendríais por lo menos 10 años, pues de otro modo os habría sido imposible llenar de vino una botella tan grande». Tenía más de 10 años cuando llevé a cabo esa operación, Madame, ya que, al día siguiente, tuve el honor de recibir de su majestad el emperador de Austria el encargo de felicitar a Montecucoli, quien, con la victoria de Saint-Gothard, había vengado la poca fortuna de despeque en eslabonía, en la jornada en que los infieles derrotaron brutalmente a los imperiales, mis amigos y mis compañeros de armas, allá por 15367. Con la misma frialdad que de Cagliostro, habló el conde de Haga. «Es lógico que tuvieseis entonces más de 10 años, dado que tomasteis parte en tan memorable batalla». «Una horrible derrota, señor conde». Dijo de Cagliostro, inclinándose. Menos cruel, sin embargo, que la derrota de Crecchi, agregó de Condorcet, sonriendo. Desde luego, Monsieur, repuso de Cagliostro, también sonriendo. La derrota de Crecchi fue una cosa horrible, pues no se derrotó únicamente a un ejército, sino a Francia entera. Pero debemos admitir que la derrota no fue una victoria muy leal por parte de Inglaterra. El rey Eduardo tenía cañones, circunstancia que Felipe de Valois ignoraba, o, más bien, se negó a creer cuando le advertí que con mis propios ojos había visto las cuatro piezas de artillería que Eduardo había comprado a los de Venecia. «Oh. Aparentó sorprenderse Madame Du Barry. ¿Conocisteis a Felipe de Valois?» «Madame, tuve el honor de ser uno de los cinco caballeros que le dieron escolta cuando abandonó el campo de batalla», respondió de Cagliostro. «Había llegado a Francia acompañando al viejo rey de Bohemia, que estaba ciego y que se hizo matar cuando le dijeron que todo estaba perdido. «Monsieuro», dijo de la Perouse, «no sabéis cuánto lamento que, en vez de asistir a la batalla de Crecchi, no estuvieseis presente en la de Actium». «¿Por qué, Monsieur?» «Porque hubieseis podido darme detalles náuticos que, a pesar de la hermosa narración de Plutarco, siempre he encontrado demasiado confusos». «¿Qué detalles, Monsieur? Me sentiría satisfecho si pudiese seros de utilidad». «¿Estabais allí?» «No, Monsieur. Me encontraba entonces en Egipto. Había recibido el encargo de la reina Cleopatra de organizar la biblioteca de Alejandría, cosa que yo podía hacer mejor que cualquier otro, ya que conocía personalmente a los mejores autores de la antigüedad». «¿Habéis visto a la reina Cleopatra, Monsieur de Cagliostro?» Gritó Madame du Barry. Raimond, conde de Montecucoli, general de los ejércitos de Austria, expulsó a los turcos de Hungría, consiguiendo, con la ayuda de los franceses, la victoria de Saint-Gottard. La Eslavonía, parte del Imperio Austriaco, situada entre el Drabe y el Danubio, la había anexionado, al mismo tiempo que una parte de Hungría, de Moldavia y de Transilvania, Solimán II al Imperio Turco. En 1529, el ejército turco llegó hasta Viena. Seguramente, Dumas hace alusión a la ciudad de Estek, entonces capital de Eslavonía. En efecto, no hubo en la batalla de Crecci, 1346, ninguna deslealtad por parte de los ingleses. La derrota de los franceses se debió a la injuria de Felipe VI de Valois, príncipe necio y fastuoso a la vez, no soñando más que con las cruzadas y rodeado de señores feudales dispuestos a traicionarle antes que enfrentarse con un soberano tan ilustre como Eduardo III. Crecci fue para éste una conquista de diez años de esfuerzo. Las lombardas y los arqueros ingleses, que despreciaban la caballería francesa, dispersaron a los ejércitos del rey de Francia. Después del asesinato de César, Antonio, exoficial protegido del dictador, instauró el segundo triunvirato con Lépido y con Octavio, nieto de una hermana del César. La nueva dictadura colectiva se repartió las providas romanas, pero la rivalidad entre Antonio y Octavio no había, sin embargo, desaparecido. Octavio tomó el pretexto de la inclinación de Antonio por Cleopatra para denunciar a su rival en la asamblea del pueblo. La guerra fue declarada a Cleopatra, quien, apoyada por Antonio, afrontó los ejércitos de Octavio en el cabo de Actium, siendo vencida. Como ahora os veo a vos, madame. ¿Era tan bella como se dice? Señora Condesa, ya sabéis que la belleza es relativa. Encantadora reina de Egipto, Cleopatra no hubiera podido ser en París más que una adorable modistilla. No habléis mal de las modistillas, señor Conde. Dios me libre. Así que Cleopatra era... Pequeña, menuda, viva, espiritual, de grandes ojos almendrados, nariz griega, dientes como perlas y una mano como la vuestra, señora. Una verdadera mano para sostener el cetro, ved aquí un diamante que ella me dio y que heredó de su hermano Ptolomeo. Ella lo llevaba en el pulgar. ¿En el pulgar? exclamó madame Dubarry. Sí. Era una moda egipcia. Y yo, según veis, apenas puedo hacerlo pasar por mi dedo melique. Y quitándose la sortija, la presentó a madame Dubarry. Era un magnífico diamante, que podía valer, tanto por su nitidez maravillosa como por su talla, que era perfecta, treinta o cuarenta mil francos. El diamante fue de mano en mano y volvió a Decagliostro, quien lo colocó tranquilamente en su dedo. Ah. Veo, dijo, que sois incrédulos. Incredulidad fatal que he tenido que combatir toda mi vida. Felipe de Valois no quiso creerme cuando yo le aconsejaba abrir una retirada a Eduardo. Cleopatra no me quiso creer cuando le dije que Antonio sería derrotado. Los troyanos no quisieron creerme cuando les dije, a propósito del caballo de madera. Cassandra está inspirada. Escuchadla. Pero eso es maravilloso, dijo madame Dubarry, muerta de risa. De verdad que jamás he visto a un hombre que sea a la vez tan serio y tan divertido como vos. Yo os aseguro, dijo Decagliostro, inclinándose hacia ella, que Jonathan era todavía más divertido que yo. Ah, aquel compañero encantador, hasta el punto de que, cuando fue muerto por Saúl, yo creí que me volvería loco. Si continuáis así, conde, dijo el duque de Richelieu, a quien vais a volver loco es al pobre de Tabernay, que tiene tanto miedo a la muerte y que os mira con ojos espantados, creyendoos inmortal. Veamos, francamente. ¿Lo sois o no? ¿Inmortal? Inmortal. Yo no sé nada de eso. Solo puedo afirmar una cosa. ¿Cuál? Preguntó de Tabernay, más ansioso que los otros oyentes del conde. Que he visto todas las cosas y he tratado a todos los personajes que he citado hace un momento. ¿Conocisteis en verdad a Montecucoli? Como os conozco a vos, Monsieur de Fabras, y aún más íntimamente, porque esta es la segunda o tercera vez que tengo el placer de veros, mientras que con aquel viví Casium. Casandra, hija de Priamo, rey de Troya, había recibido de Apolo el don de la profecía a cambio de sus favores. Casandra no cumplió los términos del contrato y, para vengarse, el dios enamorado hizo que las predicciones de Casandra no mereciesen crédito. Así, cuando el sitio de los griegos, provocado por el rapto de Helena, los troyanos no creyeron la profecía de Casandra, quien anunció que el gigantesco caballo de madera sería fatal a la ciudad, y Troya fue sometida por los soldados emboscados en el vientre del caballo año en la misma tienda. ¿Ya Felipe de Valois? Como tengo el honor de deciroslo, Monsieur de Condorcet. Pero, cuando él volvía a París, yo abandonaba Francia para regresar a Bohemia. ¿Cleopatra? ¿Cleopatra? Sí, señora condesa. Ya os he dicho que ella tenía los ojos negros, como vos. Y la garganta casi tan bella como la vuestra. Pero, conde, ¿sabéis cómo tengo la garganta? La tenéis parecida a la de Casandra, madame. Y para que nada falte a este parecido, ella tenía, como vos, o vos tenéis como ella, un pequeño lunar negro a la altura de la sexta costilla izquierda. Conde, creo que sois brujo. No, marquesa, dijo el mariscal de Richelieu, riendo. Soy yo quien se lo ha dicho. ¿Y vos cómo lo sabéis? El mariscal frunció los labios. Es un secreto de familia. Está bien, está bien, dijo madame Dubarry. En verdad, mariscal, que hay que ponerse una doble capa de maquillaje cuando se viene a vuestra casa. Y volviéndose hacia de Cagliostro, agregó. Verdaderamente, monsieur, tenéis el secreto de rejuvenecer, porque a la edad de tres o cuatro mil años, como vos declaráis, parecéis apenas de cuarenta. Sí, madame. Tengo el secreto para rejuvenecer. Oh, rejuvenecedme, entonces. No es necesario, madame. El milagro ya ha sido realizado. Se tiene la edad que se aparenta. Y todo lo más, vos tenéis treinta años. Eso es una galantería. No, madame, es un hecho. Explicaos. Es bien fácil. Habéis usado de mi procedimiento vos misma. ¿Cómo es eso? Habéis robado mi elixir. Yo. Vos, condesa. No lo habréis olvidado. Por ejemplo. Condesa, ¿os acordáis de una casa de la calle Saint Claude? ¿Os acordáis de haber ido a esa casa para cierto asunto concerniente a Monsieur de Sartines? ¿Os acordáis de haber rendido un servicio a uno de mis amigos, a José Bálsamo? ¿Os acordáis de que José Bálsamo os hizo el presente de un pomo de elixir, recomendándoos tomar tres gotas todas las mañanas? ¿Os acordáis de haber seguido su recomendación hasta el último año, la época en que el pomo se agotó? Si no os acordáis de todo esto, condesa, no sería un olvido, sino una ingratitud. Oh, Monsieur de Cagliostro, ¿me decís unas cosas? Que no son conocidas más que por vos. Lo sé bien. Pero ¿dónde estaría el mérito de ser brujo si no se supieran los secretos del prójimo? ¿Pero José Bálsamo tenía, como vos, la receta de ese admirable elixir? No, madame. Pero era uno de mis mejores amigos, y le di alguno de esos frasquitos. ¿Y le queda alguno? Lo ignoro. Hace tres años que el pobre Bálsamo desapareció. La última vez que le vi fue en América, en las orillas del río Oyo. Partía para una expedición a las montañas rocosas, y después he oído decir que murió allí. Veamos, veamos, conde, gritó el mariscal. Tregua de galanterías, por favor. El secreto, conde, el secreto. ¿Habláis en serio, monseur? Preguntó el conde de Haga. Muy en serio, siré. Perdón, quiero decir señor conde. Y de Cagliostro se inclinó con un gesto que demostraba que el error que acababa de cometer había sido voluntario. Así pues, dijo el mariscal, madame Duvary es demasiado vieja para ser rejuvenecida. No, en conciencia. Bien. Entonces voy a presentaros otro sujeto. He aquí a mi amigo de Tabernay. ¿Qué me decís de él? ¿No parece contemporáneo de Poncio Pilatos? Pero quizá es todo lo contrario, demasiado viejo para rejuvenecer. De Cagliostro contemplaba al varón, y dijo. No. Ah, mi querido conde, gritó Richelieu, si vos rejuvenecéis a ese, os proclamo discípulo de Medea, ¿lo deseáis? Preguntó de Cagliostro, dirigiendo la palabra al dueño de la casa y mirando atentamente a todo su auditorio. Todos asintieron. ¿Y vos también, Monsieur de Tabernay? Yo más que los demás, caramba, dijo el varón. Muy bien, es fácil. Deslizó sus dedos en un bolsillo y sacó una botellita de forma octogonal. Después tomó un vaso de cristal, todavía limpio, y vertió en él algunas gotas del licor que contenía el frasquito. Mezcló las gotas con la mitad de un vaso de champaña helado, y pasó la bebida así preparada al varón. Todos los ojos habían seguido hasta sus menores movimientos. Todas las bocas estaban anhelantes. El varón cogió el vaso, pero en el momento de llevárselo a la boca, se le vio dudar. Unos y otros, advirtiendo su duda, se rieron tan alegremente que de Cagliostro se impacientó. Despachadlo, varón, o vais a dejar perder un licor que vale 100 Luis Escaragota. Diablo. Dijo Richelieu, intentando bromear. Esto es algo distinto del vino de Tokay. Hija del rey de la cólquida, esta célebre maga se prendó de Hassan, que se había unido a los argonautas para arrebatarle el toison de oro a Frixus. Huyó con Hassan, llevándose el toison de oro, y ya en el país de aquel, rejuveneció al padre de su esposo. ¿Es preciso, pues, beberlo? Preguntó el varón, casi temblando. ¿O pasar el vaso a otro, Monsieur? Por lo menos que el elixir aproveche alguno. Dadmelo, dijo el duque de Richelieu, extendiendo hacia él su mano. El varón olió el vaso y, decidido sin duda por el olor vivo y balsámico y por el hermoso color rosado que las pocas gotas de elixir habían comunicado al champaña, se apresuró a beberse el licor mágico. En el mismo momento pareció como si un terrible estremecimiento sacudiese todo su cuerpo e hiciese afluir a su epidermis toda la sangre vieja y lenta que circulaba por sus venas, desde los pies al corazón. Su arrugada piel se estiró, sus ojos, perezosamente cubiertos por el velo de los párpados, se dilataron de manera espontánea. La pupila se tornó viva y grande, el temblor de sus manos dejó lugar a un aplomo nervioso, su voz se afirmó, sus rodillas recobraron la elasticidad de los más bellos días de su juventud, y se robustecieron sus riñones, como si el licor, al bajar, hubiera regenerado su cuerpo de uno a otro extremo. Un grito de sorpresa, de estupor, de admiración, retumbó en la sala. De Tabernay, que comía con las encías, se sintió hambriento. Cogió con vigorosa decisión plato y cuchillo y se sirvió una ración de estofado que tenía a su izquierda. Y mientras parecía triturar los huesos de perdiz, aseguró que le renacían sus dientes de veinte años. Comió, rió, bebió y gritó de alegría por espacio de media hora, durante la cual los convidados le contemplaban estupefactos. Luego, poco a poco, bajó como una lámpara en la cual el aceite empieza a faltar. Fue primero su frente, donde los antiguos pliegues, por un instante desaparecidos, ofrecieron nuevas arrugas, y sus ojos se velaron y oscurecieron. Perdió el gusto. Después, su espalda se encordó. Su apetito había desaparecido. Sus rodillas volvieron a temblar. Oh. Gimió. Y bien. Inquirieron todos los invitados. Y bien. Adiós a la juventud. Y exhaló un profundo suspiro, seguido de dos lágrimas que humedecieron sus párpados. Instintivamente, ante este triste aspecto de viejo rejuvenecido, primero, y vuelto a envejecer después. Ante este transitorio retorno de juventud, un suspiro igual al de de Tabernay salió del pecho de cada invitado. Es muy simple, señores, dijo de Cagliostro. Solo he vertido en la copa del varón treinta y cinco gotas del elixir de vida, y por eso solo ha rejuvenecido treinta y cinco minutos. Oh, un poco más. Un poco más. Pidió el anciano, con avidez. No, Monsieur. Porque una segunda prueba es casi seguro que podría mataros, respondió de Cagliostro. De todos los invitados, era Madame du Bárbila que, conociendo la virtud del elixir, había seguido con mayor curiosidad los detalles de la escena. A medida que la juventud y la vida dilataban las arterias del viejo de Tabernay, la mirada de la condesa seguía en ellas la progresión de la juventud y la vida. Reía y aplaudía, y se rejuvenecía también contemplándole. Cuando el éxito del brebaje llegó a su apogeo, la condesa estuvo a punto de arrojarse sobre de Cagliostro para arrancarle el maravilloso frasquito. Pero, al ver que de Tabernay había envejecido más rápidamente que había rejuvenecido, dijo con tristeza. Ahí, bien se ve que todo es vanidad, todo es quimera. El secreto maravilloso ha durado 35 minutos. Es decir, repuso el conde de Aga, que para concedernos una juventud de dos años sería necesario beber un río. Todos se rieron con la ocurrencia. No, dijo de Condorcet. El cálculo es simple. A 35 gotas por 35 minutos, sería una miseria de 3.153.006 gotas lo que haría falta beber para permanecer joven durante un año. Una inundación, dijo de la Perouse. Y sin embargo, según vuestra opinión, Monsieur, no ha ocurrido así conmigo, puesto que una botellita cuatro veces más grande que vuestro pomo, y obsequio de vuestro amigo José Bálsamo, ha bastado para detener en mí la marcha del tiempo durante 10 años. Justamente, madame. Y únicamente vos habéis puesto el dedo en la misteriosa realidad. El hombre que ha envejecido, y envejecido demasiado, tiene necesidad de esta cantidad para que se produzca un efecto inmediato y poderoso. Pero una mujer de 30 años como vos, madame, o un hombre de 40 años, como tenía yo cuando ambos comenzamos a beber el elixir de la vida, esta mujer o este hombre, llenos aún de días y de juventud, no tienen necesidad más que de beber 10 gotas de este líquido en cada período de decadencia para encadenar eternamente la juventud y la vida al grado de encanto y energía que en ese momento poseen. ¿A qué llamáis vos los períodos de la decadencia? Preguntó el Conde de Haga. Los períodos naturales, señor Conde. Normalmente, las fuerzas del hombre crecen hasta los 35 años. Llegado ahí, permanecen estacionarias hasta los 40. A partir de los 40 comienzan a decrecer, pero casi imperceptiblemente, hasta los 50. Entonces los períodos se aproximan y se precipitan hasta el día de la muerte. En estado de civilización, es decir, cuando el cuerpo ha sido gastado por los excesos, por las preocupaciones y las enfermedades, el crecimiento se detiene a los 30 y la decadencia comienza a los 35. Entonces, sea un hombre del campo o un hombre de ciudad, es preciso actuar sobre la naturaleza en el momento en que se encuentra estacionaria, a fin de oponerse a su movimiento de decadencia en el mismo instante en que comience a producirse. El que, conociendo los secretos como yo, sepa combinar el ataque de modo que sorprenda y detenga la decadencia, éste vivirá como yo, siempre joven, o por lo menos lo bastante joven para lo que necesite hacer en este mundo. —¡Dios mío! —exclamó la condesa—. —¿Por qué, entonces, ya que erais dueño de elegir vuestra edad, no habéis escogido 20 años en lugar de 40? —¿Por qué, señora condesa? —dijo sonriendo de cagliostro—, siempre me ha convenido más ser un hombre de 40 años sano y completo que un joven incompleto de 20 años. —¡Oh! —exclamó la condesa—. Y es indudable, madame, continuó de cagliostro, que a los 20 años se agrada a las mujeres de 30, y a los 40 se domina a las mujeres de 20 y a los hombres de 60. —Me doy por vencida, monsieur, dijo la condesa. —Por otra parte, ¿cómo discutir con una prueba tan viva? —Entonces, dijo, con tono plañidero, de Tabernay, yo estoy condenado. He llegado demasiado tarde. —El duque de Richelieu ha sido más hábil que vos, manifestó de la perouse, con su franqueza de marino, y yo siempre oí decir que el mariscal poseía cierta receta. —Es un rumor que las mujeres han propalado, dijo, riéndose, el conde de Haga. —¿Es eso una razón para no creer en ello, duque? —preguntó madame Dubarry. El viejo mariscal enrojeció, él, que casi nunca enrojecía, y dijo a continuación. —¿Quieren saber entonces en qué consiste mi receta? —Sí, queremos saberlo. —En cuidarme. —¡Oh, oh! —exclamó la asamblea. —Eso es todo, dijo el mariscal. —Yo contestaría a esa receta, respondió la condesa, si no acabara de ver el efecto de la de Monsieur de Cagliostro. —Pero tened cuidado, brujo. No he terminado con mis preguntas. —¡Hacedlas, señora, hacedlas! —¿Decís que cuando hicisteis por primera vez uso de vuestro elixir teníais cuarenta años? —Sí. —¿Y que después de esa época, es decir, después del sitio de Troya? —Un poco antes, madame. —Confíeme. —¿Habéis conservado vuestros cuarenta años? —Lo estáis viendo. —Entonces, ¿vos nos probáis, Monsieur, dijo de Condorcet, más que lo que vuestra teoría demuestra? —¿Y qué os pruebo yo, señor Marqués? —Vos nos probáis, no solamente la perpetuación de la juventud, sino la conservación de la vida. Porque si teníais cuarenta años cuando la guerra de Troya, es que jamás habéis muerto. —Es verdad, señor Marqués. Yo no he muerto jamás, os lo confieso humildemente. —Sin embargo, vos no sois invulnerable como Aquiles, y esto no pasa de ser una inexacta comparación, puesto que al invulnerable Aquiles lo mató París, hiriéndole con una flecha en el talón. —No, no soy invulnerable, y con gran disgusto mío, dijo de Cagliostro. —Entonces, ¿podéis ser asesinado, podéis morir de muerte violenta? —Ay, sí. —¿Cómo habéis hecho, pues, para escapar a los accidentes durante tres mil quinientos años? —Es una suerte, señor Conde. —Lo veréis si seguís mi razonamiento. —Lo seguiré. —Lo seguimos. —Sí, sí, repitieron todos los convidados. Y con señales de interés manifiesto, cada uno se acodó sobre la mesa y se puso a escuchar. La voz de Monsieur de Cagliostro rompió el silencio. —¿Cuál es la primera condición de la vida? Dijo, al tiempo que desplegaba, con gesto elegante y fácil, dos hermosas manos blancas cargadas de sortijas, entre las cuales la de la reina Cleopatra brillaba como la estrella polar. —La salud, no es así. —Sí, cierto, respondieron todas las voces. —¿Y la condición de la salud es? —El régimen, dijo el Conde de Haga. —Tenéis razón, señor Conde. Es el régimen lo que asegura la salud. Y bien, porque estas gotas de mielixir no pueden constituir el mejor régimen posible. —¿Quién lo sabe? —Vos, Conde. —Sí, sin duda, pero, pero no otros, dijo Madame Edu Barry. —Esto, Madame, es una pregunta que trataremos de inmediato. Yo siempre he seguido el régimen de mis gotas, y como son la mejor realización del sueño eterno de los hombres de todos los tiempos, como son lo que los antiguos buscaban bajo el nombre de Agua de Juventud, lo que los modernos han buscado bajo el nombre de Elixir de Vida, he conservado constantemente mi juventud y, en consecuencia, mi salud y mi vida. —Está claro. —Sin embargo, todo se gasta, Conde, y el más hermoso cuerpo igual que los otros. —El de París como el de Vulcano, dijo la Condesa. —¿Sin duda habéis conocido a París, Monsieur de Cagliostro? —Exactamente, Madame. Era un fuerte y atractivo muchacho, pero no mereció que Homero dijese que las mujeres morían por él. En primer lugar, era Pelirrojo. —¿Pelirrojo? —¡Qué horror! —dijo la Condesa. —Por desgracia, añadió de Cagliostro, —Elena no era de vuestra opinión, señora. Pero volvamos a nuestro Elixir. —Sí, sí, clamaron todas las voces. —¿Vos pretendéis, pues, Monsieur de Tabernay, que todo se gasta? —Sea. —Pero vos sabéis también que todo se reajusta, todo se regenera o se reemplaza. El famoso cuchillo de San Humberto, que tantas veces ha cambiado de hoja y empuñadura, es un ejemplo, porque, a pesar de ese doble cambio, continúa siendo el cuchillo de San Humberto. El vino que conservan en su celda los monjes de Heidelberg es siempre el mismo vino, y sin embargo, se vierte cada año en el gigantesco tonel de la nueva cosecha. De ese modo el vino de los monjes de Heidelberg es siempre claro, vivo y sabroso, mientras que el vino precintado por Opimus y yo en ánforas de barro era, cien años después, cuando traté de beberlo, un barro espeso, que seguramente se podía comer, pero que no podía beberse. Así pues, en vez de seguir el ejemplo de Opimus, he adivinado el que debían dar los monjes de Heidelberg. Me entretuve vertiendo cada año nuevos elementos encargados de regenerar los viejos. Todas las mañanas, un átomo joven y fresco ha reemplazado en mi Opimus, cónsul romano, año 121 a.C. En el año que gobernó, la cosecha de vino se consideró la más extraordinaria. La sangre, en mi carne y en mis huesos a la molécula usada e inerte. He reanimado los detritus mediante los cuales el hombre vulgar ve invadir insensiblemente toda la masa de su ser. He reforzado a todos los soldados que Dios dio a la naturaleza humana para defenderse contra la destrucción, soldados que las criaturas vulgares de forma no dejan paralizar en el ocio. Les he empujado a un trabajo continuo, que facilitaba, que ordenaba la introducción de un estimulante siempre nuevo. Y así resulta, de este estudio asiduo de la vida, que mi pensamiento, mis gestos, mis nervios, mi corazón, mi alma, no han olvidado sus funciones, y como todo se encadena en este mundo, como siempre tienen mayor éxito en una empresa los que se dedican por completo a la misma, me he encontrado mucho más hábil que los demás para evitar los peligros de una existencia de 3.000 años, y eso porque he conseguido asimilar, de todo cuanto ocurre, tal experiencia que preveo los riesgos, los peligros de cualquier posición. Por lo tanto, no conseguiríais hacerme entrar en una casa a punto de derrumbarse. Desde luego que no. He visto demasiadas casas para que a la primera ojeada no distinga las buenas de las malas. No me haréis acompañar en la caza a un hombre que use con torpeza su ar. Desde Céfalo, que mató a su esposa Procris hasta el regente, que hizo saltar el ojo del príncipe, he visto demasiados torpes en mi vida. No conseguiríais que ocupase, en la guerra, tal o cual puesto que cualquier recién llegado aceptaría, puesto que en un instante habría calculado todas las líneas rectas y todas las líneas parabólicas que conducen de una manera fatal a ese lugar. Me diréis que es difícil prevenirse contra una bala perdida. Por favor, no hagáis gestos de incredulidad, porque después de todo estoy aquí como una prueba viva. No os digo que sea inmortal. Os digo solamente que sé lo que nadie sabe, es decir, evitar la muerte cuando viene de una manera accidental. Por ejemplo, por nada del mundo me quedaría un cuarto de hora aquí con Monsieur de la Unai, quien en estos momentos piensa que, si me tuviese en una de las mazmorras de la Bastilla, experimentaría mi inmortalidad con ayuda de mi hambre. Tampoco me quedaría con Monsieur de Condorcet, porque en este momento piensa poner en mi vino el contenido del anillo que lleva en el índice de la mano izquierda. Y lo que contiene es veneno. Todo, naturalmente, sin mala intención, sino para satisfacer una curiosidad científica, para saber, simplemente, si yo moriría. Los dos personajes que el conde de Cabliostro acababa de nombrar hicieron un movimiento. Confesadlo con valor, Monsieur de la Unai. Después de todo, no estamos en una corte de justicia, y por lo tanto no se castiga a la intención. Veamos, habéis pensado en lo que acabo de decir. Y vos, Monsieur de Condorcet, tenéis en ese anillo un veneno que desearíais hacerme probar en nombre de vuestra muy amada señora la ciencia? A fe mía, dijo Monsieur de la Unai, riendo y roborizándose, reconozco que tenéis razón, señor conde. Pero esta locura me pasó por la cabeza precisamente en el mismo momento en que me acusabais. Y yo, dijo de Condorcet, no seré menos franco que Monsieur de la Unai. Efectivamente, he pensado que si probáis lo que tengo en mi sortija no daría un cobre por vuestra inmortalidad. En el mismo instante, un grito de admiración partió de la mesa. Todo daba la razón, no a la inmortalidad, sino a la penetración del conde de Cagliostro. Ved bien, dijo tranquilamente de Cagliostro, ved bien como lo he adivinado. Céfalo, príncipe de Tesalía y esposo de Procrís, princesa ateniense de una gran belleza. Durante una cacería atravesó a su mujer con su jabalina y se suicidó de desesperación. Al fin, es a esto mismo a lo que se debe llegar. El hábito de vivir me ha revelado, a la primera ojeada, el pasado y el futuro de la gente que veo. Mi infalibilidad sobre este punto es tal que se extiende a los animales, a la materia inerte incluso. Si subo a un carruaje, veo en el grío de los caballos y en el rostro del cochero si volcaremos o si me arrastrarán. Si embarco en un navío, adivino si el capitán será un ignorante o un testarudo y, por consiguiente, si podrá o no querrá hacer la maniobra necesaria. Evito, entonces, al cochero y al capitán, y abandono los caballos y el navío. No niego el azar, pero lo limito. En lugar de dejar correr cien suertes, como hace todo el mundo, yo evito noventa y nueve y desconfío de la número cien. He aquí de lo que me ha servido haber vivido tres mil años. Entonces, dijo riendo de la perouse, en medio del entusiasmo o de la desaprobación que originaron las palabras de Monsieur de Cagliostro, entonces, mi querido profeta, deberíais venir conmigo hasta las naves con las cuales debo dar la vuelta al mundo. Me rendiríais un estimable servicio. De Cagliostro no respondió. Señor Mariscal, continuó riendo el navegante, puesto que el conde de Cagliostro, y yo le comprendo, no quiere abandonar tan buena compañía, es preciso que me permitáis que lo haga yo. Perdonadme, señor conde de Haga. Perdonadme, madame, pero han dado las siete y he prometido al rey estar en la bastilla a las siete y cuarto. Ahora, y puesto que al conde de Cagliostro no le tienta el venir a mis navíos, que me diga al menos lo que me ocurrirá de Versalles a Brest. De Brest al polo se lo dispenso, porque es asunto mío, pero, por Dios, de Versalles a Brest si me debe informar. De Cagliostro miró una vez más a de la Perouse, y de un modo tan melancólico, con un aire tan dulce y triste a la vez, que la mayor parte de los convidados quedaron extrañamente impresionados. Pero el navegante no notaba nada y se despedía de los convidados. Los criados le ayudaron a ponerse una pesada opalanda de pieles, y madame Durbarri deslizó en su bolsillo alguno de esos exquisitos cordiales que son tan dulces para el viajero, a los cuales, sin embargo, él no presta nunca atención y que le recuerdan a los amigos ausentes durante las largas noches de marcha en medio de un frío glacial. De la Perouse, siempre riendo, saludó respetuosamente al conde de Haga y tendió la mano al viejo mariscal. —Adiós, mi querido de la Perouse, le dijo el duque de Richelieu. —No, señor duque. Hasta la vista, repuso de la Perouse. —En verdad se diría que parto para la eternidad. Todo el mundo lo hace después de todo. Cuatro o cinco años de ausencia no son motivo para decirse adiós. —Cuatro o cinco años. —gritó el mariscal. —Eh, señor. ¿Por qué no decís cuatro o cinco siglos? —Los días son años a mi edad. Adiós os digo yo. —Va, preguntadle al adivino, dijo de la Perouse, riéndose. —Él os prometerá veinte años todavía. —¿No es así, Monsieur de Cagliostro? —Ah, señor conde, ¿cómo no me habéis hablado antes de vuestras mágicas gotas? A cualquier precio que fuera habría embarcado un tonel en el astrolabe. —Es el nombre de mi navío, señores. —Madame, todavía un beso en vuestra hermosa mano, la más hermosa que, estoy seguro, encontraré a mi vuelta. —Hasta la vista. Y salió. De Cagliostro seguía guardando el mismo silencio de mal augurio. Se oían los recios pasos del capitán en los peldaños de la escalinata exterior, y su voz siempre alegre en el patio, así como sus últimos cumplidos a las personas reunidas para verle. Después se oyó como las monturas sacudían las colleras, la portezuela de la silla se cerró con un ruido seco, y las ruegas rechinaron sobre el pavimento empedrado de la calle. De la Perouse acababa de dar el primer paso de ese viaje misterioso y del cual no debía volver. Cada uno escuchaba, y cuando ya no se oyó nada, todas las miradas se concentraron, como movidas por una fuerza superior, sobre de Cagliostro. Había en aquel momento, en los rasgos del hombre, una iluminación profética que hizo sentir escalofríos a los convidados. Un silencio extraño se prolongó durante algunos instantes. El conde de Aga lo rompió. —¿Por qué no le habéis respondido? Esta pregunta era la expresión de la ansiedad general. De Cagliostro se estremeció como si, al oírla, le hubiesen arrancado de su contemplación. —¿Por qué? —replicó el conde—, habría tenido que decirle una mentira o una crueldad. —¿Cómo es eso? —¿Por qué habría tenido que decirle? —Monsieur de la Perouse, el duque de Richelieu ha tenido razón al deciros adiós y no hasta la vista. —¡Diablos! —exclamó Richelieu, palideciendo. —Monsieur de Cagliostro, ¿qué es lo que decís de Monsieur de la Perouse? —Tranquilizaos, señor Mariscal, repuso vivamente de Cagliostro. —No es a vos a quien concierne este augurio tan triste. —¿Cómo? —preguntó Madame Du Barry. —¿El pobre de la Perouse, que acaba de besarme la mano? —No solamente no os la besará más, Madame, sino que no volverá a ver a ninguno de los que se ha despedido esta tarde, dijo de Cagliostro, observando atentamente su vaso lleno de agua, en el cual, por la forma en que estaba colocado, se juntaban dos conchas luminosas de un color ópalo, y cortadas transversalmente por las sombras de los objetos circundantes. Un grito de asombro salió de todas las bocas. —La conversación había llegado al punto en que cada minuto extrema el interés. —Se hubiera dicho, al ver el gesto grave, solemne y casi ansioso con que se interrogaba a Cagliostro con la voz y con los ojos, que se trataba de predicciones infalibles de un antiguo oráculo. —En medio de esta preocupación, Monsieur de Fabras, resumiendo el sentimiento general, se puso en pie, hizo un gesto y fue de puntillas a ver si en la antecámara algún criado les espiaba. —Pero como ya hemos dicho, era una casa bien llevada la del mariscal de Richelieu, y Monsieur de Fabras sólo encontró en la antecámara a un viejo intendente que, severo como un centinela en un puesto perdido, defendía los límites del comedor a la hora solemne del postre. —Volvió, pues, a su lugar y se sentó haciendo una señal a los invitados de que estaban completamente solos. —En este caso, dijo Madame du Barry, respondiendo a la seguridad de Monsieur de Fabras como si hubiera emitido en voz alta su juicio, en ese caso, contadnos lo que le espera al pobre de la Perouse. De Cagliostro movió la cabeza. —Veamos, veamos, Monsieur de Cagliostro, dijeron los caballeros. —Sí, os lo rogamos. —Bien. Monsieur de la Perouse parte, como él ha dicho, con la intención de dar la vuelta al mundo y continuar los viajes de Cook, del pobre Cook, que, como sabéis, fue asesinado en las Islas Sandwich. —Sí, sí lo sabemos, dijeron todos, más con la cabeza que con la voz. —Todo presagia un feliz éxito en la empresa, pues Monsieur de la Perouse es un buen marino. —Por otra parte, el rey Luis XVI le ha trazado con habilidad el itinerario. —Sí, interrumpió el conde de Haga, el rey de Francia es un hábil geógrafo, ¿no es cierto, Monsieur de Condorcet? —Más hábil geógrafo de lo que conviene a un rey, respondió el marqués. —Los reyes no deberían conocer todo más que en la superficie. —Entonces es posible que se dejasen guiar por los hombres que conocen el fondo. —Es una lección, señor marqués, dijo sonriendo el conde de Haga. —De Condorcet, que enrojeció al oír las últimas palabras, dijo. —Oh, no, señor conde. Es una simple reflexión, una generalidad filosófica. —¿Entonces se va? —preguntó Madame Duvary, empeñada en romper toda conversación particular y que pudiera desviar del camino que había tomado la conversación general. —Parte de viaje, repuso de Cagliostro, pero no creáis, por muy inmediato que os haya parecido, que va a partir tan pronto. Yo le veo perdiendo mucho tiempo en Brest. —Es una desgracia, dijo de Condorcet. Es la época de hacerse a la mar, y resulta un poco tarde para ello. Habría sido mejor en febrero o marzo. —Oh, no le reprochéis estos dos o tres meses, Monsieur de Condorcet, porque por lo menos, durante ese tiempo, tendrá vida y esperanza. —Se le ha dado buena compañía, supongo, dijo Richelieu. —Sí, repuso de Cagliostro. El que manda el segundo navío es un oficial distinguido. Pero es joven todavía y audaz. Por desgracia es un valiente. —¿Por desgracia? —Eso. —Un año después, busco a este amigo y ya no lo encuentro, dijo de Cagliostro con inquietud y mirando su vaso. —¿Ninguno de ustedes es pariente o allegado del señor de Langle? —No. —¿Nadie lo conoce? —No. —Pues bien. La muerte comenzará por él. Ya no lo veo. Un murmullo de espanto se escapó del pecho de los asistentes. —¿Pero él, él, de la perouse? Preguntaron muchas voces angustiadas. —Navega, desembarca, vuelve a embarcar. Un año, dos años de navegación feliz. Se reciben noticias. Y después... Los años pasan. —¿Y qué? —El océano es grande, el cielo está sombrío. Aquí y allá aparecen tierras inexploradas. Acá y allá figuras espantosas, como los monstruos del archipiélago griego, acechan al navío, que huye perdido en las nieblas por entre los arrecifes, llevado por la corriente, y al fin la tempestad. La tempestad es más hospitalaria que la costa. Después fuegos siniestros. —Oh, de la perouse, de la perouse. Si tú pudieras oírme, yo te diría. Tú partes, como Cristóbal Colón, para descubrir un mundo. De la perouse. Desconfía de las islas desconocidas. De Cagliostro enmudeció. Un escalofrío glacial se apoderó de la asamblea mientras en el ambiente vibraban todavía las últimas palabras. —¿Pero por qué no le ha advertido? Preguntó, apenado, el conde de Haga, sufriendo como los demás la influencia de este hombre extraordinario que trastornaba los corazones a voluntad. —Sí, sí, dijo Madame Du Barry. ¿Por qué no correr, por qué no alcanzarle? La vida de un hombre como de la perouse bien vale un correo, mi querido mariscal. El mariscal comprendió y se levantó un poco para tocar la campanilla. De Cagliostro extendió el brazo y el mariscal volvió a caer en su sillón. —¡Ay! Continuó de Cagliostro. Todo aviso sería inútil. El hombre aunque prevea su destino, no lo cambia. —De la perouse se habría reído si hubiese oído mis palabras, como vieron los hijos de Príamo cuando profetizaba Casandra. —Pero ved cómo vos mismo os reiréis, señor conde de Haga, y la risa se contagiará a vuestros compañeros. —No, no os contengáis, Monsieur de Fabras. Nunca he encontrado un auditorio crédulo. —Nosotros creemos. Gritaron Madame Du Barry y el anciano duque de Richelieu. —Yo creo, murmuró de Tabernay. —Yo también, dijo cortésmente el conde de Haga. —Sí, repuso de Cagliostro, vos creéis, pero creéis porque se trata de Monsieur de la perouse, pero si se tratase de vos no creeríais. —Oh. Estoy seguro. —Confieso que lo que me haría creer, dijo el conde de Haga, sería que Monsieur de Cabliostro hubiera dicho a de la perouse. —Guardaos de las islas desconocidas. Y quizá se guardaría de ellas. Siempre sería un aviso. —Yo os aseguro que no, señor conde, y si me hubiera creído, ved lo que esta revelación habría tenido de horrible para él. —Entonces, en medio del peligro y ante el aspecto de estas islas desconocidas, que deberán serle fatales, el desgraciado, convencido de mi profecía, hubiera sentido aproximársele la muerte que le amenaza, sin poderla evitar. —Entonces no sería una muerte. Serían mil muertes las que él habría sufrido, porque es sufrir mil muertes marchar en la sombra con la desesperación como única compañera. —La esperanza que le hubiera arrancado, y pensadlo bien, es el último consuelo que cualquier desgraciado guarda bajo el cuchillo, incluso cuando el cuchillo le toca, cuando siente la mordedura del acero, cuando su sangre corre. —Incluso cuando ve que se extingue, él. La Perou se cesó de comunicarse con los demás en 1778. En 1827, el capitán Dillon encontró los restos de los barcos Boussole y Astrolabe en una de las islas Banicoro, en Oceania. —Un hombre aún espera. —Es verdad, dijeron en voz baja algunos de los asistentes. —Sí, continuó de Condorcet. El velo que cubre el fin de nuestra vida es el único bien real que Dios ha hecho al hombre sobre la tierra. —En fin, sea lo que fuere, dijo el conde de Haga. Pero si yo llegara a oír decir a un hombre como vos. Desconfiad de tal hombre o tal cosa, tomaría el aviso por bueno y agradecería al consejero. De Cagliostro movió dulcemente la cabeza, acompañando este gesto con una triste sonrisa. —De verdad, Monsieur de Cagliostro, continuó el conde. Advertidme y os lo agradeceré. —¿Queréis que os diga a vos lo que no he querido decirle de la Perouse? —Lo deseo. De Cagliostro hizo un movimiento como si fuese a hablar, pero se detuvo durante unos instantes, al cabo de los cuales añadió. —Oh, no, señor conde. Os lo suplico. De Cagliostro, al tiempo que denegaba con la cabeza, murmuró. —Nunca. —Cuidado, dijo el conde con una sonrisa, porque entonces seré otro incrédulo. —Vale más la incredulidad que la angustia. Monsieur de Cagliostro, advirtió con seriedad el conde, olvidáis una cosa. —¿Cuál? —preguntó respetuosamente el profeta. —Que si bien ciertos hombres pueden, sin inconveniente alguno, ignorar su destino, hay otros que tendrían necesidad de conocer el porvenir, por la razón de que su destino no sólo les importa a ellos, sino a millones de hombres. —Entonces, dijo de Cagliostro, dadme una orden. No haré nada sin una orden. —¿Qué queréis decir? —Que vuestra majestad me lo ordene, dijo de Cagliostro en voz baja, y obedeceré. —Os ordeno revelarme mi destino, Monsieur de Cagliostro, volvió a decir el rey, con una majestad llena de cortesía. Al mismo tiempo, y como el conde de Aga acababa de dejarse tratar como un rey y había roto el incógnito, al dar una orden, el duque de Richelieu se acercó a saludar al príncipe, a quien dijo, tras una gran reverencia. —Gracias por el honor que el rey de Suecia ha hecho a mi casa, siré. Que a vuestra majestad le plazca tomar el puesto de honor. Desde este momento no puede pertenecer más que a vos. —Continuemos, continuemos como estamos, señor mariscal, y no perdamos una palabra de lo que el conde de Cagliostro va a decirnos. —A los reyes no se les dice la verdad, siré. —Va, yo no estoy en mi reino. Volved a tomar vuestro lugar, señor duque. Hablad, Monsieur de Cagliostro. No os podéis evadir. —De Cagliostro fijó los ojos en su vaso. Globos parecidos a los que atraviesan el champaña subían del fondo a la superficie, y el agua atraída por su poderosa mirada, parecía que se agitase bajo el influjo de su voluntad. —Siré, decidme lo que queréis saber, dijo de Cagliostro. Estoy dispuesto a complaceros. Decidme de qué muerte moriré. —De un disparo, siré. —Los ojos de Gustavo resplandecieron. —Ah, en una batalla, dijo. La muerte de un soldado. Gracias, Monsieur de Cagliostro, cien veces gracias. Ah, preveo batallas, y Gustavo Adolfo y Carlos XII me han enseñado cómo muere un rey de Suecia. De Cagliostro bajó la cabeza sin responder. El conde de Aga frunció las cejas, murmurando. —Entonces, entonces, ¿no se producirá ese disparo en una batalla? —No, siré. —¿En una sedición? —Sí, también es posible. —Tampoco será en una sedición. —¿Pues dónde ocurrirá eso? —En un baile, siré. El rey enrojeció, y de Cagliostro, que se había levantado, se volvió a sentar y ocultó la cabeza entre sus manos. Palidecieron todos los que rodeaban al autor de la profecía y al que era objeto de ella. Monsieur de Condorcet se aproximó al vaso de agua en el que el adivino había leído el siniestro augurio, lo tomó por debajo, lo levantó a la altura de sus ojos y examinó minuciosamente sus brillantes facetas y el misterioso contenido. Su inteligente mirada, fría y escrutadora, parecía buscar en el doble cristal, sólido y líquido, la solución de un problema que su razón reducía al valor de una especulación puramente física. Efectivamente, el sabio sondeaba la profundidad, las refracciones luminosas y los juegos microscópicos del agua. Y se preguntaba cuál podría ser la causa de todo, la causa y el pretexto de un charlatanismo vertido sobre hombres de la valía de los que rodeaban la mesa, y por un hombre al cual no se podía negar un aspecto fuera de lo corriente. Sin duda no encontró la solución de su problema, porque cesó de examinar el vaso, lo colocó sobre la mesa, y, en medio del estupor que originó el pronóstico de Monsieur de Cagliostro, dijo. Bueno, yo rogaría a nuestro ilustre profeta que interrogase su espejo mágico. Por desgracia, añadió, yo no soy un señor poderoso, no tengo órdenes que dar, y mi oscura vida no pertenece a millones de hombres. Monsieur, dijo el conde de Aga, vos mandáis en nombre de la ciencia y vuestra vida no solamente importa a un pueblo, sino a la humanidad. Gracias, señor conde, pero quizá vuestra opinión sobre el particular no es la de Monsieur de Cagliostro. Este volvió a levantar la cabeza, como hace un corcel al sentirse espoleado. Gustavo trató de restablecer la autoridad real, debilitada por la nobleza y el senado. Forzó a la dieta a aceptar el acta de unión y de seguridad, y la nobleza conspiró abiertamente. Durante un baile de máscaras de la corte recibió un pistoletazo y murió a los quince días del atentado. Si lo es, marqués, dijo con un principio de irritabilidad nerviosa, que en tiempos más antiguos se habría atribuido a la influencia del dios que le atormentaba. Si lo es. Vos sois un señor poderoso del reino de la inteligencia. Veamos, miradme de frente. ¿Queréis también, deseáis en verdad que os haga una predicción? De verdad, señor conde, repuso de Condorcet. Os lo juro por mi honor. De verdad. Bien, marqués, dijo de Cagliostro con voz ronca. Y bajando los párpados añadió. Vos moriréis del veneno que hay en esa sorcija que tenéis en el dedo. ¿Vos moriréis? ¿Y si lo tiro? Interrumpió de Condorcet. Tiradlo. ¿Concesáis que es así de fácil? Tiradlo, os digo. Oh, sí, marqués. Gritó Madame Du Barry. Por favor, tirad ese maldito veneno. Arrojadlo aunque no sea más que para dejar por mentiroso a este siniestro profeta que nos atormenta con sus profecías. Porque si lo tiráis no podrá envenenaros, y como es lo que Monsieur de Cagliostro pretende, entonces le dejaremos por embustero. La señora condesa tiene razón, dijo el conde de Aga. Bravo, condesa, dijo Richelieu. Vamos, marqués, arrojad ese veneno. Además, ahora que sé que lleváis en la mano la muerte de un hombre, temblaría cada vez que brindásemos juntos. La sorcija puede abrirse sola y, dos vasos que se entrechocan están demasiado cerca el uno del otro, dijo de Tabernay. Tiradlo, marqués, tiradlo. Es inútil, aseguró, con la mayor tranquilidad. De Cagliostro. Monsieur de Condorcet no lo hará. No, dijo el marqués, no lo haré, es verdad, y no porque trate de ayudar al destino, sino porque Cabanis me ha preparado este veneno, que es único, una sustancia solidificada por efecto de un azar que seguramente no se repetiría si lo tirase. He aquí porque no pienso hacerlo. Daos por ganador si lo deseáis, Monsieur de Cagliostro. ¿El destino? El destino, repuso de Cagliostro, encuentra siempre agentes fieles que le ayudan a la ejecución de sus designios. Entonces, yo moriré envenenado, dijo el marqués. Está bien. No muere envenenado quien quiere. Es una muerte admirable la que me predecís. Un poco de veneno en la punta de mi lengua, y habré terminado. No es más la muerte. Es menos la vida, como decimos en álgebra. Yo no discuto lo que vos sufriréis, indicó con frialdad de Cagliostro, e hizo un gesto en el que manifestaba su deseo de no seguir la discusión con Monsieur de Condorcet. Monsieur, dijo entonces el marqués de Fabras, quien se inclinó sobre la mesa, como para situarse mejor ante de Cagliostro, he aquí un naufragio, un disparo y un envenenamiento que me producen envidia. ¿No me concederéis la gracia de predecirme a mí alguna muerte del mismo género? Señor marqués, dijo de Cagliostro, que comenzaba a animarse ante la ironía, no tenéis necesidad de envidiar a estos señores, porque, por mi honor de gentil hombre, el marqués de Condorcet, republicano de los más moderados, fue detenido cuando la persecución de los girondinos. Se envenenó en la prisión. ¿Tendréis una muerte mejor? ¿Mejor? Gritó de Fabras, riendo. Procurad no comprometeros demasiado. ¿Mejor que el mar, el fuego y el veneno? Lo veo difícil. Queda la cuerda, señor marqués, dijo, sonriendo, de Cagliostro. La cuerda, ¿qué queréis decirme con eso? Os digo que seréis ahorcado, respondió de Cagliostro con una especie de ira profética que le fue imposible dominar. ¿Ahorcado? Repitió la asamblea. Diablo. Olvidáis que soy un gentil hombre, dijo Monsieur de Fabras fríamente, y si por casualidad quisiera pensar en un suicidio, os anuncio que me respeto lo bastante para, en el último momento, no servirme de una cuerda mientras tenga una espada. No os hablo de un suicidio, Monsieur. Entonces, ¿habláis de un suplicio? Sí. ¿Sois extraño, Monsieur, y debido a esta condición os perdono? ¿Perdonarme, qué? Vuestra ignorancia. En Francia se decapitá a los gentil hombres. Vos arreglaréis ese asunto con el verdugo, dijo de Cagliostro, apabullando a su interlocutor con esta brutal respuesta. Por un instante la perplejidad reinó en la asamblea. Sabed que en este momento estoy temblando, dijo de la UNAI. Mis predecesores han elegido con tan triste éxito, que tengo miedo de adivinar un mal para mí, si se me ocurre registrar el mismo saco que ellos. Entonces, ¿por qué sois más razonable que los demás, no queréis conocer el porvenir? Tenéis razón. Bueno o malo, respetemos el secreto de Dios. Muy bien, Monsieur de la UNAI, dijo Madame Du Barry. Espero que tendréis tanto valor como estos señores. Yo también lo espero, Madame, dijo el gobernador, inclinándose hacia ella. Después, dirigiéndose de nuevo a de Cagliostro, le dijo. A ver, premiadme con mi horóscopo, os conjuro a ello. Es fácil, dijo de Cagliostro, un hachazo sobre la cabeza, y ya está dicho todo. Un ahogado grito de espanto resonó en la sala. El duque de Richelieu y de Tabernay suplicaron a de Cagliostro que no fuese más lejos, pero la curiosidad femenina no podía detenerse. Realmente, conde, le dijo Madame Du Barry, según vos, el universo entero acabará de muerte violenta. Aquí somos ocho, y de los ocho, cinco ya han sido condenados por vos. Como comprenderéis, Madame, aunque este asunto para él no tiene vuelta de hoja, nosotros, sin embargo, nos reímos de todo eso, dijo Monsieur de Fabras, tratando de quitar importancia a las predicciones del conde. Hasta 1789 la decapitación fue privativa de los nobles condenados. Los plebeyos eran colgados, descuartizados o sometidos a la rueda del tormento, según se le antojaba a la autoridad. Monsieur de la Unai, cuando la toma de la Bastilla, cometió la imprudencia de descuidar el puente levadizo. El populacho enfurecido le cortó la cabeza y la paseó por las calles clavada en la punta de una lanza. —Claro que nos reímos, dijo el conde de Haga, sea todo verdadero o sea falso. —Oh, yo me reiría también, dijo Madame Du Barry, porque no debería defraudar la asamblea con mi covadía. Pero, yo no soy más que una mujer. Y no tengo el honor de estar a vuestra altura ante un desenlace siniestro. He aquí una mujer que muere en su cama. —¡Ay! Mi muerte de mujer anciana, triste y olvidada, será la peor de las muertes. —¿No es así, Monsieur de Cagliostro? E incluso mientras decía estas palabras, dudaba. Deseaba no solamente con sus frases, sino con su gesto, ofrecer un pretexto al adivino para que le diese esa seguridad. Pero de Cagliostro no quiso dársela. La curiosidad era más fuerte que su inquietud, y dominó a la dama. —Vamos, Monsieur de Cagliostro, dijo Madame Du Barry, respondedme. —¿Cómo queréis que os responda, Madame, si no me habéis preguntado? La condesa dudó al murmurar. —Pero. A ver, preguntó de Cagliostro, ¿me estáis interrogando, sí o no? La condesa hizo un esfuerzo y, después de buscar estímulo en la sonrisa de la asamblea, contestó. —Pues sí, me arriesgo. Decidme cómo terminará Juana de Bauvernier, condesa Du Barry. En el cadalso, Madame, respondió el fúnebre profeta. —Es una broma, ¿verdad, Monsieur? Balbució la condesa, y su mirada era toda una súplica. Pero había llevado a de Cagliostro a un límite, y éste no reparó en su mirada. —¿Por qué ha de ser una broma? —Porque para subir al cadalso hace falta haber matado, haber cometido un crimen, y según las probabilidades no creo que yo vaya a cometer ninguno. —Es una broma, ¿verdad que es una broma? —Dios mío, sí, dijo de Cagliostro. —Es una broma, como todo lo que he predicho. La condesa lanzó una carcajada que un hábil observador habría encontrado demasiado estridente para ser natural. —Vamos, Monsieur de Fabras, dijo, tendremos que ir encargando nuestras carrozas fúnebres. —Será inútil para vos, condesa, dijo de Cagliostro. —¿Por qué, Monsieur? —¿Por qué iréis al cadalso en una carreta? —¡Qué horror! —gritó Madame Du Barry. —¡Oh, qué mal hombre, Mariscal! —Para otra vez escoged convidados con distinto humor, o no volveré más a vuestra casa. —Excusadme, Madame, dijo de Cagliostro, pero, lo mismo que los demás, vos lo habéis querido. —¿Yo como los demás? Por lo menos me concederéis tiempo para elegir a mi confesor. —Será un cuidado superfluo, condesa, dijo de Cagliostro. —¿Cómo es eso? Detenida al volver de Inglaterra, a donde había ido para poner sus diamantes a salvo, la famosa condesa Du Barry fue ejecutada en 1793. —¿El último que subirá al cadalso con un confesor será? —¿Será? —preguntó todo el auditorio. —Será el rey de Francia. —De Cagliostro pronunció estas palabras con una voz tan opaca y lúgubre, que pasó como un soplo de muerte sobre los asistentes y les heló el corazón. Siguió entonces un silencio de algunos minutos, durante el cual De Cagliostro rozó con sus labios el vaso de agua en el cual había leído sus sangrientas profecías, pero apenas lo tocó, una desgana invencible volvió a asaltarlo como si se tratase de un cáliz amargo. —Mientras hacía ese movimiento, su mirada se detuvo sobre de Tabernay. —No. —gritó éste, creyendo que iba a hablar. —No me digáis lo que me va a ocurrir. —Yo no os lo he pedido. —Pues yo lo pido en su lugar, dijo Richelieu. —Vos, señor mariscal, dijo de Cagliostro, tranquilizaos, porque sois el único de todos nosotros que morirá en una cama. —El café, señores, dijo el viejo mariscal, encantado con la predicción, el café. Todos se levantaron. Pero antes de pasar al salón, el conde de Haga, aproximándose a De Cagliostro, dijo. —Monsieur, no pienso huir del destino, pero decidme de qué será preciso que desconfíe. —De un manguito, siré. El conde de Haga se alejó. —¿Y yo? —interrogó de Condorcet. —De una tortilla. —Muy bien. Renuncio desde ahora a los huevos. Y se reunió con el conde. —Y yo, dijo de Fabras, ¿qué es lo que debo temer? —Una carta. —Gracias. —¿Y yo? —preguntó de la Unai. —La prisión de la Bastilla. —Entonces me quedo tranquilo. Y se alejó riéndose de lo que acababa de oír. —Ahora yo, Monsieur, dijo la condesa con cierta turbación. —Vos, mi bella condesa, desconfiad del lugar que ocupáis al lado de Luis XV. —¡Ay! —respondió la condesa. —Ya en una ocasión fui desterrada, y sufrí mucho. Sentí como si perdiese la cabeza. —Pues ese día también la perderéis, condesa, pero ya no la encontraréis. —Madame Dubarby lanzó un grito y corrió hacia el salón a reunirse con los demás invitados. De Cagliostro se dispuso a seguir a sus compañeros. —Un momento, le dijo Richelieu. —No quedamos más que de Tabernay y yo, a quien vos no habéis dicho nada, mi querido hechicero. —Monsieur de Tabernay me ha rogado que no dijera nada, y vos, señor Mariscal, tampoco me lo habéis pedido. —Pues os lo ruego ahora, repuso de Tabernay juntando las manos. —Pero antes probadnos el poder de vuestro genio. ¿No podríais decirnos una cosa que supiéramos únicamente los dos? —¿Cuál? —preguntó de Cagliostro, sonriendo. —Podría ser lo que ese honrado de Tabernay acaba de hacer en Versalles en lugar de vivir tranquilamente en su bella tierra de Maison Rouge, que el rey compró para él hace tres años. —Nada más sencillo, señor Mariscal, respondió de Cagliostro. He aquí que hace diez años de Tabernay quiso dar a su hija Andrea al rey Luis XV, pero no tuvo éxito. —¡Oh! murmuró de Tabernay. —Ahora, Monsieur, quiere dar a su hijo, Felipe de Tabernay, a la reina María Antonieta. Preguntadle si miento. —A Femia, no, dijo de Tabernay temblando. —Este hombre es brujo, el diablo me lleve. —¡Santo Dios! dijo el mariscal, no habléis con tanta tranquilidad del diablo, mi viejo camarada. —Es espantoso, espantoso. exclamó de Tabernay. Y se volvió para implorar por última vez la discreción de Monsieur de Cagliostro, pero éste había desaparecido. —¡Vamos, de Tabernay, vamos al salón! dijo el mariscal. Tomarán café sin nosotros, o nosotros tomaremos el café frío, lo que sería peor. Y corrió al salón, pero el salón estaba desierto. Ni uno de los convidados había tenido el valor de volverse a ver de frente al autor de tan terribles predicciones. Las bujías ardían en los candelabros, el café humeaba en su recipiente, el fuego crepitaba en el hogar. Todo inútilmente. —Me parece, mi viejo camarada, que vamos a tomar nuestro café solos, está bien. —¿Dónde diablos te has metido? Y Richelieu miró a todos lados, pero el viejecillo se había esfumado como los demás. —Es igual, dijo el mariscal con una risa irónica, como habría hecho Voltaire, y mientras frotaba una contra otra sus manos secas y blancas, llenas de sortijas. —Yo seré el único de mis convidados que morirá en la cama. —Bien, bien, en la cama. —Conde de Cagliostro, yo no soy un incrédulo. —En mi cama y lo más tarde posible. —A ver, mi ayuda de cámara, ¿dónde están mis gotas? El ayuda de cámara acudió con un frasco en la mano, y el mariscal, acompañado por él, entró en su dormitorio. Dos mujeres desconocidas. El terrible invierno del año 1784, un monstruo que devoró una sexta parte de Francia, aunque hubiese llamado a las puertas del palacio del duque de Richelieu, nosotros, encerrados en este comedor tan cálido y perfumado, no lo habríamos visto. Un poco de hielo en los cristales era el lujo de la naturaleza unido al lujo de los hombres. El invierno posee sus diamantes, su polvera y sus bordados de plata para el rico, sumergido en sus pieles, o encerrado en su carroza, o envuelto en las sedas y los terciopelos de un cálido apartamento. Toda la escarcha es una pompa y toda intemperie un cambio de decorado, que el rico contempla, a través de los vidrios de sus ventanas, como una obra de ese grande y eterno arquitecto que se llama Dios. En efecto, el que tiene calor puede admirar los árboles ennegrecidos y encontrar encanto en las sombrías perspectivas de las llanuras envueltas en el blanco sudario del invierno. El que aspira el grato olor de la comida que le espera, puede percibir también, de tiempo en tiempo, a través de una ventana entreabierta, el áspero perfume del cierzo y el glacial vapor de las nieves que estimulan sus ideas. El que, después de una jornada sin sufrimientos, cuando millones de sus conciudadanos sufren, se extiende bajo un edredón, entre sábanas finas y en un lecho bien caliente, este, como el egoísta del que habla Lucrecio y que glorifica Voltaire, puede encontrar que todo está bien y que vivimos en el mejor de los mundos posibles. Pero el que tiene frío no ve a ninguno de estos esplendores de la naturaleza, tan enriquecida con su manto blanco como con su manto verde. El que tiene hambre busca la tierra y huye del cielo, del cielo sin sol y, en consecuencia, sin sonrisa para el desgraciado. Ahora bien, en esta época a la cual hemos llegado, es decir, hacia la mitad del mes de abril, 300.000 desgraciados gemirán y morirán de frío y hambre en este París, donde, con el pretexto de que ninguna ciudad encierra más ricos, nada está previsto para impedir que los pobres perezcan de frío y de miseria. Después de estos cuatro meses, un cielo de bronce hacía huir a los desgraciados de las aldeas hacia las ciudades, del mismo modo que el invierno empuja a los lobos hacia las aldeas. Nada de pan, nada de combustible. Nada de pan para los que soportaban el frío, nada de combustible para cocer el pan. Las provisiones que se habían podido conseguir, París las había devorado en un mes. El pregoste de los mercaderes, poco previsor e incapaz, no sabía cómo hacer entrar en París, confiado a sus cuidados, 200.000 cargas de leña disponibles en un radio de 10 leguas alrededor de la capital. Daba por excusa el hecho de que cuando helaba, el hielo impedía que los caballos pudieran andar, y cuando deshelaba, el número de carretas y de caballos resultaba insuficiente. Luis XVI, siempre bondadoso, siempre humano, siempre impresionado. El invierno de 1784 fue de los más crudos. El rey desbloqueó 3 millones de crédito, una gota de agua en un mar de miseria. Pero otro invierno se preparaba, el de 1787, más terrible todavía. 200.000 parados, huelgas por todas partes y la miseria del proletariado francés, que recordaba las hambres medievales. Alusión a Cándide, de Voltaire, que combatía la famosa teoría del Ibniz. Todo está hecho para lo mejor en el mejor de los mundos posibles. Las necesidades materiales del pueblo, cuyas necesidades sociales se le escapaban con mayor facilidad, empezó por aportar una suma de 200.000 libras para conseguir carros y caballos, y después impuso una requisa que se quedó con los caballos y con los carros. Sin embargo, el consumo continuaba importando los envíos, que resultaban insuficientes, y había que poner coto a los compradores. Nadie tuvo derecho a sacar del almacén general más que una carga de leña, y más tarde no más de media carga. Se vio entonces la cola de gente alargarse a la puerta de los almacenes, como más tarde se la vería crecer a las puertas de las panaderías. El rey entregó toda la plata de su tesoro particular en limosnas, retiró tres millones de las sumas de impuestos y los aplicó al cuidado de los desgraciados, declarando que toda urgencia debía ceder y callarse en tela del frío y el hambre. Por su parte, la reina, dio 500 luises de sus propios recursos. Convirtió en salas de asilo los conventos, los hospitales y las instituciones públicas. Y cada puerta cochera se abrió a la orden de sus dueños, a ejemplo de los palacios reales, para acoger en los patios a los pobres que acudían a hacinarse alrededor de un gran fuego. Se esperaba ganar así los suaves de cielos. Pero el cielo era inflexible. Cada noche un velo de cobra rosado se extendía por el firmamento, las estrellas brillaban secas y frías como un farol muerto y la helada nocturna condensaba de nuevo, en un lago de diamantes, la nieve pálida que el sol del mediodía había derretido por un instante. Durante el día, millares de obreros, la azada y la pala en la mano, apilaban la nieve y el hielo al lado de las casas, de modo que una doble muralla espesa y húmeda obstruía la mitad de las calles, ya demasiado estrechas la mayor parte de ellas. Carrozas pesadas con ruedas resbaladizas y caballos vacilantes que caían a cada minuto, aplastaban contra estos muros helados al peatón, expuesto al triple peligro de las caídas, los choques y los atropellos. Los montones de nieve y de hielo llegaron enseguida a ser tan grandes que las tiendas quedaron ocultas y los pasajes, cerrados. Hubo que renunciar a quitar el hielo, pues las fuerzas y los medios de acarreo eran insuficientes. París, impotente, se declaraba vencido y dejaba hacer al invierno. Diciembre, enero, febrero y marzo transcurrieron de Esdier. Algunas veces el deshielo de dos o tres días transformaba en un océano todo París, desprovisto de cloacas y de pendientes. Algunas calles, en estos momentos, no se podían atravesar más que a nado. Varios caballos no salieron de allí, y se ahogaron. Las carrozas ya no se arriesgaban por aquellos lugares, ni siquiera al paso, y fueron sustituidas por lanchas. París, fiel a su carácter, satirizaba, cantando a la muerte por el deshielo como antes había cantado a la muerte por el hambre. Se iba en procesión a lesalles para ver a los pícaros despachar su mercancía y empujar las balsas cargadas de productos, con sus grandes botas de cuero y el mandil recogido hasta la cintura, siempre riendo, gesticulando y salpicándose los unos a los otros en la cínaga donde vivían. Pero como el deshielo no duraba, como el hielo era más sólido y como los lagos de la víspera se convertían en un cristal resbaladizo, a la mañana siguiente los trineos reemplazaban a las carrozas, empujados por patinadores o arrastrados por caballos cerrados de manera conveniente, y corrían por las calles convertidas en espejos. El sena, helado hasta una profundidad de varios pies, se había convertido en el lugar de reunión de los ociosos, que se entregaban al patinaje, o sea a la caída, a los resbalones, a los juegos de todo género, y recalentados por esta gimnasia, corrían al fuego más cercano cuando la fatiga los obligaba al reposo, para impedir que el sudor se les helase sobre la piel. Se preveía el momento en que las comunicaciones por agua serían interrumpidas, en que las comunicaciones por tierra llegarían a ser imposibles. Se preveía el momento en que los víveres no llegarían, y París, este cuerpo gigantesco, sucumbiría a falto de alimentos, como esos monstruosos cetáceos que, habiendo acabado con todas las presas de su comarca, terminan acorralados por los cielos polares y mueren de inanición, sin poder escapar por las guirietas, como los pececillos que han sido sus víctimas, para ganar zonas más templadas y aguas más propicias. El rey, al llegar a esta situación a tal extremo, reunió a su consejo. Y decidió que se exiliaran de París, es decir, rogó que volviesen a sus provincias los obispos, los abates y los monjes poco cuidadosos de su residencia. Y lo mismo pidió a los gobernadores y a los intendentes de provincia que habían hecho de París el lugar de su gobierno, y, en fin, a los magistrados que preferían la ópera y el mundo a sus sillones flordelizados. En efecto, estas gentes hacían un enorme gasto de madera en sus sultuosos palacios y consumían demasiados víveres en sus inmensas cocinas. Quedaban todavía los señores feudales, a quienes se invitaría a encerrarse en sus castillos. Pero Lenoir, lugarteniente de policía, advirtió al rey que no todos ellos eran culpables, que no se les podía obligar a abandonar París de la noche a la mañana, pues en su retirada pondrían una lentitud que sería el resultado de su mala voluntad, por una parte, y de la misma dificultad de los caminos, por otra, con lo cual el desielo llegaría antes de que se sacase provecho de esa medida, que implicaría más inconvenientes que ventajas. Sin embargo, la piedad del rey, que había vaciado sus cofres, y la misericordia de la reina, que había agotado sus ahorros, suscitaron el reconocimiento ingenioso del pueblo que consagró con monumentos, efímeros como el mal y como la bondad, la memoria de las caridades que Luis XVI y la reina habían vertido sobre los indigentes. Del mismo modo que en otros tiempos los soldados erigían trofeos al general vendedor con las armas del enemigo, del cual el general les había librado, los parisienses que sobre el campo de batalla luchaban contra el invierno, elevaron al rey y a la reina obeliscos de nieve y de hielo. Cada cual aportó su esfuerzo. La mano de obra daba sus brazos, el obrero su industria, el artista su talento, y los obeliscos se elevaron elegantes y sólidos en cada rincón de las principales calles, y el pobre hombre de letras, a quien la bondad del soberano había ido a buscar en su guardilla, aportó la ofrenda de una inscripción, redactada más con el corazón que con la inteligencia. A fines de marzo, el deshielo había llegado, pero desigual, incompleto, con nuevas heladas que prolongaban la miseria, el dolor y el hambre de la población parisiense, al mismo tiempo que conservaban en pie y sólidos los monumentos de nieve. Jamás la miseria había sido tan grande como en este último periodo, ya que las intermitencias de un sol tibio hacían parecer más duras las noches de hielo y escarcha. Las grandes capas de hielo se habían fundido y corrían al Sena, que se desbordaba en todos los lugares. Pero los primeros días del mes de abril, uno de esos recrudecimientos de frío de que ya hemos hablado, se manifestó en los obeliscos, a lo largo de los cuales corría ya ese sudor que presagiaba su muerte. Los obeliscos, derretidos a medias, se solidificaron de nuevo, informes y disminuidos. Una bella capa de nieve cubrió los bulevares y los muelles, y se volvió a ver los trineos con sus trotones. Pero en las calles, las carrozas y los cabriolés rápidos llegaron a ser el terror de los peatones, que no los oían venir, y que a menudo, impedidos por las murallas de hielo, no podían evitarlos. En fin, que con frecuencia calan bajo las ruedas cuando trataban de huir de ellas. En pocos días París se llenó de heridos y de moribundos. Aquí una pierna destrozada por una caída sobre el hielo, allá un pecho hundido por las varas de un cabriolé que, arrastrado en la rapidez de su carrera, no había podido pararse sobre el hielo. Entonces la policía comenzó a preocuparse de preservar de las ruedas a aquellos que habían escapado al frío, al hambre y a las inundaciones. Se hizo, pues, pagar multas a los ricos que aplastaban a los pobres. Era el tiempo en que reinaba la aristocracia, y había aristocracia hasta en la manera de conducir los caballos. Un príncipe de sangre real se dejaba arrastrar a rienda suelta y sin gritar cuidado. Un duque y un par, un gentil hombre y una cantante de ópera, al galope. Un presidente y un financiero al trote. El pisaberde se portaba en su cabriolé como si estuviera cazando, y él la cayó, en pie detrás, gritaba paso. Cuando ya el dueño había atropellado o derribado a un desgraciado transeúnte. Y después, como decía Mercier, se salvaba quien podía. Pero en resumen, con tal de que los parisienses viesen hermosos trineos con cuello de cisne correr por el boulevard. Con tal de que admirasen dentro de sus pieles de Marta o Armiño a las bellas damas de la corte, llevadas como meteoros sobre los surcos brillantes del hielo. Mientras las campanillas doradas, las bridas de púrpura y los penachos de los caballos divirtiesen a los niños que se encontraban al paso de todas estas bellas cosas, el burgués de París olvidaba la incuria de los policías y las brutalidades de los cocheros, en tanto que el pobre, al menos por unos instantes, olvidaba su miseria. Tal era ya su costumbre de ser protegido en aquellos tiempos por las gentes ricas o por los que presumían de serlo. En estas circunstancias que acabamos de describir, ocho días después de la cena dada en Versalles por el duque de Richelieu, ocurrió que, mientras lucía un hermoso pero frío sol, vieron entrar en París cuatro elegantes trineos que se deslizaban sobre la dura nieve que cubría el patio de la reina y el extremo de los bulevares desde los campos elíseos. Fuera de París, el hielo puede conservar durante largo tiempo su blancura virginal, pues las huellas de los transeúntes son escasas. Por el contrario en París, cien mil pasos por hora trituran rápidamente, ennegreciéndolo, el espléndido manto del invierno. Los trineos que se habían deslizado sobre el hielo del camino hasta llegar a París, se detuvieron primero en el bulevar, o sea allá donde el barro sucedía a la nieve, pues el sol de la mañana había entibiado la atmósfera y el momentáneo de cielo empezaba, y décimos momentáneo porque la pureza del aire prometía para la noche ese cierzo glacial que en abril quema las primeras hojas y las primeras flores. En el trineo que iba en cabeza viajaban dos hombres vestidos con una opalanda de tela oscura con cuello doble. La única diferencia apreciable entre los dos trajes era que uno tenía botones y galones de oro, y el otro, galones y botones de seda. Estos dos hombres, arrastrados por un caballo negro, cuyos belfos exhalaban un humo espeso, precedían a un segundo trineo, hacia el cual miraban de vez en cuando, como si lo vigilasen. En este segundo trineo iban dos mujeres envueltas de tal modo en pieles, que nadie habría podido ver sus rostros. Incluso habría sido difícil asegurar a qué sexo pertenecían, de no ser por la altura de sus peinados, tocados con un pequeño sombrero sobre el cual se agitaban sus plumas. De aquel original edificio, adornado con lazos y joyas pequeñas, se escapaba una nube de polvo blanco como en el invierno se escapa una nube de escarcha de las ramas que el viento sacude. Las dos damas, sentadas la una al lado de la otra y tan próximas que su asiento se confundía, hablaban sin prestar atención a los numerosos espectadores que las contemplaban desde el boulevard. Nos olvidábamos ya de decir que, después de un momento de duda, continuaron su camino. Una de ellas, la más alta y de porte majestuoso, se llevaba a los labios un pañuelo de fina batista bordada y mantenía su cabeza erguida y firme, a pesar del viento que azotaba el trineo en su rápida carrera. Acababan de dar las cinco en la iglesia de Saint-Croix, Dantin, y la noche empezaba a caer sobre París y, con la noche, el frío. En este momento los viajeros acababan de llegar a la puerta de Saint-Denis. La dama del trineo, la que se llevaba el pañuelo a la boca, hizo una señal a los hombres que la precedían, y éstos se alejaron del trineo de las dos damas, obligando al caballo negro a apresurar el paso. Después, la misma dama se volvió hacia los que la seguían. Esta retaguardia estaba compuesta por otros dos trineos conducidos cada uno por un cochero sin librea, y los dos cocheros, obedeciendo su indicación, desaparecieron por la calle de Saint-Denis, en la que enseguida se perdieron de vista. Como ya hemos dicho, el trineo de los hombres se adelantó al de las dos mujeres y desapareció entre las primeras brumas de la noche, muy espesas al acercarse al imponente edificio de la Bastilla. El segundo trineo, una vez llegó al boulevard de Menilmontant, se detuvo. Allí apenas había transeúntes, la noche les había alejado. En esta apartada zona, pocos burgueses se aventuraban sin luz y sin escolta desde que el invierno había afilado los dientes de tres o cuatro mil mendigos sospechosos, convertidos de la noche a la mañana en ladrones. La dama que daba las órdenes tocó con la punta de un dedo el hombro del cochero que conducía el trineo, el cual se detuvo. Beber, ¿cuánto tiempo necesitáis para conducir el cabriolet a donde vos sabéis? La señora toma el cabriolet. Preguntó el cochero con un acento alemán inconfundible. Sí, volveré por las calles para ver los fuegos, pero como hay más barro que en los bulevares, sería difícil ir en trineo. Además, he cogido un poco de frío. ¿Vos también, no es cierto, pequeña? Dijo la dama, dirigiéndose a su acompañante. Sí, madame. ¿Habéis oído, Beber? ¿A dónde ya sabéis y con el cabriolet? Bien, madame. ¿Cuánto tiempo necesitáis? Una media hora. Bien. Mira la hora, pequeña. La más joven de las dos damas buscó entre sus pieles y miró la hora en su reloj con bastante dificultad, porque, como ya hemos dicho, la noche era a cada instante más cerrada. Las seis menos cuarto. Por lo tanto a las siete y cuarto, Beber. A continuación, la dama saltó con agilidad fuera del trineo. Dio la mano a su amiga y ambas se alejaron cogidas del brazo, al mismo tiempo que el cochero, con gestos de respetuosa desesperación, murmuró lo bastante alto para que le oyese su dueña. ¡Qué imprudencia! Dios mío, ¡qué imprudencia! Las dos jóvenes se envolvieron bien en sus pieles, cuyos cuellos les cubrían hasta las orejas, y cruzaron el bulevar divirtiéndose en hacer crujir la nieve bajo sus pequeños pies, calzados con chapines forrados de piel. Vos que tenéis buenos ojos, Andrea, dijo la dama que parecía de más edad, pero que no tendría más de treinta a treinta y dos años, intentad leer en ese ángulo el nombre de la calle. Es la calle del Pontaux Choux, madame, dijo la joven, riendo. ¿Y cuál es la calle del Pontaux Choux? Dios mío, nos hemos perdido. La calle del Pontaux Choux. Me dijeron la segunda calle a la derecha. ¿No sentís, Andrea, qué buen olor a pan caliente? Naturalmente, estamos a la puerta de una panadería. Pues preguntemos al panadero dónde está la calle de Saint Claude, dijo la dama de más edad, dirigiéndose a la puerta de la panadería. No, no entréis, madame, dijo enseguida la otra dama. Dejadme a mí. ¿La calle de Saint Claude, mis preciosas damas? Dijo una voz alegre. ¿Deseáis saber dónde está la calle de Saint Claude? Las dos mujeres se volvieron a la vez y con un solo movimiento en dirección hacia la voz, y vieron, de pie y apoyado en la puerta de la panadería, al primer oficial panadero, con la gorra encasquetada y las piernas y el pecho descubiertos, a pesar del frío glacial que hacía. Oh, un hombre desnudo. Exclamó la más joven de las dos mujeres. ¿Acaso estamos en Oceanía? Y dio un paso atrás, escondiéndose detrás de su compañera. ¿Buscáis la calle Saint Claude? Volvió a preguntar el panadero, quien no comprendía la reacción de la más joven y que, acostumbrado a su vestimenta, estaba muy lejos de atribuirle la fuerza centrífuga cuyos resultados acabamos de ver. Sí, amigo. La calle de Saint Claude, respondió la dama de más edad, reprimiendo sus ganas de reír. No es difícil encontrarla, y yo mismo os guiaré, respondió el alegre muchacho enarinado, quien en el acto dio rienda suelta a sus largas y delgadas piernas, embutidos los pies en unos chanclos en los que cabían otros mucho mayores que los suyos. No, no. Opuso la mayor de las dos mujeres, que sin duda no deseaba ser vista con semejante guía. Indicadnos la calle sin moveros, y seguiremos vuestras instrucciones. La primera calle a la derecha, madame, respondió el guía, al tiempo que se retiraba con discreta elegancia. Gracias, dijeron, a la vez, las dos mujeres. Y emprendieron la dirección indicada, sofocando la risa con sus manguitos. Un interior. Hemos contado demasiado con la memoria de nuestro lector, o quizá podamos esperar que conozca ya esta calle de Saint Claude, que linda por el este con el boulevard, y por el oeste con la calle de Saint Louis. En efecto, el lector ha visto a más de uno de los personajes de esta historia recorrerla en otro tiempo, es decir, cuando el gran físico José Bálsamo habitaba allí con su civila Laurence y su maestro Altotas. En 1784, como en 1870, la calle de Saint Claude era una honrada calle, poco iluminada, poco limpia, poco frecuentada y poco conocida. Pero tenía nombre de santo y su cualidad de calle de Marais, y como tal abrigaba, en las tres o cuatro casas que componían su efectivo, a unos cuatro pobres rentistas, a algunos pobres comerciantes y a otros pobres, pobres olvidados en los registros parroquiales. Entre estas tres o cuatro casas había todavía, en un rincón del boulevard, un palacio que con su gran fachada en la calle de Saint Claude hubiera podido presumir de fortaleza aristocrática, pero esta fortaleza, cuyas altas ventanas habían alumbrado, por encima del muro del patio, toda la calle en un día de fiesta con el simple reflejo de sus candelabros y sus metales resplandecientes. Esta fachada, decíamos, era la más negra, la más muda y cerrada de todas las casas del distrito. La puerta no se abría jamás. Las ventanas, acolchadas por cortinajes, tenían sobre cada hoja, sobre cada alféizar, sobre cada hueco de las maleras, una capa de polvo a la que los físicos o los geólogos podrían atribuir diez años. Cualquier transeúnte desocupado, un curioso o un vecino, se podía acercar a la puerta de la cochera y, a través de su gran cerradura, examinar el interior del palacio. Entonces no veía más que hierbas aplastadas entre el pavimento, macizos, verdín y musgo sobre las losas. A veces una gran rata, soberana de este dominio abandonado, atravesaba tranquilamente el patio y se metía en los sótanos, modestia desproporcionada cuando tenía a su disposición salones y gabinetes mucho más cómodos, donde los gatos no podían acosarla. Si era un transeúnte o un curioso, después de haber comprobado la soledad de este palacio, continuaba su camino. Pero si era un vecino, como el interés que le atraía al palacio era mayor, casi siempre dedicaba más tiempo a la observación, como para que otro vecino hiciera lo mismo, atraído por una curiosidad parecida a la suya. Entonces casi siempre se establecía una conversación, de la cual daremos a conocer el fondo, ya que no los detalles. Vecino, decía el que no miraba al que miraba, ¿qué veis vos en la casa del conde de Bálsamo? Vecino, respondía el que miraba al que no miraba, veo la rata. Ah. ¿Queréis permitirme? Y el segundo curioso se instalaba, a su vez, en el agujero de la cerradura. ¿La veis? Decía el vecino desposeído al vecino en posesión del agujero de la cerradura. Sí, respondía este, la veo. Monsieur, ha engordado. ¿Lo creéis? Sí, estoy seguro. Claro, como nada la molesta. Y seguro que, como se suele decir, habrán quedado buenos mendrugos en la casa. Buenos mendrugos, decís. Por la virgen. Monsieur de Bálsamo ha desaparecido demasiado pronto para no haber olvidado alguna cosa. Vecino, cuando una casa arde a medias, ¿qué creéis que se olvida allí? En efecto, vecino, podríais tener razón. Y después de una nueva mirada a la rata se separaban, espantados de haber dicho tanto sobre una materia tan misteriosa y tan delicada. En efecto, después del incendio de esta casa, o más bien de una parte de la casa, Bálsamo había desaparecido, ninguna reparación se hizo y el palacio quedó abandonado. Este viejo palacio, cerca del cual hemos querido pasar sin detenernos, como delante de un viejo conocido, lo dejamos destacar sombrío y húmedo en la noche, con sus terrazas llenas de nieve y su techo medio destruido por las llamas. Después cruzaremos la calle de izquierda de derecha para mirar un pequeño jardín cerrado por un gran muro, una casa estrecha y alta, parecida a una larga torre blanca sobre el fondo azul y gris del cielo. En efecto, en esta casa se eleva una chimenea como un pararrayos, y al final de la misma centella una estrella. El último piso de la casa se pierde en las sombras, sin un rayo de luz que ilumine ninguna de las tres ventanas de la fachada. Los otros pisos son tétricos y sombríos. Sus habitantes duermen ya. Economizan bajo sus cobertores la lumbre tan cara y la madera tan rara este año. Los cuatro pisos no dan nunca señal de vida, mientras que el quinto no sólo vive, sino que resplandece con cierta ostentación. Llamemos a la puerta, subamos esta escalera sombría que termina en ese quinto piso a donde nosotros queremos ir. Una simple escalera de mano apoyada contra el muro conduce al piso superior. Hay una cornamenta de ciervo fija en el dintel, y una estera de paja y un perchero de madera adornan la escalera. Por la primera puerta penetramos en una cámara oscura y desnuda, la única cuya ventana no está iluminada. Nos detenemos un momento en esta pieza que sirve de antecámara, pues el mueblaje y los detalles llaman nuestra atención. Baldosas en lugar de entarimado, puertas toscamente pintadas, tres sillones de madera blanca guarnecidos de terciopelo amarillo, un viejo sofá cuyos cojines están casi vacíos a causa de los años. Las arrugas y la flacidez son lo más destacable de un viejo y descolorido sillón. De joven, era muelle y horondo, en su vejez irrita a su huésped en vez de brindarle descanso, y cuando éste, vencido por la fatiga, intenta acomodarse en él, cruje. Dos cuadros colgados del muro atraen enseguida las miradas. Una bujía y una lámpara, colocadas la una sobre el velador y la otra sobre la chimenea, combinan sus luces de manera que los dos retratos queden iluminados. Una boina en la cabeza, un rostro largo y pálido, ojos apagados, barba puntiaguda y gorguera. El primero de los retratos resalta por su notoriedad. Es una magnífica reproducción del rostro de Enrique III, rey de Francia y de Polonia. Al pie, una inscripción en letras negras sobre un recuadro mal dorado nos permite leer. Enrique de Valois. El otro retrato, de marco más reciente y pintura más fresca, representa a una mujer de ojos negros, nariz fina y recta, pómulos salientes y boca circunspecta. Aparece peinada o, más bien, aplastada bajo un edificio de cabellos y de bucles, al lado del cual la boina de Enrique III semeja una topera al lado de una pirámide. Bajo este retrato se leía, igualmente en letras negras. Juana de Valois. Y si se hubiera querido, después de inspeccionar la chimenea apagada, las gastadas cortinas de muselina del lecho, recubierto de damasco verde-amarillo. Si se quisiera saber qué relación tenían estos retratos con los habitantes de este quinto piso, nos sería necesario dirigirnos a una mesita de encina, sobre la cual acoda su brazo izquierdo una mujer, sencillamente vestida, que revisa varias cartas cerradas, fijándose en las direcciones. Esta joven era el original del retrato. A tres pasos de ella, en una actitud que revelaba curiosidad y respeto al mismo tiempo, una viejecilla de sesenta años, la doncella de servicio, vestida como una dueña de Greuce, atendía y miraba. Juana de Valois, decía la inscripción. Pero entonces, si esta dama era una Valois, como Enrique III, el rey Sibarrita, el voluptuoso engolado, soportaba, incluso en pintura, el espectáculo de una miseria parecida cuando se trataba no sólo de una persona de su raza, sino de su nombre. Por otro lado, la dama del quinto piso no desmentía con soporte el origen que se le había dado. Tenía manos blancas y delicadas, que calentaba de vez en cuando bajo sus brazos cruzados. Poseía un pie pequeño, fino, alargado, calzado con una pantufla de terciopelo todavía coqueta y con la cual intentaba calentarse también, golpeando el pavimento, liso y frío como el hielo que cubría París. Después, cuando el cierzo silbaba bajo las puertas y por las rendijas de las ventanas, la camarera sacudía con un gesto de tristeza los hombros y miraba la chimenea sin fuego. En cuanto a la dama dueña de la casa, continuaba revisando las cartas y leyendo las direcciones. Después de cada lectura, hacía un pequeño cálculo. —Madame de Miserie, murmuró, azafata de su majestad. —No puedo esperar de ella más que los seis luises que me ha dado. Exhaló un suspiro. —Madame Patrix, dama de cámara de su majestad, dos luises. —Monsieur de Dormesan, una audiencia. —Monsieur de Calone, un consejo. —Monsieur de Roan, una visita. —Trataremos de devolvérsela, dijo la joven, sonriendo. —Tenemos, pues, continuó en el mismo monótono tono, ocho luises asegurados de aquí a ocho días. —Inspector general de finanzas desde 1873, Calone, el sembrador Calone, fue superior a sus predecesores, restañando en proporciones considerables el déficit del tesoro mediante préstamos. 101 millones al final de su ministerio. —Louis René Edward de Roan, 1734, 1803, gran limosnero de Francia, obispo de Estrasburgo, príncipe del imperio, etc. Levantó la cabeza y dijo. —Querida Clotilde, despabiladme esa vela. La anciana, tras cumplir este ruego, volvió a su sitio y desde allí siguió observando. Esta especie de inquisición pareció fatigar a la joven. —Ved, querida mía, dijo, si queda por ahí algún cabo de bujía. Me es insoportable la vela de sebo. —No hay nada por ahí, repuso la vieja. —Pero mirad. —¿Dónde? —Quizá en la antecámara. —Hace mucho frío allí. —Acaban de llamar a la puerta, dijo la joven. —Madame se engaña, murmuró la vieja, obstinada. —Yo creo que sí, Clotilde. Al ver que la vieja se resistía, cedió, rezongando en voz baja, como hacen las personas que, por una causa cualquiera, han perdido el respeto de sus inferiores. Después volvió a sus cálculos. Ocho luises, de los cuales debo dos o tres en el distrito. Tomó la pluma y escribió. —Tres luises, cinco prometidos a Monsieur de la Mote por tener que soportar la estancia de Bar Sur a V. —Pobre diablo. Nuestro matrimonio no le ha enriquecido, pero paciencia. Sonrió mientras se miraba en el espejo colocado entre los dos retratos. Ahora, continuó, desplazamientos de Versalles a París y de París a Versalles. Precio del carruaje de alquiler, un luis. Y escribió esta nueva cifra en la columna de los gastos. —Durante ocho días tendremos que vivir con un luis. Agregó todavía. Gastos de tocador, coches de alquiler, gratificaciones a los suizos de las casas a donde acudimos en busca de ayuda. Cuatro luises. —¿Está todo apuntado? Sumemos. Pero a la mitad de la suma se interrumpió. —Llaman. —Os lo había dicho. —No, madame, respondió la vieja, que dormitaba ahora en su butaca. —No es aquí. Es más abajo, en el cuarto. —Cuatro, seis, once, catorce luises. Seis menos de los que son precisos, todo un guardarropa que renovar y esta vieja insoportable a la que hay que pagar para poder despedirla. De pronto exclamó. —Pero, si os he dicho que llaman, gritó enfurecida. —Esta vez, es preciso confesarlo, incluso un sordo habría oído que llamaban. La campanilla, agitada con fuerza, temblaba en su soporte y vibró tanto que los ecos se esparcieron por toda la mansión. Mientras la vieja, despierta por fin con el ruido, corría a la antecámara, su dueña, ágil. Como una ardilla, recogió las cartas y los papeles esparcidos sobre la mesa, los metió en un armario y, después de echar una rápida ojeada alrededor para asegurarse de que todo estaba en orden, se sentó en el sofá, en la actitud humilde y triste de una persona infeliz pero resignada. Sin embargo, solo su cuerpo reposaba. Con mirada atenta, ansiosa, vigilante, interrogaba al espejo que reflejaba la puerta de entrada, mientras abusaba el oído para escuchar el menor ruido. La dueña abrió la puerta y se la oyó murmurar algo en la antecámara. Luego una voz fresca, suave y firme, pronunció estas palabras. ¿Es esta la casa donde vive la señora Condesa de la Mote? ¿La señora Condesa de la Mote va a loís? Concretó con voz gangosa, Clotilde. Sí, mi buena señora. ¿Está en casa? Sí, madame. Sufre demasiado para salir. Durante estas frases de las que no perdió una sílaba, la pretendida enferma, vio por el espejo a la mujer que preguntaba a Clotilde, y que esa mujer, según las apariencias, pertenecía a una clase elevada de la sociedad. Abandonó inmediatamente el sofá y se hundió en el sillón, a fin de dejar el asiento de honor a la desconocida. Mientras cambiaba de sitio, observó que la visitante se había vuelto en el descansillo de la escalera y le decía a otra persona que continuaba en la oscuridad. ¿Podéis entrar, madame? Es aquí. La puerta se cerró, y las dos mujeres a quienes vimos preguntar por la calle Saint Claude penetraron en la casa de la condesa de la Moté Valois. ¿A quién debo anunciar ante la señora condesa? Preguntó Clotilde, paseando con curiosidad, aunque con respeto, la vela de sebo por delante de las dos mujeres. A una dama de las buenas obras, dijo la demás era. ¿De París? No, de Versailles. Clotilde, seguida por las desconocidas, entró en la estancia de su ama, quien se levantó, tras un penoso esfuerzo, de su sillón, para saludar a sus dos visitantes. Clotilde acercó los otros dos sillones, a fin de que las recién llegadas tuviesen donde sentarse, y se retiró a la antecámara con premeditada lentitud, que le permitía adivinar lo que ocurriría detrás de la puerta y la conversación que seguiría. Juana de Saint-Rémy de Valois, 1756-1791, descendía, en octavo grado, de un bastardo de Enrique II, hijo de Francisco I, esposo de Catalina de Médicis. Juana de la Moté Valois. El primer cuidado de Juana de la Moté, en cuanto sus educados modales le permitieron levantar los ojos, fue fijarse en los rasgos de las damas que la visitaban. La mayor de ellas, como ya hemos dicho, podría tener de 30 a 32 años y era de una belleza notable, aunque el aire de altivez que se desprendía de su rostro restaba a su fisonomía una parte de su encanto. Por lo menos así lo juzgó Juana, basándose en lo poco que podía percibir de la fisonomía de la visitante. En efecto, prefiriendo uno de los dos sillones al sofá, se había colocado fuera de la luz que la lámpara esparcía, en un rincón de la sala, y luego se había echado sobre la frente el borde de su manteleta, el cual, debido a esta disposición, proyectó una sombra sobre su rostro. Pero su porte era tan altivo, la mirada tan viva y tan naturalmente dilatada, que todo detalle quedó borrado. La visitante revelaba, en conjunto, a la mujer de una hermosa raza, de una raza noble, sobre todo. Su compañera, menos reservada en apariencia, aunque cuatro o cinco años más joven, no disimulaba su auténtica belleza. Un rostro admirable por sus líneas y el color de su cutis, un peinado que descubría las sienes y hacía resaltar el perfecto óvalo de la cara. Dos grandes ojos azules, tranquilos y de mirada penetrante y limpia. Una boca de suave dibujo, en la cual la naturaleza parecía haber imprimido el don de la franqueza. Y la educación y la etiqueta, la discreción. Una nariz que por la forma, nada tenía que envidiar a la Venus de Médicis. Todo esto pudo observar Juana en su rápida ojeada. Después, al fijarse en otros detalles, la condesa pudo notar en la más joven de las dos mujeres, un talle más fino y flexible que el de su compañera, un busto más delicado y escultural y una mano mejor modelada que la de la otra dama, que era más nerviosa y fina. Juana de Valois hizo este balance en muy pocos segundos, es decir, en menos tiempo del que hemos empleado para expresarlo. Tras este rápido reconocimiento, preguntó con la mayor cortesía a qué feliz circunstancia debía aquella visita. Las dos mujeres se miraron y, a una señal de la mayor, dijo la más joven. Madame, vos estáis casada, según creo. Tengo el honor de ser la esposa del señor conde de la Mote, Madame, un excelente caballero. Nosotras, señora condesa, pertenecemos al Consejo Superior de una Fundación de Buenas Obras. Nos han dicho, referente a vuestra condición, cosas que nos han interesado, y deseamos conocer algunos detalles sobre vos y sobre todo lo que os concierne. Juana se detuvo un momento antes de responder. Señoras mías, dijo, notando la reserva de la segunda visitante. Veda y el retrato de Enrique III, es decir, del hermano de mi abuelo, porque yo llevo realmente en mis venas sangre de los Valois, como sin duda se os habrá dicho. Y esperó una segunda pregunta con una especie de engreída modestia. Madame, interrumpió entonces la voz grave y dulce de la mayor de las dos damas, es verdad, como se dice, que vuestra señora madre fue portera de una casa llamada Fontete, situada cerca de Bar Sur Seine. Juana enrojeció ante este recuerdo, pero replicó sin turbarse. Es verdad, Madame. Mi madre era la portera de una casa llamada Fontete. Ah. Dijo su interlocutora. Como Marie Fosel, mi madre, era de una rara belleza, prosiguió Juana, mi padre se enamoró de tal modo de ella que la hizo su esposa. Es, pues, de mi padre de quien me viene la nobleza de estirpe. Madame, mi padre era un Saint-Rémy de Valois, descendiente directo de los Valois que han reinado. ¿Cómo habéis descendido, pues, a este grado de miseria? Preguntó la misma dama que la había interrogado. Oh, es fácil de comprender. Os escucho. Vos no ignoráis que, después del advenimiento de Enrique IV, quien hizo pasar la corona de la casa de Valois a la de Borbón, la familia despojada tenía todavía algunos vástagos, oscuros sin duda, pero incontestablemente salidos del tronco común. Los hermanos que perecieron de manera tan fatal. Las damas hicieron un gesto que podía pasar por asentimiento. Entonces, continuó Juana, los descendientes de los Valois, temiendo, a pesar de su oscuridad, hacer sombra a la nueva familia real, cambiaron su nombre de Valois por el de Rémy, tomado de una tierra, y se les conoció, a partir de Luis XIII, bajo este nombre en la genealogía, hasta el penúltimo Valois, mi abuelo, quien, al ver afirmada la monarquía y olvidada la antigua rama, no creyó necesario privarse por más tiempo de un hombre ilustre, su única herencia. Volvió a tomar, pues, el nombre de Valois y lo arrastró, en la sombra y en la pobreza, por las tierras de su provincia, sin que nadie de la corte de Francia pensara que, fuera del esplendor del trono, floreciera un antiguo descendiente de nuestros antiguos reyes, si no de los más gloriosos, sí, por lo menos, de los más infortunados. Juana se interrumpió. Había hablado con gran naturalidad, con una moderación que no pasó inadvertida. Sin duda tendréis vuestras pruebas en orden, madame, dijo la mayor de las visitantes, con delicadeza y fijando los ojos en la que se decía descendiente de los Valois. Oh, madame. Repuso esta con una sonrisa amarga. Mi padre las hizo ordenar, y al morir me las legó todas a cambio de otra herencia. Pero, ¿de qué valen las pruebas de una inútil verdad o de una verdad que nadie quiere reconocer? ¿Vuestro padre murió? Preguntó la más joven de las damas. Ahí, sí. ¿En provincias? No, madame. ¿En París, entonces? Sí. ¿En este apartamento? No. Mi padre, varón de Valois, nieto del rey Enrique III, murió de miseria y de hambre. Imposible. Exclamaron a la vez las dos damas. Los tres hijos de Catalina de Médicis. Francisco II, Carlos IX y Enrique III. El primero murió en 1560, los otros dos con 14 y 29 años de intervalo, dejando la sucesión del trono a Enrique IV de Borbón. No aquí, continuó Juana. No en este pobre refugio, no en su lecho, aunque este fuera un camastro. No. Mi padre murió en el Hotel Dieu de París. Las dos mujeres dieron un grito de sorpresa que más pareció de espanto. Juana, satisfecha del efecto que había producido, del arte con que había conducido la conversación hasta su desenlace, continuó inmóvil, los ojos bajos y la mano inerte. La mayor de las damas la examinaba con atención e inteligencia, y, al no ver en su dolor, tan simple y natural, nada que denunciase el charlatanismo o la ordinariez, volvió a tomar la palabra. Después de lo que me decís, madame, comprendo que habéis sufrido grandes desgracias, la muerte de vuestro padre, sobre todo. Oh. Si os contase mi vida, veríais que no ha sido nada corriente. ¿Cómo, madame? ¿Consideráis como una desdicha menor la muerte de un padre? Dijo la dama, frunciendo el ceño con severidad. Así es, madame, y al decir esto, me muestro como una hija piadosa, porque la muerte libró a mi padre de todos los males que llenaron su vida y continuaron persiguiendo a su desgraciada familia. Aunque su pérdida me causó un gran dolor, hoy me consuelo pensando que mi padre está muerto y que un descendiente de reyes no se vio reducido a mendigar su pan. Mendigar su pan. Oh, lo digo sin vergüenza, porque ni mi padre ni yo somos responsables de nuestras desgracias. Pero, vuestra madre. Así como agradecía Dios el que llamara a mi padre, lamento que dejara viva a mi madre. Sí, os lo aseguro. Las dos mujeres se miraron, asombradas por tan extrañas palabras. ¿Sería una indiscreción pediros un relato más detallado de vuestras desgracias? Dijo la mayor. La indiscreción, madame, sería mía por fatigar vuestros oídos con una relación completa de dolores que sólo pueden ser os indiferentes. Os escucho, madame, dijo la mayor de las damas, a quien su compañera dirigió una mirada de advertencia para invitarla a observar. En efecto, a Juana de la Mote la había impresionado el acento imperioso de la dama, y la miraba con asombro. Os escucho, volvió a decir ella con voz menos acentuada, si queréis hacerme el honor de contestarme. Y cediendo a un movimiento de mala inspiración, por el frío sin duda, la que acababa de hablar con un estremecimiento de hombros, agitó su pie, que se helaba al contacto del húmedo pavimento. La más joven le colocó entonces una especie de alfombra que había debajo de su sillón, atención que mereció una agradecida mirada de su compañera. Guardad esa alfombrilla para vos, amiga mía. Estáis más delicada que yo. Perdón, madame, dijo la condesa de la mote. Me dolería más el frío que vos sentís. La madera ha encarecido hasta seis libras, y el que la trae pide setenta libras por el carro, y mi provisión ha terminado hace ocho días. Decís, repuso la mayor de las visitantes, que os sentíais desgraciada a causa de que vuestra madre aún vive. Sí. Comprendo que tal blasfemia ha de ser explicada, no es así. Pues he aquí la explicación, ya que habéis dicho que la deseabais. La interlocutora de la condesa hizo un signo afirmativo. Ya he tenido el honor de deciros, madame, que mi padre había hecho una mala alianza. Sí, casándose con su portera. Pues bien, Marie Fosel, mi madre, en lugar de estar orgullosa y reconocida por el honor que se le hacía, empezó por arruinar a mi padre, lo que no era difícil, satisfaciendo con los restos de lo poco que poseía su marido la avidez de sus exigencias. Después de haberle obligado a vender el último trozo de tierra, le persuadió para que viniera a París y reivindicase los derechos que tenía de nuestro nombre. Mi padre fue fácil de seducir. Quizá fiaba en la justicia del rey, y vino, habiendo convertido en dinero lo poco que poseía. Aparte de mí, mi padre tenía un hijo y una hija. El hijo, desgraciado como yo, vegeta en las últimas filas del ejército. La hija, mi pobre hermana, fue abandonada la víspera de la partida a París en la casa de un granjero, su padrino. Este viaje agotó el poco dinero que nos quedaba. Mi padre se fatigó en peticiones inútiles e infructuosas. Apenas se le veía en casa, donde traía miseria y encontraba miseria. En su ausencia, mi madre, que se creía una víctima, se enfurecía contra mí. Empezó por echarme en cara lo que comía. Yo preferí poco a poco no comer más que pan, e incluso no comer nada, antes que sentarme a nuestra pobre mesa, pero pretextos para castigarme le sobraban. A la menor falta, faltas que a veces hacen sonreír a otra madre, me azotaba. Los vecinos, creyendo hacerme un favor, informaron a mi padre de los malos tratos de que era objeto. Mi padre trató de defenderme ante mi madre, pero pronto comprendió que debido a su protección, cambiaba mi enemigo de un momento en una madrastra eterna. ¡Ay! Yo no podía darle un consejo en mi propio interés. Era demasiado joven, demasiado niña. No me explicaba nada, experimentaba los efectos, sin tratar de adivinar las causas. Yo no conocía el dolor. Esto es todo. Mi padre cayó enfermo, y pronto tuvo que recluirse en su habitación, y después en el lecho. Entonces se me obligaba a salir de la habitación de mi padre con el pretexto de que mi presencia le fatigaba, porque yo no sabía reprimir esa necesidad de movimiento que es el grito de la juventud. Una vez fuera de la alcoba, pertenecía como antes a mi madre. Ella me enseñó una frase a fuerza de golpes. Después, cuando hube aprendido de memoria esta frase humillante que no quería retener, cuando mis ojos terminaron enrojecidos por las lágrimas, me hizo salir a la puerta de la calle y desde la puerta me lanzó al primer transeúnte de buen aspecto que pasaba, con la orden de decirle esa frase si no quería que me golpease hasta matarme. Oh, qué espanto. Murmuró la más joven de las damas. ¿Y cuál era esa frase? Interrogó la mayor. Esa frase, continuó Juana, era, señor, tened piedad de una huerfanita que desciende en línea directa de Enrique de Valois. Oh, eso hizo. Exclamó la mayor de las visitantes con un gesto de indignación. ¿Y qué efecto producía esa frase a los que se la dirigíais? Preguntó la más joven. Unos me escuchaban con piedad, dijo Juana. Otros se irritaban y me amenazaban. Algunos, todavía más calitativos que los primeros, me advirtieron que corría un peligro. Pronunciando aquellas palabras, que podían llegar a oídos prevenidos, pero yo no conocía más que un peligro, el de desobedecer a mi madre, ni más que un temor, el de ser golpeada. ¿Y qué se conseguía con todo eso? Por Dios, madame. Se conseguía lo que mi madre esperaba. Yo llevaba un poco de dinero a casa, y mi padre vio retrasarse durante algunos días la espantosa perspectiva que le aguardaba. El hospital. Los rasgos de la mayor de las visitantes se contrajeron y las lágrimas asomaron a los ojos de la más joven. En fin, madame, a pesar de la ayuda que reportaba a mi padre este repugnante oficio, me sublevaba. Un día, en lugar de dirigirme a los transeúntes, de perseguirlos con mi acostumbrada frase, me senté en un mojón del camino, donde permanecí durante una parte del día, como aniquilada. Al anochecer volví a casa con las manos vacías. Mi madre me golpeó tanto que a la mañana siguiente estuve enfermo. Fue entonces cuando mi padre, privado de toda clase de ingresos, tuvo que acogerse en el Hotel Dieu, donde murió. Horrible historia. Murmuraron las dos damas. Y entonces, ¿qué hicisteis vos después de la muerte de vuestro padre? Dios tuvo piedad de mí. Al mes de la muerte de mi pobre padre, mi madre huyó con un soldado, su amante, abandonándonos a mi hermano y a mí. ¿Quedasteis huérfanos? Oh, madame, nosotros, al contrario que otros, solo nos sentimos huérfanos cuando tuvimos una madre. La caridad pública nos adoptó, pero como mendigar nos repugnaba, no lo hacíamos más que en la medida de nuestras fuerzas. Dios manda a sus criaturas buscar la forma de sobrevivir. Dios mío. ¿Qué os podría decir, madame? Un día tuve la dicha de encontrar una carroza que subía despacio por la cuesta del boulevard Saint-Marcel. Cuatro lacayos iban detrás. Delante, una mujer bella y joven. Le tendí la mano, y ella me interrogó. Mi respuesta y mi nombre la estremecieron de sorpresa, pero luego creyó que todo era un embuste. Entonces le di mi dirección y todos los datos. A la mañana siguiente ella sabía que no había mentido. Entonces nos adoptó a mi hermano y a mí. A él lo colocó en un regimiento y a mí en un obrador de costura. Estábamos salvados del hambre. ¿Esa dama no es acaso Madame de Boula en Villiers? La misma. Ha muerto, según creo. Sí. Su muerte volvió a hundirme en el abismo. Su marido vive todavía. Es rico. A su marido, madame, es a quien debo todas mis desgracias de muchacha, como debo a mi madre las de niña. Yo había crecido. Quizá era algo bella, lo cierto es que él se dio cuenta y quiso poner un precio a sus bondades. Rehusé. Fue en ese tiempo cuando murió Madame de Boula en Villiers, y yo, a quien ella había casado con un bravo y leal militar, conde de la mote, estaba alejada de mi marido, más abandonada después de la muerte de ella que lo que estuve después de la de mi padre. Esta es mi historia, madame. He suprimido los pormenores. Los sufrimientos son siempre tan extensos que se deben ahorrar los detalles a las gentes felices, aunque sean bienhechoras, como ustedes lo son. Un largo silencio sucedió a esta última parte de la historia de Juana de la mote. La mayor de las damas lo rompió. ¿Y vuestro marido, qué hace? Mi marido está en la guarnición de Bar Sur A.V. Sirve en la gendarmería, y también espera tiempos mejores. ¿Pero no habéis solicitado ayuda de la corte? Sí. El nombre de Valois, justificado por sus títulos, ¿no ha despertado simpatías? Yo no sé cuáles pueden haber sido los sentimientos que mi nombre ha despertado, porque ninguna de mis demandas ha recibido contestación. ¿Pero habréis visto a los ministros, al rey, a la reina? A nadie. Por todas partes, tentativas vanas, respondió madame de la mote. Pero vos no podéis mendigar. Ya he perdido la costumbre de hacerlo. Sin embargo, sin embargo, ¿qué? Yo puedo morir de hambre como mi padre. ¿No habéis tenido hijos? No, madame. Y mi marido, haciéndose matar por el servicio al rey, encontrará un fin glorioso a nuestras miserias. ¿Podríais vos, madame, y me disgusta tener que insistir sobre este punto, dar pruebas que justifiquen vuestra genealogía? Juana se levantó. Registró un mueble y sacó de él algunos papeles que presentó a la dama. Pero como deseaba aprovechar el momento en que, para examinarlos, la dama se aproximaba a la luz y descubriese sus rasgos, Juana dejó adivinar sus maniobras por el cuidado que puso en levantar la mecha de la lámpara para tener más claridad. Entonces la dama de caridad, como si la luz hiriese sus ojos, volvió la espalda a la lámpara y por consiguiente a madame de la mote. En esta posición leyó atentamente, examinando cada documento, uno después del otro. Luego, dijo, esto son copias de las actas, madame de la mote, y no veo ningún documento auténtico. Son copias, madame, repuso Juana. Los documentos auténticos están depositados en lugar seguro y yo los adjuntaré. Si una ocasión importante se presentase, no es así. Dijo, sonriendo, la dama. En efecto, una ocasión importante es la que me procura el honor de veros, pero como los documentos de que habláis son tan preciosos para mí. Comprendo. No podéis entregarlos al primer desconocido. Oh, madame, exclamó la condesa, que acababa de ver el rostro lleno de dignidad de su protectora. Me parece que no me sois una desconocida. Inmediatamente, abriendo con rapidez otro mueble, en el cual hizo funcionar un cajoncito secreto, sacó de él los originales de los documentos justificativos, cuidadosamente guardados en una vieja carpeta que llevaba el blasón de los balois. La dama los cogió, y después de un atento examen, dijo, tenéis razón, estos títulos están perfectamente en regla, y os estimulo para que no dejéis de dirigirlos a quien conviene. ¿Y qué obtendré de ello? Sin ninguna duda, una pensión para vos. Un ascenso para el caballero de la mote, a poco que este caballero se recomiende a sí mismo. Mi marido es modelo de hombre honorable, y jamás ha faltado a los deberes de su servicio. No obstante, madame, dijo la dama de caridad, echándose la manteleta sobre el rostro. Juana de la mote seguía con ansiedad cada uno de sus movimientos, y la vio registrar su bolsillo, del que sacó el pañuelo bordado con que se protegió el rostro cuando cruzaba en trineo los bulevares. Después sacó un pequeño rollo de una pulgada de diámetro por tres o cuatro de longitud, y lo dejó sobre el secreto aire, diciendo. La oficina de las buenas obras me autoriza, lo mismo que a madmo a sel, a ofreceros este pequeño socorro. Juana de la mote miró con rapidez el rollo. ¿Dos monedas de tres libras? Se preguntó. Quizá cincuenta libras, quizá ciento. Incluso puede haber ciento cincuenta, o trescientas, que nos caerían como llovidas del cielo. Sin embargo, para cien libras es más bien corto el rollo, y para cincuenta quizá demasiado largo. Mientras se hacía estas reflexiones, las dos damas habían pasado a la primera estancia, donde el ama Clotilde dormía en una silla cerca de una vela, cuya mecha roja y humeante se alargaba en el centro de una capa de sebo derretido. El olor a creina useabundo irritó la garganta de la dama de caridad que había dejado el rollo en el secretaire. Se llevó la mano vivamente al bolsillo y sacó un frasquito de perfume. A la llamada de Juana, el ama Clotilde se despertó, y cogiendo con cuidado el resto de la vela, la levantó como un faro por encima de los oscuros escalones, guiando a las dos damas, a las que a la vez iluminaba y manchaba. Hasta la vista, hasta la vista, señora condesa, dijeron, y se precipitaron por la escalera. ¿Dónde podré tener el honor de agradeceros esto? Preguntó Juana de Valois. Ya os lo haremos saber, dijo la mayor de las damas, descendiendo lo más rápidamente posible, y el rumor de sus pasos se alejó hacia los pisos inferiores. Juana de Valois volvió a entrar en su casa, impaciente por comprobar si sus cálculos sobre el donativo eran justos. Pero al atravesar la primera estancia tropezó con un objeto que había en el suelo. Se inclinó rápidamente para recogerlo y corrió a la lámpara. Era una cajita de oro, redonda, plana y grabada con sencillez. Contenía algunas pastillas de chocolate perfumado, pero aunque fuese tan plana era evidente que tenía un doble fondo, cuyo resorte tardó algún tiempo en localizar. Entonces lo hizo funcionar y apareció un retrato de mujer, severo y resplandeciente de belleza femenina y de imperiosa majestad. Un tocado alemán, un collar magnífico, parecido al de una orden, le daban a su fisonomía un asombroso aire extranjero. Una cifra compuesta de una M y de una C entrelazadas en una corona de laurel ocupaba la parte inferior de la caja. Juana de la Mote supuso, gracias al parecido de ese rostro con el de su bienhechora, que era un retrato de madre o abuela, y su primer impulso fue correr a la escalera para llamar a las damas. La puerta de la calle se había cerrado. Corrió después para llamarlas, pero ya era tarde. En la extremidad de la calle de Saint Claude, desembocando en la calle de Saint Louis, un cabriolet fue lo único que ella vio desaparecer rápidamente. Sin la esperanza de poder llamar a las dos protectoras, examinó una vez más la caja, prometiéndose hacerla llegar a Versalles. Después, cogiendo el rollo abandonado sobre el secreto aire, dijo. No me engañaba. No hay más que 50 monedas. Roto el papel, rodó sobre la mesa. Luises. Dobles Luises. Gritó la condesa. 50 dobles Luises. 2.400 libras. La alegría y la avidez se pintaban en sus ojos, y el ama Clotilde, despierta ante el espectáculo de una cantidad de oro que no había visto jamás, permanecía con la boca abierta y las manos juntas. 100 Luises. Repetía Juana de la Mote. Estas damas son, pues, tan ricas. Oh, tengo que encontrarlas. Cuarto. Pelús. Madame de la Mote no se había engañado al suponer que el cabriolet que acababa de desaparecer llevaba a las dos damas de la caridad. En efecto, habían encontrado junto a la casa un cabriolet construido según la época, es decir, alto de ruedas, caja ligera, techo elevado y con una banqueta para él la cayó que iba detrás. Ese cabriolet, tirado por un caballo de cola corta, grupa carnosa y color vallo, había sido llevado por la calle de Saint Claude, y guiado por el mismo conductor del trineo, al cual la dama de caridad había llamado Beber, como hemos sabido anteriormente. Beber sujetaba al caballo y trataba de moderar la impaciencia del fogoso animal que removía con sus cascos nerviosos la nieve que se iba endureciendo poco a poco, a medida que anochecía. Cuando las dos damas aparecieron, dijo Beber. Siñoga, quisiera haber traído a Estivión, que es muy suave y fácil de llevar, pero Estivión cayó enfermo anoche. No haber más que Pelús, y Pelús es díscolo. Pero no para mí. Ya lo sabéis, Beber, repuso la mayor de las damas. La cosa no tiene importancia. Tengo mano firme y estoy acostumbrada a conducir. Yo sé que Siñoga conducir bien, pero los caminos estar bien malos. ¿Dónde ir? A Versalles. ¿Por los bulevares, entonces? De ningún modo, Beber. Ha helado y los bulevares estarán llenos de un hielo homicida. Las calles deben ofrecer menos resistencia, gracias a los millares de transeúntes que aplastarán la nieve. Vamos, Beber, deprisa. Beber sujetó al caballo mientras las damas subían rápidamente en el cabriolet. Después se colocó detrás y advirtió que había montado. La mayor de las damas, dirigiéndose a su compañera, dijo. Andrea, ¿qué os parece esa condesa? Seguidamente aflojó las riendas y el caballo partió como un relámpago y dobló la esquina de la calle de Saint Louis. Era el momento en que Juana de la Mote abría su ventana para llamar a las damas de la caridad. Pienso, madame, respondió la que se llamaba Andrea, que madame de la Mote es pobre y muy desgraciada. Y bien educada, ¿verdad? Sin duda. Parece que te muestras fría cuando hablas de ella, Andrea. No sé, pero, lo confieso, tiene cierta astucia en su fisonomía que no me agrada. Sois desconfiada, Andrea. Ya lo sé. Y para que alguien os pueda agradar es preciso ser perfecto. Yo encuentro a esa condesita interesante y sencilla, en su orgullo como en su humildad. Es una fortuna para ella, madame, haber tenido la suerte de agradaros. Paso. Gritó la dama, apartando vivamente al caballo, que iba a atropellar a un mozo de cordel en la esquina de la calle Saint Antoine. Paso. Gritó Weber. Y el cabriolet continuó su carrera. Solo se oían las imprecaciones del hombre que se había librado de la rueda y varias voces que, igual que un eco, le apoyaban con un clamor hostil contra el cabriolet. Por algunos segundos, Pelus puso entre su dueña y los maldicientes todo el espacio que se extendía desde la calle de Saint Caterine a la plaza Baudoyer. Ahí, como se sabe, hay una bifurcación, pero la hábil conductora se arrojó resueltamente por la calle de la Pixelanderie, una calle muy transitada, estrecha y poco aristocrática. A pesar de los pasos que gritaba, a pesar de los rugidos de Weber, no se oían más que las rabiosas exclamaciones de los transeúntes. Oh, el cabriolet. Abajo el cabriolet. Pelus pasaba siempre, y su cochero, a pesar de la delicadeza de su mano, lo hacía correr rápidamente, y sobre todo hábilmente, sobre la alfombra de nieve líquida y entre los cielos más peligrosos, abriendo arroyos y charcos. Sin embargo, como era de esperar, no sucedió ninguna desgracia. Una linterna brillante enviaba sus rayos al frente, lo que era un lujo de precisión que la policía no había impuesto todavía a los cabriolets de aquel tiempo. Ninguna desgracia, décimos, ocurrió, ningún carruaje aplastado, ni una rueda rota, ni un transeúnte tocado. Era un milagro, y, sin embargo, los gritos y las amenazas se sucedían siempre. El carruaje atravesó con la misma rapidez y seguridad la calle de Saint-Medric. La calle de Saint-Martin, la calle Aubrey-Voucher, quizá parezca a los lectores que aproximándose a los distritos más civilizados, el odio dirigido al coche aristocrático sería menor. Apenas Pelús hubo penetrado en la calle de Ferronerie, Weber, siempre perseguido por las vociferaciones del populacho, notó varios grupos al paso del cabriolet. Algunas personas hicieron a demanda correr detrás de él para detenerlo. Sin embargo, Weber no quería inquietar a su dueña. Veía que ella desplegaba toda su sangre fría, conduciendo fácilmente, y que se deslizaba entre todos los obstáculos inertes o vivos, que son a la vez la desesperación y el triunfo de cualquier cochero de París. En cuanto a Pelús, firme sobre sus patas, no había resbalado ni una vez, ya que la mano que sostenía las riendas sabía prever para él las pendientes y los accidentes del terreno. Ya no se murmuraba más acerca del cabriolet, se rugía. La dama que sostenía las riendas, apercibiéndose de ello y atribuyéndolo a cualquier causa banal, como el rigor del tiempo o la rebelión de los espíritus, resolvió abreviar la prueba. Hizo, pues, chasquear su lengua, y a esta sola indicación, Pelús pasó del trote al galope. Los vendedores ambulantes huyeron, los transeúntes se echaron a los lados, y los pasó, pasó. Eran continuos. El cabriolet rozaba casi el palacio real y acababa de pasar por la calle de Coxaint, Honoré, ante la cual el más bello de los obeliscos de nieve levantaba orgullosamente su aguja, disminuida por los desielos, como un palo de caramelo que los niños transfiman en puntiagudos a fuerza de chuparlo. El obelisco estaba rematado por un glorioso penacho de cintas un poco marchitas, cintas que tenían un escrito en el cual el escritor público del distrito había trazado en mayúsculas el cuarteto siguiente, que se balanceaba entre dos linternas. Reina cuya belleza es un don del cielo, con el don de ese rey que a ti, reina, ama. Si este edificio es de nieve y hielo, el corazón del pueblo, ante ti, es llama. Fue aquí donde Pelús topó con la primera dificultad. El monumento, que estaba a punto de iluminarse, había atraído a buen número de curiosos, los cuales formaban grupos, y no se podía seguir adelante con el mismo trote. Hubo que poner a Pelús al paso. Pero se le había visto llegar como un rayo. Se habían oído los gritos que lo perseguían, y aunque ante la cercanía del obelisco fue reduciendo la marcha, la vista del cabriolet produjo en el gentío el peor de los efectos. Sin embargo, se abrió camino. Pero después del obelisco apareció otro obstáculo. Las verjas del palacio real estaban abiertas y en el patio unos grandes braseros calentaban a un ejército de mendigos a los que el duque de Orleans distribuía sopa en escudillas de barro. Pero los que comían y se calentaban, aunque eran muchos, eran menos que los que miraban calentarse y comer. Esto es muy propio de París. En cuanto hay uno que hace algo raro en la calle, en el acto tiene espectadores. El cabriolet, después de vencer el primer obstáculo, tuvo que detenerse ante el segundo, como un navío en medio de los escollos. En este instante, los gritos que hasta entonces las dos mujeres habían oído como un ruido vago y confuso, les llegaron más precisos en medio del tumulto. Abajo el cabriolet. Abajo los asesinos. ¿Gritan contra nosotras? Preguntó la dama que conducía a su compañera. Sí, madame, y tengo miedo. ¿Hemos atropellado a alguien? Abajo el cabriolet. Abajo los asesinos. La tormenta aumentaba. Habían cogido al caballo por la veída y Pelús, irritado contra aquellas manos extrañas, piazaba y espumeaba. A casa del comisario. A casa del comisario. Gritó una voz. Las dos mujeres se miraron asombradas. Mil voces repitieron. A casa del comisario. A casa del comisario. Las cabezas curiosas se acercaron al cabriolet. Toma, si son dos mujeres. Dos mujeres de Soubise. Dos mujerzuelas de Aenin. Los Soubise pertenecían a la rama de los Robanguémene. Su tren de vida y sus despilfarrés irritaron al pueblo de París, que en estos principios del año 1785 sufría la más terrible miseria. Dos cantantes de la ópera que se creen con derecho a atropellar a la gente pobre porque ellas tienen 10.000 libras para pagar el hospital. Un víctor furioso acogió este último insulto. Las dos mujeres expresaron de distinto modo la conmoción. La una se hundía temblorosa y pálida en el cabriolet y la otra avanzaba resueltamente la cabeza, el ceño fruncido y los labios cerrados. Pero, madame, gritó su compañera, tirando de ella hacia atrás. ¿Qué hacéis? A casa del comisario. A casa del comisario. Continuaba gritando la gente. Y que se sepa quiénes son. Oh, madame. Estamos perdidas. Dijo la más joven. Valor. Repuso la otra. Pero os van a ver. Sin duda os van a reconocer. Mirad por el cristal del fondo si Weber sigue detrás del coche. Intenta descender, pero no le dejan, se defiende, ah. Aquí viene. Weber, Weber, dijo la dama en alemán, ayúdanos a bajar. Weber obedeció y, a pesar de la oposición de los asaltantes, consiguió abrir la portezuela, apeándose inmediatamente las dos damas. Mientras, el gentío se había apoderado del caballo y del cabriole y empezaron a reventar la caja. ¿Pero qué es esto, en nombre del cielo? Continuó en alemán la mayor de las damas. ¿Comprendéis el motivo? No, madame, dijo el servidor, prefiriendo hablar en su propia lengua que en francés y revolviéndose a patadas para defender a su ama. Esto no son hombres, sino bestias, continuó la dama, siempre en alemán. ¿Por qué me atacan? Huyamos. En aquel instante una voz educada, que contrastaba con las amenazas y las injurias de que las damas eran objeto, respondió en el más puro idioma germano. Os reprochan, madame, desobedecer la orden de la policía que ha aparecido en París esta mañana y que prohíbe hasta la primavera la circulación de cabrioles, ya bastante peligrosos cuando el pavimento está bien, pero que ahora son mortales para los peatones, cuando el hielo hace patinar las ruedas. La dama se volvió para ver de dónde salía esta voz cortés, en medio de las otras amenazas. Y vio a un joven oficial que, para aproximarse a ellas, tuvo que emplear tanto valor como Weber para seguir en su sitio. La figura gentil y distinguida, la estatura elevada y el aire marcial del joven agradaron a la dama, que se apresuró a contestar en alemán. Dios mío. Ignoraba esta orden. La ignoraba por completo. ¿Sois extranjera, madame? Sí, monsieur. Pero decidme, ¿qué debo hacer? Han destrozado me cabriolé. Hay que dejar que lo destrocen por completo. El pueblo de París está furioso contra los ricos que no respetan su miseria, y debido a la orden dada esta mañana, se os conducirá a casa del comisario. Jamás. Gritó la más joven de las damas. Jamás. Entonces, repuso el oficial, riendo, aprovechaos de la confusión que voy a promover entre el gentío para desaparecer. Estas palabras fueron dichas con desenfado, lo que hizo comprender a las extranjeras que el oficial había oído los comentarios del pueblo sobre las entretenidas de Soubise y de Aenim, pero no era momento de andarse con miramientos. Dadnos el brazo hasta un carruaje de alquiler, monsieur, dijo la mayor de las damas, con voz autoritaria. Iba a hacer encabritar vuestro caballo, y con la confusión podríais haber huido, porque, agregó el joven, que lo que quería era declinar la responsabilidad de una azarosa protección, la gente se irrita al oírnos hablar en una lengua que no comprende. Beber. Dijo la dama, en voz alta. Haz que Peluz se encabrite para que esa gente se asuste y se aparte. Y después, madame, después sigue aquí, mientras nosotras desaparecemos. ¿Y si destrozan el coche? Que lo destrocen. ¿Qué te importa? Salva a Peluz, si puedes, y, sobre todo, sálvate tú. Es lo único que te recomiendo. Bien, madame. En el mismo instante azuzó al irritable corcel, que rompió el cerco y avanzó por el centro del patio, arrastrando a los que se habían cogido a las bridas y a los costados. En este momento creció el terror y la confusión. Vuestro brazo, Monsieur, dijo entonces la dama al oficial. Venid, pequeña, agregó, dirigiéndose a Andrea. Vamos, vamos, mujer valerosa, dijo en voz baja el oficial, que dio con admiración su brazo a la que se lo pedía. Solo tardó unos minutos en conducir a las dos mujeres a la plaza vecina, donde varios coches de alquiler esperaban clientes, mientras los cocheros dormían en sus asientos y los caballos, con los ojos a medio cerrar y la cabeza baja, esperaban el humilde pienso de la noche. Quinto. Camino de Versalles. Las dos damas estaban libres de la posible agresión, pero aún era de temer que algunos curiosos, habiéndolas seguido, diesen lugar a una escena parecida a la que acababa de ocurrir y de la que esta vez posiblemente no escaparían con tan buena fortuna. El joven oficial comprendió esta alternativa. Se pudo advertir en la actividad que inmediatamente desplegó, despertando al cochero, más helado que dormido. Hacía un frío tan horrible que, contrariamente al hábito de los cocheros que tratan siempre de robarse los clientes los unos a los otros, ninguno de ellos abrió la boca, ni siquiera aquel al que se dirigían. El oficial cogió al cochero por el cuello de su raído abrigo y le sacudió tan rudamente que lo despertó en el acto. ¡Eh! le gritó el joven al oído, al ver que daba señales de vida. Listo, señor, listo. Dijo el cochero, despertando y vacilando en el asiento como un borracho. ¿A dónde vamos, señoras? Preguntó el oficial, siempre en alemán. A Versalles, repuso la mayor de las dos. ¿A Versalles? Gritó el cochero. ¿Habéis dicho a Versalles? Sí. A Versalles. Cuatro leguas y media sobre el hielo. Se os pagará bien. Se os pagará bien, repitió en francés el oficial al cochero. ¿Cuánto? Quiso saber este desde lo alto de su asiento, porque no parecía tener mucha confianza. Eso no es todo. Ved, mi teniente, que hay que ir a Versalles, y luego hay que volver. ¿Un Luis es bastante? Dijo la más joven de las damas al oficial, en alemán. Te ofrece un Luis, indicó el joven. ¿Un Luis? Repitió el cochero. Es muy justo, porque yo arriesgo romper las patas de mis caballos. Es divertido. Tú no tienes derecho más que a tres libras por ir de aquí al castillo de la muete, que está a mitad de camino. Ya ves que se ha calculado bien y que se te pagará la ida y la vuelta. No tienes derecho más que a doce libras, y en lugar de eso, vas a cobrar veinticuatro. Oh, no regateéis. Dijo la mayor de las damas. Dos Luises, tres Luises, veinte Luises. Conseguid que arranque al instante y que no se detenga en el camino. Un Luis basta, madame, repuso el oficial. Después, volviéndose al cochero, le dijo. Vamos, granuja. Baja y abre la portezuela. Quiero que se me pague primero, dijo el cochero. Tú quieres. Es mi derecho. El oficial hizo un movimiento hacia adelante. Paguemos por adelantado, paguemos, dijo la mayor de las damas. Y registró rápidamente su bolsillo. Dios mío, susurró a su compañera, no tengo mi bolsa. ¿Cómo es eso? Y vos, Andrea, ¿tenéis la vuestra? La joven se cercioró con la misma ansiedad. Yo, tampoco. Mirad bien vuestros bolsillos. Es inútil. Exclamó la joven, con angustia, pues veía que el oficial seguía con una mirada atenta el diálogo y que el cochero ruñía, diciéndose quizá que había sido precavido. En vano las dos damas buscaron, pues no encontraron ni un cobre. El oficial las vio impacientarse, enrojecer y palidecer, comprendiendo que la situación se complicaba. Y cuando ellas se disponían a dar una cadena o una joya como garantía, el oficial, para evitar la humillación a que se exponían, sacó de su bolsa un luis y se lo tendió al cochero, quien lo examinó mientras una de las damas agradecía al oficial ese gesto. Después abrió la portezuela y las dos damas subieron. Y ahora, buen hombre, conduce a estas damas rápidamente y contento sobre todo. ¿Entiendes? No tenéis necesidad de recomendármelo, mi teniente. Durante esas breves frases, las damas se consultaron, viendo con angustia que su guía, su protector, pronto las dejaría. Madame, dijo bajo la más joven a su compañera, es preciso que no se vaya. ¿Por qué? Preguntémosle su nombre y su dirección. Mañana le enviaremos un luis de oro, con unas líneas de agradecimiento que le escribiréis. No, madame, no. Retengámosle, os lo suplico. Si el cochero es de mala fe, si pone dificultades en la carretera, con este tiempo, los caminos son malos. Y si ocurre algo, ¿a quién podremos pedir socorro? Tenemos su número y la nota de la administración. Está bien, madame. Y no os niego que más tarde le haríais volar en un instante, pero esperando que eso ocurra, no llegaréis esta noche a Versalles, ¿y qué se diría, gran Dios? La mayor pareció reflexionar, y dijo. Es verdad. Pero ya el oficial se inclinaba para pedir licencia. Monsieur, dijo en alemán Andrea, escuchadme un momento, por favor. A vuestras órdenes, madame, contestó el oficial, visiblemente contrariado, pero conservando en su aire y en su tono, y hasta en su acento, la más exquisita cortesía. Monsieur, continuó Andrea, no podéis rehusarnos una gracia, después de los servicios que ya nos habéis hecho. Habla. Confesamos que tenemos miedo de este cochero que tan mal ha aceptado la negociación. No debéis alarmaros. Sé su número, 107. La letra de la administración mesceta, si os causara alguna contrariedad, dirigíos a mí. ¿A vos? Dijo en francés Andrea, olvidándose de hablar en alemán. ¿Cómo queréis que nos dirijamos a vos si ni siquiera sabemos vuestro nombre? El joven dio un paso atrás. ¿Vos habláis francés? Exclamó. Habláis francés y me condenáis desde hace media hora a destrozar el alemán. Realmente, eso no está nada bien. Excusad, caballero, repuso la otra dama, acudiendo en socorro de su mal juzgada compañera. Comprended que sin ser extranjeras nos encontramos desplazadas en París, y sobre todo en un coche de alquiler. Y sois lo suficiente hombre de mundo para comprender que la nuestra no es una situación natural. No protegernos más que a medias sería desampararnos. Ser menos discreto de lo que hasta ahora lo habéis sido sería pecar de indiscreto. Nos habéis juzgado bien, Monsieur. Así, procurad no juzgarnos mal. Y si no podéis rendirnos este servicio, decidlo sin reservas, o permitidnos agradeceros lo que habéis hecho y buscar otra ayuda. Madame, repuso el oficial, impresionado por el tono, a la vez noble y encantador, de la desconocida, disponed de mí. Entonces, tomaos la molestia de subir con nosotras. En el coche de alquiler. Para acompañarnos. ¿Hasta Versalles? Sí. El oficial subió al carruaje y se asomó por la ventanilla para gritar al cochero. Arranca ya. Las portezuelas cerradas, las mancas y las pieles compartidas, el carruaje tomó la calle Saint-Thomas-du-Louvre, atravesó la plaza del carrusel y comenzó a rodar por los muelles. El oficial se hundió en un rincón, frente a la mayor de las dos mujeres, y con el abrigo cuidadosamente extendido sobre sus rodillas. El silencio más profundo reinaba en el interior. El cochero, porque quisiera mantener fielmente la marcha, o porque la presencia del oficial le imponía un temor respetuoso, hizo correr a sus flacas monturas por el pavimento resbalarizo de los muelles y por el camino de la conferencia. Sin embargo, el aliento de los tres viajeros calentaba insensiblemente el coche. Un perfume delicado llevaba al cerebro del joven impresiones que poco a poco eran menos desfavorables para sus compañeras. Estas mujeres, pensaba él, se han retrasado en cualquier visita y tratan de llegar a Versalles. Están un poco asustadas y también avergonzadas. No obstante, como estas damas, continuaba pensando el oficial, si son mujeres de alguna distinción, van en un cabriolet, y, sobre todo, lo conducen ellas mismas. Ah. Para esto sólo hay una respuesta. El cabriolet era demasiado estrecho para tres personas, y dos mujeres no iban a molestarse haciéndole sitio al lacayo. Pero no tenían dinero ni la una ni la otra. Es algo extraño, y merece que se reflexione sobre ello. Sin duda el lacayo tenía la bolsa. El cabriolet debe estar ahora destrozado. Era elegante, y el caballo, si sea algo de caballos, valía 150 luises. Sólo unas mujeres ricas podrían abandonar un cabriolet y un caballo así, sin disgustarse. La falta de dinero no significa, pues, absolutamente nada. Sí, pero esta manía de hablar en una lengua extranjera cuando se es francés, aunque esto prueba justamente una educación distinguida. No es natural en los aventureros hablar el alemán con una pureza germánica y el francés como un parisiense. Por otro lado, hay una distinción natural en estas mujeres. La súplica de la joven era enternecedora, y el requerimiento de la mayor, noblemente imperioso. Pues verdaderamente, continuaba el joven, colocando su espada de manera que no las incomodara, ¿acaso hay peligro para un militar en pasar dos horas en un coche de alquiler con dos mujeres tan lindas? Lindas y discretas, porque no hablan, ni esperan que yo entable conversación. Sin duda, las dos mujeres pensaban del joven oficial lo mismo que él pensaba de ellas, pues en el momento en que él acababa de formular esta idea, una de las damas, dirigiéndose a la otra, le dijo en inglés. De verdad, querida amiga, que este cochero nos lleva como si fuéramos muertos. Jamás llegaremos a Versalles. Creo que nuestro pobre compañero se aburre de muerte. Es que también, respondió, sonriendo, la más joven, nuestra conversación no es de las más divertidas. ¿No encontráis que su porte es distinguido? Sí, madame. ¿Habéis notado que lleva uniforme de marina? No conozco mucho sobre uniformes. Pues lleva uniforme de oficial de marina, y todos los oficiales de marina son de buena familia. El resto del uniforme le va bien. Es un hermoso caballero, ¿no os parece? La joven iba a responder, y probablemente a abundar en el sentido de su interlocutora, pero el oficial hizo un ademán que la detuvo. Perdón, señoras, dijo, en excelente inglés, pero creo un deber deciros que hablo y comprendo el inglés muy bien. En cambio, no conozco el español, y si vos lo sabéis, podéis estar seguras de que no comprenderé una palabra. Monsieur, repuso la dama, riéndose de la anécdota, no queríamos decir nada malo de vos, como habéis podido advertir. También nosotras nos avergonzamos de ello, y no hablaremos más que en francés, si tenéis la bondad de decirnos cualquier cosa. Gracias por vuestra gentileza, madame, pero en el caso de que mi presencia os sea fastidiosa, no podéis suponer eso, Monsieur, porque no os la hubiéramos pedido. Exigido incluso, dijo la más joven. No me confundáis, madame, y perdonadme mi momento de indecisión. ¿Conocéis París, verdad? París está lleno de peligros, de inconvenientes y decepciones. Entonces, vos nos habéis tomado, hablad francamente. Monsieur nos ha tomado por peligrosas. Oh, señoras, dijo el joven, humillándose entre ellas. Juro que nada parecido ha pasado por mi mente. ¿Qué es eso? El coche se ha detenido. ¿Qué sucede? Voy a verlo, señoras. Creo que hemos encallado. Tened cuidado, Monsieur. La mano de la más joven se alargó con un brusco movimiento, clavándose en el hombro del oficial, lo que le hizo estremecer. Atraído con naturalidad, hizo la demanda de cogerla, pero ya Andrea, que había cedido al primer movimiento de temor, se había hundido de nuevo en el fondo del carruaje. El oficial, al cual nada retenía, salió y encontró al cochero ocupado en desenganchar uno de los caballos, por habersele enredado los tirantes. Era un poco antes del puente de Sebres, y gracias a la ayuda que el oficial prestó al conductor, el pobre caballo pudo seguir adelante, y el joven volvió a entrar en el coche. El cochero se felicitaba por tener un cliente tan amable, haciendo restallar alegremente el látigo con el doble fin de animar sus monturas y calentarse él. Pero se diría que por la portezuela había entrado el frío, helando la conversación y la recién nacida intimidad, a la cual el joven empezaba a encontrar un encanto inexplicable. Se le pidió simplemente cuenta del accidente, y contó lo que había ocurrido. Esto fue todo, y el silencio volvió de nuevo a pesar sobre los viajeros. El oficial, al cual la mano tibia y palpitante había impresionado, quiso por lo menos tener un pie a cambio. Estiró, pues, la rodilla. Mas, por muy sabiamente que lo hizo, no encontró nada, o sólo encontró el dolor de ver que le huía el pie que tenía más cerca. Habiendo rozado el pie de la mayor de las dos mujeres, ésta le dijo. Os molesto mucho, ¿verdad, Monsieur? Os ruego que me perdonéis. El joven enrojeció hasta las orejas ante la ironía y se felicitó de que la noche fuese lo suficiente oscura para ocultar su vergüenza. Así pues, todo estaba dicho, y allí terminó el diálogo. Vuelto al silencio, inmóvil y respetuoso como si estuviese en un templo, temía respirar, y se sintió pequeño como un niño. Pero poco a poco, y a su pesar, una impresión extraña invadía su pensamiento y todo su ser. Sentía, sin tocarlas, a las dos encantadoras mujeres, y las veía sin verlas. Se acostumbró a estar cerca de ellas, y le parecía que una parte de su existencia acababa de fundirse con la suya. Habría querido reanudar la conversación, y no se atrevía porque temía caer en banalidades. Y le alarmaba parecer tonto o impertinente ante unas mujeres a las cuales una hora antes creía conceder demasiado honor dándoles la limosna de un Luis y de una cortesía. En una palabra, como en esta vida todas las simpatías se explican, por las relaciones de los fluidos puestos en contacto, un magnetismo poderoso emanaba de los perfumes, y el calor juvenil de estos tres cuerpos juntos por azar dominaba al joven y le invadía el pensamiento y le dilataba el corazón. Así nacen a veces, viven y mueren, en el espacio de unos momentos, las más suaves, las más reales, las más ardientes pasiones. Tienen encanto porque son efímeras. Tienen fuerza porque son reprimidas. El oficial no dijo una palabra y las damas hablaban bajo entre sí. Sin embargo, como su oído estaba incesantemente alerta, oía palabras sin hilación y que, sin embargo, prestaban un sentido a su fantasía. He aquí lo que él entendía. La hora avanzada, las puertas, el pretexto de la salida. El coche de alquiler se detuvo de nuevo. Esta vez no era ni un caballo caído, ni una rueda rota. Después de tres horas de valerosos esfuerzos, el bravo cochero se había calentado los brazos, es decir, había conseguido hacer sudar a sus caballos y alcanzado versalles, donde las largas, sombrías y desiertas avenidas aparecían bajo las luces rojizas de algunas linternas blanqueadas por la escarcha, como una doble procesión de espectros negros y desolados. El joven comprendió que se habían detenido. ¿Por qué magia al tiempo le había parecido tan corto? El cochero se inclinó hacia el cristal de delante. Monsieur. Estamos en Versalles. ¿Dónde hay que detenerse, señoras? Preguntó el oficial. En la plaza de armas. En la plaza de armas. Gritó el joven al cochero, y éste le preguntó. ¿Es preciso ir a la plaza de armas? Claro, puesto que se os ha dicho. ¿Y no habrá una pequeña propina? Dijo el aubernés. Id de una vez. Los latigazos se reanudaron. Es preciso, sin embargo, que les hable, pensó para sí el oficial. Voy a parecerles un imbécil después de haberles parecido un impertinente. Señoras, dijo, durando todavía, estáis en vuestra casa. Gracias a vuestro generoso socorro. ¿Cuánto trabajo os hemos dado? Dijo la más joven. Ya está del todo olvidado, madame. Pero nosotras, Monsieur, no lo olvidaremos. Vuestro nombre, por favor. ¿Mi nombre? Va. Es la segunda vez que se os pregunta. Porque vos no querréis hacernos regalo de un Luis, ¿verdad? Si es por eso, madame, dijo el oficial, un poco picado, no me opongo. Soy el conde de Charney, y como habéis observado, madame, oficial de la Marina Real. Charney, repitió la mayor, con un tono como si hubiera querido decir. Está bien, no lo olvidaré. Georges, Georges de Charney, agregó el oficial. Georges, murmuró la más joven. Y vos vivís. En el hotel de los príncipes y de Richelieu. El coche se había detenido. La mayor de las damas abrió la portezuela de su izquierda y ágilmente saltó al suelo, tendiendo la mano a su amiga. Por lo menos, pidió el joven, que se disponía a seguirlas, aceptad mi brazo. No estáis en vuestra casa, y la plaza de armas no es un domicilio. No digáis más, dijeron simultáneamente las dos mujeres. ¿No debo hablar más? No, continuad en el coche. Pero no podéis quedaros solas, señoras, de noche y con este tiempo. Es imposible. Vaya, después de haber casi rehusado darnos protección, queréis protegernos demasiado, dijo, riendo, la mayor. Sin embargo, no insistáis. Sed hasta el final un galante y leal caballero. Gracias, Monsieur de Charmy, gracias de corazón. Y como vos sois un galante y leal caballero, como ya os he dicho hace un instante, no os olvidéis de vuestra palabra. ¿De qué palabra? De cerrar la portezuela y decir al cochero que vuelva a París. Es lo que vos vais a hacer, ¿no es cierto? Y sin mirar por dónde nos vamos. Tenéis razón, señoras. Si no, mi palabra no sería de ley. Cochero, volvámonos. Y el joven deslizó un segundo Luis en la ruda mano del cochero. El digno Auvernay se estremeció de júbilo, diciendo, Por Dios. Los caballos pueden reventar si quieren. Yo también lo creo. Han sido bien pagados. El coche de alquiler rodaba deprisa. Ahogado por el ruido de las ruedas, no se oyó el suspiro del joven, un suspiro voluptuoso, ya que el sibarrita se había acostado sobre los dos cojines, en los que quedaba el perfume de las dos bellas desconocidas. En cuanto a ellas, continuaron en el mismo sitio en que se apearon, y hasta que el coche de alquiler no hubo desaparecido, no se dirigieron hacia el palacio. 6. Una consigna. En el momento en que se pusieron en camino, las ráfagas de un viento fuerte trajeron al oído de las viajeras los tres cuartos que sonaban en el reloj de la iglesia de Saint Louis. Dios mío, las doce menos cuarto. Exclamaron al unísono. Mirad, todas las verjas están cerradas, agregó la más joven. No me inquiere ese detalle, querida Andrea. Si la verja estuviera abierta, entraríamos por el patio de honor. Vayamos de prisa, de prisa, por los reservados. Y se dirigieron hacia el lado derecho del castillo. Todo el mundo sabe que hay en este lado un pasaje particular que conduce a los jardines, al que llegaron enseguida. La puertecilla está cerrada, Andrea, dijo, inquieta, la mayor. Vámonos, madame. No, llamemos. Laurent debe esperarme. Le he prevenido que quizá llegaríamos tarde. Entonces, llamemos. Y Andrea se acercó a la puerta. ¿Quién va? Preguntó una voz desde el interior, sin esperar que llamasen. Oh, no es la voz de Laurent, dijo, espantada, la joven. No, en efecto. La mujer se aproximó a su vez. Laurent, murmuró a través de la puerta. Ninguna respuesta. Laurent, repitió la dama, aquí no hay ningún Laurent, replicó rudamente la voz. Pero, dijo Andrea, con insistencia, seáis Laurent o no, abrid. Yo no abro. Pero, amigo mío, ¿no sabéis que Laurent tiene la costumbre de abrirnos? Yo no tengo nada que ver con Laurent. Cumplo me consigna. ¿Quién sois, pues? ¿Quién soy? Sí. ¿Y vos? Dijo la voz. La pregunta fue un poco brutal, pero no se podía porfiar. Había que responder. Somos dos damas del séquito de su majestad. Nos albergamos en el castillo y queremos entrar en nuestra casa. Muy bien. Yo, señoras, como soy un suizo de la primera compañía Salishamade, haré todo lo contrario de Laurent y os dejaré en la puerta. Oh. Murmuraron las dos mujeres, mientras la una apretaba con indignación la mano de la otra. Después, haciendo un esfuerzo para dominarse, dijo. Amigo mío, comprendo que observéis vuestra consigna. Sois un buen soldado y yo no quiero haceros faltar a ella. Hacedme sólo el favor de avisar a Laurent que debe estar cerca de ahí. Yo no puedo abandonar mi puesto. Enviad a alguien. No hay nadie. Por favor. Diablo, madame, acostaos en la ciudad. ¿No es esa una bella aventura? Si me cerrasen la puerta del cuartel en la nariz, encontraría pronto otro lugar. Y dos. Granadero, escuchad, dijo, con resolución, la mayor. Veinte luises para vos si nos abrís. Y diez años de cárcel. Gracias. Cuarenta y ocho libras por año no es bastante paga. Os haré nombrar sargento. Sí, y el que me ha dado la consigna me hará fusilar. Gracias. ¿Quién os ha dado esa consigna? El rey. El rey. Repitieron las dos mujeres, con espanto. Oh. Estamos perdidas. La más joven parecía casi enloquecida. veamos, veamos, dijo la mayor. ¿No hay otras puertas? No, madame. Si han cerrado esta, han cerrado las otras. Y si nosotras no encontramos a la urenta en esta puerta, que es donde suele estar, ¿dónde creéis que lo encontraremos? No lo sé. Es verdad, tienes razón, Andrea. El rey ha dado una horrible orden. Dios mío. Y la dama acentuó sus últimas palabras con un desprecio amenazador. La puerta de los reservados se abría en medio de una muralla, con una especie de vestíbulo. Había en cada lado un banco de piedra, y las damas se dejaron caer en uno de ellos, en un estado de desesperada agitación. Se veía bajo la puerta una raya luminosa. Se oía detrás el paso del suizo que de cuando en cuando dejaba en descanso su fusil. Detrás de este pequeño obstáculo de encina esperaba la vergüenza, el escándalo, casi la muerte. Oh. Mañana, cuando todo se sepa, gimió la mayor. Pues diréis la verdad. ¿La creerán? ¿Tenéis las pruebas, madame? Además, el soldado no va a velar toda la noche, dijo la joven, que parecía recobrar valor a medida que lo perdía su compañera. Dentro de una hora se le relevará y su sucesor será más complaciente. Esperemos. Sí, pero las patrullas van a pasar dentro de un minuto. Se me encontrará delante a esta puerta, ocultándome. Es horrible. Ved, Andrea, la sangre me sube al rostro y me sofoca. Vamos. Valor, madame. Vos, tan fuerte de costumbre, yo tan débil siempre, y soy yo quien nos tiene que sostener. Hay un complot detrás de todo esto. Y nosotras somos las víctimas. Jamás me ha ocurrido algo semejante. Jamás la puerta me ha sido cerrada. Esto me mata, esto me mata. Y cubrió la cara con las manos, como si efectivamente se ahogase. En el mismo instante, sobre este pavimento seco y blanco de Versalles que tan pocos pasos cruzan hoy día, sonaron unas pisadas. Al mismo tiempo una voz se hizo oír, voz ligera, alegre. Era la voz de un joven que cantaba. Cantaba una de esas canciones currilonas que pertenecían esencialmente a la época que nosotros tratamos de reflejar. ¿Por qué no puedo creerlo? ¿Es que no es para ser creído lo que tú y yo entre las sombras esta noche hemos sido? Morfeo, cerrando mis ojos, hizo de mí el hombre sin voz, y vos erais una piedra imán que me arrastraba cerca de vos. Esta voz. Gritaron al mismo tiempo las dos mujeres. Yo la conozco, dijo la mayor. Es la de. Este dios, con su bella treta, de este imán hizo un clamor. Es él. Dijo al oído de Andrea la dama en la cual la inquietud se había manifestado tan vivamente. Es él, él nos salvará. En este momento un joven embutido en un gran abrigo de pieles penetró en el pequeño vestíbulo, y al ver a las dos mujeres llamó a la puerta, diciendo. Laurent. Hermano mío, dijo la mayor de las mujeres, tocando el hombro del joven. La reina. Gritó este, dando un paso atrás y con el sombrero en la mano. Silencio. Buenas noches. Buenas noches, madame. Buenas noches, hermana mía. ¿No estáis sola? No. Estoy con Andrea de Tabernay. Ah, buenas noches, mademoiselle. Monseñor, dijo Andrea, inclinándose. Salís, señoras, dijo el joven. De ningún modo. ¿Dónde vais, entonces? Queríamos entrar. ¿No habéis llamado a Laurent? Sí, lo hemos hecho. ¿Entonces? Llamad a Laurent, y veréis lo que pasa. Sí, llamad, monseñor, y lo veréis. El joven, en quien se ha reconocido sin duda al conde de Artois, se aproximó y gritó, golpeando la puerta. Laurent. Bueno, la diversión va a repetirse, dijo la voz del suizo. Os prevengo que si me molestáis más tiempo, voy a llamar a mi oficial. ¿Quién es este? Dijo el joven, volviéndose hacia la reina. Un suizo que ha sustituido a Laurent. ¿Y quién lo ha hecho? El rey. El rey. Eso mismo hemos dicho nosotras hace poco. ¿Y con una consigna? Feroz, por lo que parece. Diablo. Capitulemos. ¿Y cómo? ¿Y cómo? Démosle dinero a ese diablo. Ya se lo he ofrecido. Ha rehusado. Ofrezcámosle unos galones. También se los he ofrecido. ¿Y? No ha querido ni escuchar. No hay más que un medio, entonces. ¿Cuál? Voy a hacer ruido. Vos no iréis a comprometerme, querido Charles. Os lo suplico. Yo no quiero comprometeros por nada del mundo. Oh. Poneos a resguardo. Yo golpearé como un sordo, gritaré como un ciego, terminará por abrirme y pasaréis delante de mí. El príncipe llamó de nuevo a Laurent, después gritó, después hizo tal ruido con el puño de la espada que el suizo le gritó enfurecido. ¿Eh? ¿Qué es eso? Llamaré a un oficial. Pardiez, llámale, idiota. Es lo que yo pido desde hace un cuarto de hora. Después se oyó el paso de otro, al lado de la puerta. La reina y su amiga se colocaron detrás del conde de Artois, préstase a aprovechar el pasadizo que, según parecía, iba a abrirse. Se oyó al suizo explicar la causa del ruido. Mi teniente, son dos damas con un hombre. Acaban de llamarme pobre diablo. Quieren entrar a la fuerza. ¿Qué tiene de asombroso que nosotros queramos entrar si somos del castillo? Eso es, quizá, un deseo natural, Monsieur, pero se nos ha prohibido abrir la puerta, replicó el oficial. ¿Prohibido? ¿Y por quién, Pardiez? Por el rey. Perdonadme, pero el rey no puede querer que un oficial del castillo duerma afuera. Monsieur, no soy yo quien debe juzgar las decisiones del rey. Solo debo hacer lo que el rey me ordena. Por favor, teniente, abrid un poco la puerta, para que charlemos mejor y no a través de la madera. Monsieur, os repito que mi consigna es tener la puerta cerrada, y si sois, como decís, oficial, debéis saber lo que es una consigna. Teniente, habláis al coronel de un regimiento. Mi coronel, excusadme, pero mi consigna es formal. La consigna no está hecha para un príncipe. Sabed que un príncipe no sea quest y fuera. Y yo soy príncipe. Alteza, creed en mi desesperación, pero hay una orden del rey. ¿El rey os ha ordenado tratar a su hermano como un mendigo o un ladrón? Yo soy el conde de Artois. Arriesgáis mucho dejándome helar en la puerta. Monseñor conde de Artois, dijo el teniente, Dios es testigo de que daría toda mi sangre por vuestra alteza real, pero el rey me ha hecho el honor de decirme, además de confiarme la guardia de esta puerta, que no le abra a nadie, ni siquiera a él, al rey, que se presente después de las once. Así, monseñor, os pido perdón con toda humildad, pero soy un soldado, y aun cuando viese en vuestro lugar a su majestad la reina transida de frío, yo le respondería a su majestad lo que acabo de tener el dolor de responderos. Dicho esto, el oficial murmuró buenas noches, más afectuoso, y se volvió lentamente a su puesto. En cuanto al soldado, colocado contra la puerta de armas, no osaba respirar, y su corazón latía tan fuerte que el conde de Artois, arrimándose a la puerta, sentía las pulsaciones. Estamos perdidos. Dijo la reina a su cuñado, tomándole la mano. Este no contestó. ¿Se sabe que habéis salido? Preguntó él. Lo ignoro, dijo la reina. Quizá esto no se relacione más que conmigo, hermana. Quizá el rey haya dirigido esta consigna contra mí. El rey sabe que yo salgo de noche y que a veces regreso tarde. La condesa de Artois habrá sabido algo y se habrá quejado a su majestad. De ahí esta orden tiránica. No, no, hermano. Os agradezco la delicadeza que ponéis para tranquilizarme. Pero es contra mí y no contra vos que se ha tomado esta medida. Imposible, hermana. Estoy en la puerta y mañana estallará el escándalo y por una cosa bien inocente. Oh. Tengo un enemigo cerca del rey. Lo sé bien. Es posible. Pero tengo una idea. ¿Una idea? Veamos, rápido. Una idea que va a volver a vuestro enemigo más tonto que un asno atado por el ronzal. Por favor, salvadnos del ridículo de esta posición. Es todo lo que yo os pido. Sí, yo os salvaré. Al menos lo intentaré. No soy más necio que él, aunque él sea más sabio que yo. ¿Quién es él? ¿Quién va a ser? El conde de Provenza. ¿Reconocéis, pues, como yo, que es mi enemigo? ¿No es el enemigo de todo lo que es joven, de todo lo que es bello, de todo lo que puede, en lo que él no puede hacer? Hermano, ¿sabéis algo sobre esta consigna? Quizá, pero primero de todo no continuemos detrás de esta puerta. Hace un frío atroz. Venid conmigo, querida hermana. ¿Dónde? Ya lo veréis. A cualquier sitio donde haga calor por lo menos. Venid, y en el camino os diré lo que pienso a propósito de esta cerradura de puerta. Ah, Monsieur de Provenza, mi querido e indigno hermano. Dadme el brazo, hermana mía. Tomadme otro brazo, madmoisel de Tabernay, y volvámonos hacia la derecha. Se pusieron en marcha. ¿Y vos decís que es obra de Monsieur de Provenza? Pues, sí. Esta noche, después de la cena del rey, vino al gran gabinete. El rey había hablado mucho con el conde de Aga, y no os había visto. A las diez salí para París. Ya lo sabía. El rey, permitidme deciroslo, querida hermana, no pensaba más en bosque en Arun al-Raschid y en su gran visir Jafar, y hablaba de geografía. Yo le escuchaba bastante impaciente, porque también quería salir. Claro que nosotros no saldríamos por el mismo motivo, de suerte que me he equivocado. Vamos, continuar. Volvamos a la izquierda. ¿Pero dónde me lleváis? A veinte pasos. Estad alerta. Hay un trozo nevado. Madmoisel de Tabernay, si soltáis mi brazo, vais a caer, os lo prevengo. Brevemente, para volver a mi conversación sobre el rey, él no pensaba más que en la latitud, la longitud, cuando de Provenza le dijo. Quisiera presentar mis saludos a la reina. Ah, ah. Dijo María Antonieta. La reina cena en su cámara, le respondió el rey. Pues yo la creía en París, agregó mi hermano. No, está en su cámara, respondió el rey. Acabo de salir. de ella y no me ha recibido, respondió de Provenza. Entonces, el rey arrugó el ceño. Sin duda, apenas habíamos salido cuando mi hermano se enteró. Luis es celoso, vos lo sabéis. Habrá querido veros, se le habrá negado la entrada y habrá pensado cualquier cosa. Hermano del rey, futuro Luis XVIII. Precisamente Madame de Miserie tenía orden de ello. Quizá ha sido para asegurarse de vuestra ausencia que el rey habrá dado esta severa consigna que nos deja fuera. Esto es un trato afrentoso. Confesadlo, conde. Lo confieso, pero ya hemos llegado. ¿Esta casa? ¿Os desagrada? No digáis eso. Me encanta. Pero, ¿y vuestra gente? ¿Qué hay con mi gente? Si me ven, hermana, entrad, y os garantizo que nadie os verá. ¿Y el que me abrirá la puerta? Ni ese. Imposible. Vamos a probar, dijo el conde de Artois, riendo. Y acercó la mano a la puerta. La reina le detuvo. Os lo suplico, hermano mío, tened cuidado. El príncipe apoyó su otra mano sobre un panel bien tallado, y la puerta se abrió. La reina no pudo reprimir un movimiento de temor. Entrad, hermana. Os lo ruego. Ved que hasta el presente no hay nadie. La reina miró a Mademoiselle de Tabernay como a una persona que se arriesga, y cruzó el umbral con uno de esos gestos tan encantadores en las mujeres y que quería decir gracias a Dios. La puerta se cerró detrás de ellas sin ruido. Entonces se encontró en un vestíbulo de estuco con zócalo de mármol, no muy grande y de muy buen gusto. Las lozas eran un mosaico figurando ramos de flores y sobre consolas de mármol, cien ramos de rosas deshojaban sus corolas perfumadas, tan raras en aquella estación del año. Un dulce calor y un olor más dulce todavía cautivaban tanto los sentidos que a su llegada al vestíbulo las dos damas olvidaron no solamente parte de sus temores, sino incluso parte de sus escrúpulos. Ahora estamos al abrigo, dijo la reina, y hay que confesar que el abrigo es bastante cómodo. Pero no sería mejor que os ocuparais de una cosa, hermano mío. ¿Cuál? de alejar a vuestros servidores. Oh. Nada más fácil. El príncipe tiró de una campanilla colgada de una columna que vibró en las profundidades de la escalera. Las mujeres emitieron un pequeño grito de espanto. ¿Es así como alejáis a vuestra gente, hermano? Preguntó la reina. Yo habría creído que es así como la llamáis. Si yo tirara de la campanilla por segunda vez, alguien vendría, pero como no he dado más que un campanillazo, estad tranquila, pues nadie vendrá. La reina se rió, diciendo. Soy su nombre precavido. Ahora, hermana, no podéis quedaros en el vestíbulo. Tomaos la molestia de subir un piso. Obedecemos, dijo la reina. El genio de esta casa no parece demasiado perverso. Y subió a donde le decían. El príncipe iba delante de ellas. No se oía ninguno de los pasos sobre los tapices de Augustus en que adornaban la escalera. El príncipe, que llegó el primero, tocó una segunda campanilla, cuyo ruido hizo de nuevo estremecer a la reina y a Mademoiselle de Tabernay, que estaban desprevenidas. Pero su asombro fue todavía mayor cuando vieron que las puertas de este piso se abrían solas. De verdad, Andrea, dijo la reina, comienzo a temblar, ¿y vos? Yo, Madame, tanto, que solo porque vuestra majestad marcha adelante os sigo con confianza. Nada es tan simple, hermana mía, como lo que ocurre, dijo el joven príncipe. La puerta que tenéis en frente es la de vuestro apartamento. Vedlo. E indicaba a la reina un encantador refugio del cual no podemos omitir la descripción. Una pequeña cámara de palo de rosa, con dos aparadores de boule y techo de voucher, daba un pequeño tocador de cachemira blanca llena de flores bordadas a mano por los más hábiles artistas. En este gabinete había unos tapices de punto de seda, tejidos con el arte que hacía de un tapiz de gobelino de la época un lienzo maestro. Después del tocador había una hermosa alcoba azul con cortinas de encaje de tours, un lecho suntuoso en un dormitorio oscuro, un fuego ardiendo en una chimenea de mármol blanco, quince bujías encendidas en candelabros de clodión, un biombo de laca azulada con sus dibujos chinescos. Tales eran las maravillas que aparecieron ante los ojos de las damas cuando penetraron en este elegante refugio. Ningún ser vivo aparecía. Por todas partes el calor y la luz, sin que pudieran adivinarse las causas de tales efectos. La reina, que había entrado con recelo, se detuvo un instante en el umbral de la alcoba. El príncipe se excusó de una manera muy corte sobre la necesidad que le impulsaba a poner a su hermana en una situación indigna de ella. La reina respondió con una sonrisa que decía muchas más cosas que todas las palabras que hubiera podido pronunciar. Hermana mía, agregó entonces el conde de Artois, esta habitación es mi gabinete. Solo yo entro en él y siempre solo. Casi siempre, dijo la reina. Siempre. Ah. Por otra parte, continuó él, hay en el gabinete un sofá y una poltrona donde muchas veces, cuando la noche me sorprendía después de la caza, he dormido tan bien como en mi lecho. Comprendo, dijo la reina, que la condesa de Artois se sienta de veces inquieta. Francois Boucher, 1703-1770, debió su éxito al favor de Madame Pompadour. Sucedió a Van Lowe en el cargo de pintor del rey. Como los poetas de su tiempo, se inspiró en amores bucólicos. Sin duda, pero confesad que si la condesa se inquieta por mí esta noche, estará bien equivocada. Esta noche no digo, pero las otras noches. Hermana, quien se equivoca una vez, siempre se equivoca. Abreviemos, dijo la reina, sentándose en un sillón, pues estoy terriblemente cansada. ¿Y vos, mi pobre Andrea? Yo estoy muerta de fatiga, y si vuestra majestad lo permite. En efecto, estáis pálida, dijo el conde de Artois. Vamos, vamos, querida mía, dijo la reina, acostados. El conde de Artois nos cede este apartamento. ¿No es verdad, Charles? Con toda propiedad, Madame. Un instante, conde. Una última palabra. ¿Cuál? Si os vais, ¿cómo podremos llamaros? No tenéis necesidad de mí. Una vez instalada, disponéis de la casa. ¿Hay otras cámaras además de esta? Primero un comedor, que os invito a visitar. Con una mesa servida, sin duda. Ciertamente, y en la cual Madmoiselle de Tabernay, que me parece muy agotada, encontrará un buen consomé, un ala de volatería, vino de Jerez, y vos encontraréis una colección de los frutos secos que más os gustan. ¿Y todo esto sin criados? Ninguno. Ya se verá. ¿Pero y después? ¿Después? Sí, ¿para? ¿Para volver al castillo? Sí. No se puede soñar en entrar en él en toda la noche, puesto que la consigna está dada. Pero la consigna dada para la noche desaparece con el día. A las seis, las puertas se abren. Salid de aquí a las seis menos cuarto. Encontraréis en los armarios mantos de todos los colores y de todas las formas, si deseáis disfrazados. Entrad como yo os he dicho en el castillo, acostados y no os inquietéis por el resto. ¿Y vos? ¿Yo? Sí. ¿Qué vais a hacer? Salir de la casa. ¿Cómo? Nosotras no os echamos, mi pobre hermano. No sería conveniente que pasar a la noche bajo el mismo techo que vos, querida hermana. Pero necesitáis un refugio, y nosotras os hemos robado el vuestro. Aún me quedan tres parecidos a este. La reina se echó a reír. Es decir, que la condesa de Artois está equivocada al inquietarse. Ya la prevendré, dijo ella, con un encantador gesto de amenaza. Entonces yo se lo diré todo al rey, dijo el príncipe en el mismo tono. Tiene razón. Aunque no queramos, dependemos de él. En efecto, es humillante. ¿Pero qué hacer? Someterse. ¿Decís que para salir mañana sin encontrar a nadie? Un solo campanillazo en la columna de abajo. ¿La de la derecha o la de la izquierda? Poco importa. ¿Y la puerta se abrirá? ¿Y se cerrará? ¿Sola? Sola. Gracias. Buenas noches, hermano mío. Buenas noches, hermana mía. El príncipe saludó y Andrea cerró las puertas a salirse él. Séptimo. La alcoba de la reina. A la mañana siguiente, o más bien aquella misma mañana, ya que nuestro último capítulo ha tenido que cerrarse a las dos de la madrugada. En esta mañana, decíamos, Luis XVI, en un traje violeta, llegó hasta las puertas de la cámara de la reina. Una dama del servicio entreabrió esta puerta, y reconociendo al rey, dijo. ¿Sire? ¿La reina? Preguntó Luis XVI. Su majestad duerme, Sire. El rey hizo un ademán como para alejar a la dama, pero ella no se movió. Vamos, dijo el rey, ¿no os movéis? Ved que quiero pasar. El rey, en algunos momentos, tenía tan vivos los ademanes que sus enemigos los traducían por brutales. La reina descansa, Sire, objetó ella tímidamente. Os digo que me dejéis pasar, exclamó el rey. Diciendo estas palabras apartó a la mujer y penetró en la otra cámara. Una vez hubo llegado a la puerta de la alcoba, el rey vio a Mademoiselle de Miserie, primera camarera de la reina, que leía la misa en su libro de horas, y la cual se puso en pie al ver al rey. Sire, dijo en voz baja y con un profundo saludo, su majestad no ha llamado todavía. ¿Todavía no? Preguntó el rey con ironía. Sire, no son más que las seis y media, según creo, y su majestad nunca llama hasta las siete. ¿Y estáis segura de que la reina se encuentra en su lecho? ¿Estáis segura de que duerme? Yo no diría, Sire, que su majestad duerme, pero estoy segura de que está en su lecho. ¿De verdad? Sí, Sire. El rey no pudo contenerse más tiempo. Se dirigió a la puerta y levantó el pestillo dorado con brusca precipitación. La cámara de la reina estaba oscura como si fuera de noche, pues los postigos y cortinas estaban cuidadosamente cerrados. Una lamparilla sobre un velador en el ángulo más alejado del apartamento dejaba la alcoba de la reina bañada en la sombra y las grandes cortinas de seda blanca con flores de lis de oro colgaban en pliegues ondulantes sobre el lecho en desorden. El rey se dirigió rápidamente hacia el lecho. Oh, Madame de Miserie gritó la reina ¡Qué ruido! ¡Me habéis despertado! El rey se detuvo estupefacto. No es Madame de Miserie murmuró él. Ah, ¿sois vos, Sire? Preguntó María Antonieta incorporándose. Buenos días, Madame, articuló el rey con un tono agridulce. ¡Qué buen viento os trae, Sire! Madame de Miserie, abrid las ventanas. Las azafatas entraron, y, según la costumbre a que las había habituado la reina, abrieron puertas y ventanas para que circulase el aire puro que María Antonieta respiraba con delicia cuando se despertaba. Dormís muy a gusto, Madame, dijo el rey, tomando asiento cerca del lecho después de arrojar en torno una mirada investigadora. Sí, Sire. He leído hasta muy tarde, y si vuestra majestad no hubiera venido a despertarme, todavía dormiría. ¿Cómo es, Madame, que ayer no quisisteis recibirme? ¿Recibir a quién? ¿A vuestro hermano el conde de Provenza? Dijo la reina con una presencia de espíritu que atajaba las sospechas del rey. Sí, a mi hermano. Él quiso saludaros y se le echó. Es posible. Diciéndole que estabais ausente. ¿Se le dijo eso? Preguntó fríamente la reina. Madame de Miserie. La primera dama de cámara apareció en la puerta con una bandeja de oro con las cartas dirigidas a la reina. ¿Su majestad me ha llamado? Sí. ¿Por qué se le dijo ayer a Monsieur de Provenza que yo estaba ausente del castillo? Madame de Miserie, para no pasar delante del rey, dio la vuelta y tendió la bandeja con las cartas a la reina, la cual reconoció la letra de una de las cartas. Responded al rey, Madame de Miserie, continuó la reina con la misma indolencia. Decid a su majestad lo que se le contestó ayer a Monsieur de Provenza cuando llegó a mi puerta. Yo no me acuerdo. Siré, dijo de mi ser y mientras la reina abría el sobre de la carta, Monseñor el conde de Provenza se presentó ayer para ofrecer sus saludos a su majestad y se le dijo que su majestad no recibía. ¿Quién dio la orden? La orden la dio a la reina. Ah. Murmuró el rey. La reina había abierto la carta y leído estas dos líneas. Vos habéis regresado ayer de París y entrado en el castillo a las ocho de la noche. Laurent os ha visto. Después, siempre con el mismo aire negligente, la reina abrió media docena de billetes, de cartas y de peticiones que dejaba, una vez leídos, sobre el edredón. Y bien, dijo ella, levantando la cabeza hacia el rey. Gracias, madame, dijo este a la primera dama de cámara. Madame de Misery se alejó. Perdón, siré, dijo la reina. Aclaradme un punto. ¿Cuál? ¿Soy o no soy libre de ver a Monsieur de Provenza? Perfectamente libre, madame, pero... su manera de ser me fatiga. Por otro lado, es muy cierto que no me quiere. Yo tampoco le aprecio. Esperaba su molesta visita, y me acosté a las ocho para no recibirle. ¿Qué pensáis, pues, siré? Nada, nada. Se diría que dudáis. Pero... Pero... ¿Qué? Os creía ayer en París. ¿A qué hora? A la hora en que pretendéis que os acostasteis. Es cierto que iba a París. ¿Pero acaso no se vuelve de París? Todo depende de la hora a que se regrese. ¿Quieres saber justamente a qué hora volví de París, entonces? Claro. Nada más fácil, siré. La reina llamó a madame de Miserie, la cual apareció en el acto. La azafata volvió a entrar. ¿Qué hora era cuando yo volví de París ayer? Preguntó la reina. Alrededor de las ocho, majestad. Creo, dijo el rey, que os equivocáis, madame de Miserie, debéis informaros. La azafata, rígida, impasible, se volvió hacia la puerta y llamó. Madame Duval. Madame. ¿A qué hora su majestad regresó de París anoche? Quizá fuesen las ocho, majestad, contestó la segunda azafata. Debéis engañaros, madame Duval, dijo madame de Miserie. Madame Duval se inclinó hacia la ventana de la antecámara y gritó. Laurent. ¿Quién es ese Laurent? Preguntó el rey. Es el guardián de la puerta por la cual su majestad entró ayer, dijo de Miserie. Laurent, gritó Madame Duval, ¿a qué hora regresó ayer su majestad la reina? Hacia las ocho, respondió el portero desde la terraza. El rey bajó la cabeza. Los esposos quedaron solos. Luis XVI era tímido y hacía grandes esfuerzos para disimular su timidez. Pero la reina, en lugar de sentirse triunfante por la victoria que acababa de obtener, dijo fríamente. Veamos, Sire, ¿qué deseáis saber ahora? No, nada, dijo el rey cogiendo las manos de su mujer. Nada. Sin embargo, perdonadme, madame. Yo no sé lo que me ha pasado por la cabeza. Ved mi alegría. Es tan grande como mi arrepentimiento. Vos no me queréis menos por ello, no es así. Callad, por mi fe de gentil hombre que me moriría de desesperación. La reina retiró su mano de la del rey. ¿Qué hacéis, madame? Interrogó Luis. Una reina de Francia no miente, respondió María Antonieta. Y bien, preguntó el rey asombrado. Quiero deciros que no he entrado ayer a las 8 de la noche. El rey dio un paso atrás sorprendido. Quiero deciros, continuó la reina con la misma sangre fría que he entrado esta mañana a las 6. Madame. Y que sin el conde de Artois, que me ha ofrecido un asilo y albergado por piedad en una de sus casas, estaría en la puerta como una mendiga. Ah. Vos no habréis entrado, dijo el rey con gesto sombrío. Entonces, yo tenía razón. Si le, llegáis, y os pido perdón por ello, a una solución aritmética, pero no a una conclusión de hombre galante. ¿Por qué, Madame? Para aseguraros de si yo había entrado pronto o tarde, vos no tendríais necesidad de cerrar vuestras puertas ni de dar vuestras consignas, sino únicamente encontrarme y preguntarme. ¿A qué hora habéis vuelto, Madame? Oh. Dijo el rey. No hubierais tenido por qué dudar, Monsieur. Vuestros espías no habrían sido engañados o ganados, ni vuestras puertas forzadas o abiertas, ni vuestra aprensión combatida, ni vuestras sospechas disipadas. Yo os veo avergonzado por haber empleado la violencia con una mujer en la plenitud de sus derechos. Yo podía continuar gozando de mi victoria, pero encuentro que vuestro procedimiento es vergonzoso en un rey, desgraciado para un gentil hombre, y no quiero privarme de la satisfacción de deciroslo. El rey se detuvo con el gesto del hombre que medita una respuesta. Digáis lo que digáis, Monsieur, dijo la reina sacudiendo la cabeza, no excusaréis vuestra conducta para conmigo. Al contrario, Madame. Lo haré fácilmente, respondió el rey. Es que en el castillo una sola persona, por ejemplo, suponía que no hubieseis regresado. Si cada uno sabía que habíais entrado, nadie ha podido sospechar que era por vos mi consigna ordenando el cierre de las puertas. Se hubiera atribuido a las disipaciones del conde de Artois o de cualquier otro, y comprended que no me inquieto por ello. Y después, ¿siré? Interrumpió la reina. Yo resumo y sigo. Si he salvado hacia vos las apariencias, Madame, tengo razón, y os digo que os habéis equivocado, vos que no las habéis guardado para conmigo, y si yo he querido simplemente, daros una lección secreta, si la lección os ha aprovechado, lo que creo después de la irritación que me testimoniáis, pues digo que tengo razón y que no me arrepiento de lo que he hecho. La reina había escuchado la respuesta de su augusto esposo calmándose poco a poco no porque estuviese menos irritada, sino porque quería guardar todas sus fuerzas para la lucha, que, en su opinión, en lugar de haberse terminado, empezaba apenas. Magnífico, dijo ella. Así os excusáis de haber hecho desfallecer a la puerta de su casa, como habríais podido hacerlo con cualquier mujerzuela, a la hija de María Teresa, a vuestra mujer, madre de vuestros hijos? No. Fue a vuestro parecer una broma real, con mucha salática, en la cual la moralidad aumentaba el valor. Así, ante vuestros ojos, esto no es más que una cosa natural. O sea que es natural haber obligado a la reina de Francia a pasar la noche en la casita donde el conde de Artois recibe a las coristas de la ópera y a las mujeres galantes de vuestra corte. Eso no es nada. Un rey está por encima de todas estas miserias, un rey filósofo sobre todo. Y vos sois filósofo, sire. Notad bien que en esto Monsieur de Artois ha jugado un hermoso papel. Notad que me ha rendido un señalado servicio. Notad que esta vez he podido agradecer al cielo que mi cuñado fuese un hombre disipado, puesto que su disipación ha servido de manto a mi vergüenza, ya que sus vicios han salvaguardado mi honor. El rey enrojeció y se movió bruscamente en su asiento. Oh. Dijo la reina con una sonrisa amarga. Sé bien que sois un rey moral, sire. Pero habéis pensado qué resultado podría obtenerse de vuestra moral? Decís que nadie ha sabido que yo no había regresado? Y a vos mismo os ha costado creerlo ahora. Diréis que el conde de Provenza, vuestro instigador, lo ha creído? Diréis que D'Artagnan lo ha creído? Diréis que mis damas, que por orden mía os han mentido esta mañana, lo han creído? Diréis que Laurent, comprado por el conde de Artois y por mí, lo ha creído? Vamos, el rey tiene siempre razón, pero a veces la reina puede tener razón también. Tomamos este hábito, queréis, sire. Vos enviad espías y guardias suizos y yo compraré a vuestros suizos y a vuestros espías, y os lo prevengo. Antes de un mes, porque vos me conocéis y sabéis que yo no me contendría, antes de un mes la majestad del trono y la dignidad del matrimonio, si sumamos ambas cosas juntas, una mañana, como hoy por ejemplo, veríamos lo que nos cuesta a los dos. Era evidente que estas palabras habían causado un gran efecto en aquel a quien iban dirigidas. Sabéis que soy sincero y que confieso siempre mis errores. ¿Queréis probarme, madame, que tenéis razón al partir de Versalles en Trimeo con unos gentiles hombres por toda compañía? Loco séquito que os compromete dadas las circunstancias en que vivimos. ¿Queréis probarme que tenéis razón de desaparecer con ellos en París, como máscaras en un baile, y de no aparecer hasta la noche, escandalosamente tarde, mientras que mi lámpara se ha agotado en el trabajo y cuando todo el mundo duerme? ¿Habéis hablado de la dignidad del matrimonio, de la majestad del trono y de vuestra calidad de madre? ¿Es de una esposa, es de una reina, es de una madre lo que acabáis de hacer? Os voy a responder en dos palabras, Monsieur, y os diré ante todo que os responderé todavía más desdeñosamente que lo he hecho hasta ahora, porque me parece que ciertas partes de vuestra acusación no merecen más que mi desprecio. Yo he abandonado Versalles en Trimeo para llegar más rápido a París. Yo he salido con Mademoiselle de Tabernay, la cual, a Dios gracias, posee una de las reputaciones más puras de la corte, y he ido a París a verificar por mí misma que el rey de Francia, este padre de la gran familia, este rey filósofo, este sostén moral de todas las conciencias, el que ha alimentado a los pobres extranjeros, calentado a los mendigos y merecido el amor del pueblo por su beneficencia. He querido verificar, digo, que el rey dejaba morir de hambre, hundirse en el olvido, expuesta a todos los ataques del vicio y de la miseria, a alguien de su familia, un descendiente de uno de los reyes que han gobernado a Francia. Yo. Exclamó el rey sorprendido. He subido, continuó la reina, a una especie de buhardilla y he visto sin fuego, sin luz y sin dinero a la nieta de un gran príncipe. Yo he dado cien luises a esta víctima. Alusión a la fineza del lenguaje, a la delicadeza y al gusto que distinguían a los atenienses. Olvido, de la negligencia real. Y como se me hizo tarde reflexionando en la nada de nuestras grandezas, porque yo también a veces soy filósofo. Como la helada era tan fuerte y por la helada los caballos caminaban mal, y sobre todo los caballos del coche de alquiler. Los caballos del coche de alquiler. Gritó el rey. ¿Vos habéis vuelto en coche de alquiler? Sí, siré. En el número 107. Oh. Murmuró el rey balanceando su pierna derecha montada sobre la izquierda, lo que en él era síntoma de impaciencia. ¿En coche de alquiler? Sí, y con la suerte de haber encontrado siquiera ese coche, repuso la reina. Madame, interrumpió el rey, vos habéis obrado bien, tenéis siempre nobles inspiraciones, tomadas quizá a la ligera, pero la falta está en esa impetuosa generosidad que os distingue. Gracias, siré, respondió la reina con ironía. Pensad, continuó el rey, que yo no he sospechado nada que no fuera completamente recto y honesto. La marcha sola y la aventurada ida de la reina a París me ha desagradado. Habéis hecho el bien como siempre, pero haciendo el bien a los demás habéis encontrado el medio de haceros mala voz. He aquí lo que yo os reprocho. Ahora he de reparar algún olvido, he de velar por la suerte de unos descendientes de reyes. Estoy pronto a ello. Denunciadme esos infortunios y mis favores no se harán esperar. El nombre de Valois, siré, creo que es bastante ilustre para que vos lo tengáis presente en la memoria. Ah. Exclamó Luis XVI con una carcajada. Ya sé ahora lo que os preocupa. La pequeña Valois, ¿no es eso? Una condesa de, esperad, de, justo, de la mote. ¿Su marido es gendarme? Sí, siré. Y la mujer es una intrigante. No os avergoncéis. Esta dama ha removido cielo y tierra. Ha agobiado a los ministros. Ha aburrido a mis tías. Me ha aplastado a mí mismo con súplicas, ruegos, con pruebas genealógicas. Siré, eso prueba que hasta ahora ella ha reclamado inútilmente. No lo niego. ¿Eso no es una Valois? Sí, creo que lo es. Pues bien, una pensión. Una pensión honorable para ella, un regimiento para su marido, una posición social para los vástagos del tronco real. Despacio, madame. Diablo, ¿cómo os lanzáis? La pequeña Valois me arrancará siempre bastantes plumas sin que vos la ayudéis. Tiene buen pico la pequeña Valois. Yo no temo por vos. Vuestras plumas tienen fuerza. Una pensión honorable, Dios mío. ¿Cómo os dejáis ir, madame? ¿Sabéis qué sangría terrible ha hecho este invierno a mi tesoro particular? Un regimiento para este gendarmillo que ha hecho la especulación de casarse con una Valois. No tengo, madame, más regimientos que dar, incluso a los que los pagan o a los que se lo merecen. Una posición social digna de reyes de los cuales descienden estos mendigos, cuando otros reyes gozamos de un estado de ricos particulares, el duque de Orleans ha enviado sus caballos y sus mulas a Inglaterra para hacerlos vender, y ha suprimido los dos tercios de su casa. Yo he suprimido mis cacerías de lobos. Saint Germain me ha hecho reformar mi mansión militar. Vivimos privándonos todos de muchas cosas grandes y pequeñas, querida mía. Sin embargo, si le, los Valois no pueden morir de hambre. ¿No decís que le habéis dado 100 luises? Hermosa limosna. Es real. Dadle vos otro tanto, entonces. Me guardaré bien de ello. Los que le habéis dado bastan por nosotros dos. Entonces, una pequeña pensión. No, nada fijo. Estas gentes se sostienen bastante bien por sí mismas. Pertenecen a la familia de los roedores. Aun cuando yo tuviera deseos de darles, les daría una suma sin obligaciones para el porvenir. En una palabra, daría cuando tuviera bastante dinero. De esa pequeña Valois no puedo contaros todo lo que sé. Vuestro buen corazón ha caído en un lazo, mi querida Antonieta. Yo le pido perdón por ello a vuestro buen corazón. Y diciendo estas palabras, Luis le tendió la mano a la reina, quien cediendo al primer movimiento se la acercó a los labios, pero de improviso, rechazándole, exclamó. Vos no habéis sido bueno conmigo. Y os aborrezco. ¿Vos me aborrecéis? Pues yo, yo. Sí, decid que vos no me aborrecéis. Vos, que me habéis hecho cerrar las puertas de Versalles. Vos, que llegáis a las seis y media de la mañana a mi antecámara, abrís mi puerta a la fuerza y entráis con ojos furibundos donde yo estoy. El rey se rió, diciendo. No, yo no os aborrezco. Vos habéis dejado de quererme de pronto. ¿Qué me daríais si os probase que yo no os quiero menos, aún viniendo a vuestra cámara con la acritud que habéis visto? Veamos primero la prueba de lo que me decís. Es muy fácil, repuso el rey. Tengo la prueba en mi bolsillo. Ya. Murmuró la reina sin disimular su curiosidad y sentándose en el lecho. ¿Tenéis algo que darme? Realmente sois bien amable, porque yo no hubiera creído que trajeseis ninguna prueba. Nada de subterfugios. Quiero lo prometido. Entonces, con una sonrisa llena de bondad, el rey hurgó en su bolsillo con una lentitud que aumentaba la expectación. Esa lentitud que hace estremecer de impaciencia al niño por su juguete, al animal por su golosina, a la mujer por su regalo. Al fin terminó por sacar de su bolsillo una caja de tafilete rojo artísticamente estampado y realzado con dorados. ¿Un cofrecillo? Dijo la reina. Veamos. El rey puso el cofrecillo sobre el lecho. La reina lo cogió vivamente, y apenas hubo abierto la caja exclamó alborozada. ¡Oh, qué bello, Dios mío, qué bello! El rey sintió que un estremecimiento de alegría le cosquilleaba el corazón. ¿Lo encontráis bello? La reina no podía responder de júbilo. Después sacó del cofrecillo un collar de diamantes tan grandes, tan puros, tan luminosos, y tan hábilmente engarzados, que parecía que corría sobre sus bellas manos un río de fósforo y de llamas. El collar ondulaba como los anillos de una serpiente, en que cada anillo ofrece un resplandor distinto. ¡Oh, es magnífico! dijo la reina encontrando la palabra. Magnífico, repetía con ojos que se animaban al contacto de aquellos fabulosos diamantes, ¿acaso porque pensaba que ninguna mujer del mundo podía lucir un collar como aquel? ¿Estáis contenta? Entusiasmada, siré. Me habéis hecho demasiado feliz. Me alegro. Ved esta primera fila, los diamantes son como avellanas. En efecto, y bien colocados. No se distinguirían los unos de los otros. ¿Qué sabías proporciones entre las diferencias del primero al segundo y del segundo al tercero? El joyero que ha reunido estos diamantes y ha hecho este collar es un artista. Son dos. ¿Se trata de Boemer y Gosange? Habéis adivinado. De verdad que sólo ellos pueden atreverse a hacer joyas parecidas. ¡Qué bello es, siré, qué bello! Madame, madame, estáis pagando este collar demasiado bien. Oh, siré. De improviso su radiante expresión se ensombreció y bajó la cabeza, apesadumbrada. El cambio fue tan rápido y se corrigió tan pronto que el rey no tuvo tiempo de notarlo. Veamos, dijo él, proporcionadme un placer. ¿Cuál? El de poneros este collar. La reina le detuvo. Es muy caro, ¿verdad? Dijo ella tristemente. Pues sí, dijo el rey riendo, pero ya os he dicho que acabáis de pagar más de lo que vale, y únicamente puesto en vuestro cuello valdrá su verdadero precio. Y diciendo estas palabras, Luis se acercó a la reina, cogiendo los extremos del magnífico collar, para fijarlos por el cierre, hecho con un magnífico diamante. No, dijo la reina, no, nada de infantilismos. Volved a poner este collar en vuestro cofrecillo, siré. Y sacudió la cabeza. ¿Rehusáis que yo sea el primero en verlo sobre vos? Dios no quiera que yo os reuse esa alegría si acepto el collar. Pero, pero, dijo el rey sorprendido. 3, Cal Augusto Buemer era el joyero de la corte desde hacía 15 años. Pero, ni vos ni nadie, siré, verá un collar de este precio en mi cuello. ¿No lo vais a llevar, madame? Nunca. ¿Rehusáis mi regalo? No. Rehuso colgar un millón, y acaso un millón y medio, de mi cuello, porque estimo este collar en 600 mil libras, no es así. No diría yo que no, repuso el rey. Pues, rehuso que cuelgue de mi cuello un millón y medio cuando los cofres del rey están vacíos, cuando el rey se ha visto forzado a disminuir sus socorros y a decirle a los pobres. No tengo más dinero. Dios os asista. ¿Cómo? Es en serio lo que me acabáis de decir. Ver, siré. Monsieur de Sartines me dijo un día que con 600 mil libras se podía comprar un barco, y el rey de Francia tiene más necesidad de un barco de línea que la reina de Francia de un collar. Oh. Exclamó el rey en el colmo de la alegría y con los ojos húmedos de lágrimas. Lo que acabáis de decir es sublime. Gracias, gracias, gracias. Antonieta, sois una mujer buenísima. Y para coronar dignamente esta demostración cordial y burguesa, el buen rey la tomó en sus brazos y la besó. Oh. ¿Cómo se os bendecirá en Francia, madame, cuando se sepan las palabras que acabáis de decir? La reina suspiró. ¿Estáis a tiempo todavía? dijo el rey con vivacidad. ¿Un suspiro de disgusto? No, siré. Un suspiro de alivio. Cerrad ese cofrecillo y devolvedlo a los joyeros. Yo ya había concretado mis términos de pago y el dinero estaba dispuesto. ¿Qué haré ahora? No seáis tan desinteresada, madame. No, yo he reflexionado bien. No. Decididamente, siré, yo no quiero ese collar, pero quiero otra cosa. He aquí mis 700.000 libras volatilizadas. ¿700.000 libras? Tan caro. Sí, pero yo os he dado mi palabra y no faltaré a ella. Tranquilizaos, porque lo que yo voy a pedir os costará menos. ¿De qué se trata? Que me dejéis ir a París otra vez. Es muy fácil y sobre todo nada caro. Esperad, esperad. Diablo. A París, plaza de Vendome. Diablo, diablo. A casa de Mesmer. El prestigio de la ciencia en el siglo XVI debía fatalmente arrastrar también el de las falsas ciencias. Nihuatón, que se divertía sorprendiendo a los habituales de los salones con algunos juegos de electricidad, daba, en cierto modo, su aprobación a todos los hacedores de milagros como Mesmer o de Cagliostro. Mesmer, teórico del magnetismo. El rey se pellizcó la oreja. En fin, dijo, si habéis rehusado una fantasía de 700.000 libras, bien puedo admitir la vuestra. Y, pues, a casa de Mesmer, pero con una condición. ¿Cuál? Que os hagáis acompañar de una princesa de sangre real. La reina reflexionó. ¿Os parece bien Madame de Lamballe? Confíeme. Entonces todo está dicho, lo firmo. Gracias. De paso, agregó el rey, voy a encargar mi barco de línea y se llamará el collar de la reina. Vos seréis su madrina, y después se lo enviaré a la Perouse. El rey besó la mano de su mujer y salió del apartamento rebosando alegría. Aguí mal y desdeñado en su país, abandonó Alemania y se impuso en París. Pero la Boisier, Franklin y algunos otros expusieron sus dudas sobre su sistema, y Mesmer abandonó Francia para no perder el crédito conseguido. Octavo. El tocador de la reina. Apenas el rey hubo salido, la reina se levantó y se acordó en la ventana para respirar el aire glacial de la mañana. El día se anunciaba brillante y con ese encanto que es un avance de la primavera y que tienen algunos días de abril. A las heladas de la noche sucedía el dulce calor de un sol que ya se dejaba sentir. El viento de la víspera había cambiado del norte al este. Si se miraba en esta dirección, el invierno, el terrible invierno de 1784, había terminado. Ya se veía flotar en el horizonte ese vapor grisáceo que no es otra cosa que la humedad evaporada por el sol. El hielo se derretía en las ramas y los pájaros comenzaban a posarse libremente sobre los vástagos recién nacidos. La flor de abril, el alería amarillo, curvado bajo el hielo como esas pobres flores de que habla Dante, levantaba su cabeza del seno de la nieve apenas fundida, y bajo las hojas de la violeta, espesas, duras y largas, el botón oblongo de la flor misteriosa lanzaba sus dos pétalos elípticos que preceden a su floración y a su perfume. En las avenidas, sobre las estatuas, sobre las rampas de las puertas de hierro, el hielo se deslizaba en diamantes rápidos. No era todavía agua. Era hielo. Todo anunciaba la lucha sorda de la primavera contra la escarcha y presagiaba la próxima derrota del invierno. Si queremos aprovecharnos todavía del hielo que queda, exclamó la reina interrogando a la atmósfera, creo que es preciso apresurarse. No es así, Madame de Miserie, agregó volviéndose hacia esa dama. La primavera acaba de llegar. Vuestra majestad tendrá deseos de ir a patinar al Basin de Suisses, dijo la primera azafata. Es verdad. Hoy haremos una partida, dijo la reina, porque mañana quizás sería demasiado tarde. ¿A qué hora hay que hacer la toalette de vuestra majestad? Enseguida. Desayunaré ligeramente y saldré. ¿Son sólo esas las órdenes de la reina? Infórmese si Mademoiselle de Tabernay se ha levantado y le decís que deseo verla. Mademoiselle de Tabernay está ya en el tocador de su majestad. ¿Ya? Preguntó la reina que sabía a qué hora se había acostado Andrea. Está esperando desde hace más de 20 minutos. Hacedla pasar. Andrea entró en el gabinete de la reina en el momento en que la primera campanada de las nueve sonaba en el patio de marbre. Ya vestida con esmero, como toda mujer de la corte que no tiene el derecho de mostrarse con descuido ante su soberana, de Tabernay se presentó un poco inquieta pero sonriendo. La reina sonrió también, lo que tranquilizó a Andrea. Vamos, mi buena de miseria, dijo, enviadme a Leonard y a misastre. Después, habiendo observado madame de miseria mientras se retiraba y viendo que la puerta se cerraba detrás de ella, dijo, el rey ha estado encantador, ha reído y le he desarmado. ¿Pero él está enterado? Preguntó Andrea. Comprenderéis, Andrea, que no se miente cuando se ha equivocado uno y se es reina de Francia. Es verdad, madame, respondió Andrea, enrojeciendo. Sin embargo, mi querida Andrea, parece que hemos cometido una equivocación. ¿Una equivocación, madame? Sin duda más de una. Es posible, pero he aquí la primera. Haberme quejado de la situación de madame de la mote. El rey no la aprecia. Confieso, sin embargo, que a mí me ha gustado. Vuestra majestad tiene demasiado buen juicio para no inclinarse ante sus mandatos. Aquí está Leonard, dijo madame de miseria, volviendo a entrar. La reina se sentó a su tocador y el célebre peluquero comenzó su trabajo. La reina tenía los más hermosos cabellos del mundo y su coquetería consistía en hacerlos admirar. Leonard lo sabía, y en lugar de proceder con rapidez, como hubiera hecho con otra mujer, dejaba a la reina el tiempo suficiente para que se admirase a sí misma. Esta mañana María Antonieta estaba contenta y más bella que nunca. A través del espejo contemplaba a Andrea y le dirigía las más afectuosas miradas. A vos no os han rendido. Vos sois libre y orgullosa, porque todo el mundo os tiene un poco de miedo, pues, como la divina Minerva, sois demasiado sabia. Yo, Madame, balbució Andrea. Sí, vos, vos, la aguafiestas de todos los pisaberdes de la corte. Qué feliz sois de ser doncella, Andrea, y sobre todo, de sentiros feliz siéndolo. Ella enrojeció y esbozó una triste sonrisa. Es un voto que he hecho y que vos mantendréis, mi bella bestal. Eso espero. A propósito, repuso la reina. ¿Me acuerdo ahora? ¿De qué, majestad? Que sin estar casada, tenéis un dueño desde ayer. ¿Un dueño, Madame? Sí, vuestro querido hermano. ¿Cómo le llamáis? Felipe, me parece. Sí, Madame, Felipe. Ha llegado. Ayer, como su majestad acaba de decirme. ¿Y no lo habéis visto todavía? Qué egoísta soy por haberos apartado de él ayer para llevaros a París. Es algo imperdonable. Madame, dijo Andrea sonriendo, os perdono con todo el alma, y Felipe también. ¿Estáis bien segura? Segura. ¿Por cuenta propia? Por mí y por él. ¿Cómo es él? Siempre gentil y bueno, Madame. ¿Qué edad tiene ahora? Treinta y dos años. Pobre Felipe, ¿sabéis que tenía catorce años cuando yo le conocí y que sobre esos catorce años han corrido nueve o diez sin verle? Cuando vuestra majestad quiera recibirle, será feliz por asegurar a vuestra majestad que la ausencia no ha disminuido los sentimientos de respetuosa devoción que profesa a la reina. ¿Puedo verle inmediatamente? Dentro de un cuarto de hora estará a los pies de vuestra majestad si vuestra majestad lo permite. Bien, bien. Yo lo permito. Más aún, lo deseo. La reina acababa apenas de peinarse, cuando algo vivo, rápido, ruidoso, se deslizó, o más bien saltó sobre el tapiz del gabinete donde la reina hacía su tocado y vino a reflejar su rostro reidor y pícaro en el mismo espejo donde María Antonieta sonreía al suyo. Hermano mío de Artois, dijo la reina. De verdad que me habéis asustado. Buenos días, majestad, dijo el príncipe. ¿Cómo ha pasado vuestra majestad la noche? Muy mal. Gracias, hermano mío. Y la mañana. Muy bien. He ahí lo esencial. Inmediatamente y sin la menor duda comprendí que la prueba se había soportado con toda felicidad, ya que encontré al rey y me ha sonreído deliciosamente. Lo que es la confianza. La reina se echó a reír. El conde de Artois, que no sabía nada más del asunto, rió también, pero por otro motivo. Pero ahora pienso, dijo, en lo distraído que soy. No he preguntado a la deliciosa mademoiselle de Tabernay por el empleo de su tiempo. La reina miró a través de su espejo, gracias al cual nada de lo que pasaba en su cámara se le escapaba. Leonard acababa de terminar su obra y la reina, quitándose el peinador de muselina de las indias, eligió el traje para aquella mañana. La puerta se abrió y le dijo al conde de Artois. Vedla. Si queréis saber algo de Andrea, aquí la tenéis. Andrea entraba en aquel momento, trayendo de la mano a un bello gentil hombre, moreno de rostro y cuyos ojos negros expresaban una profunda nobleza y melancolía. Un vigoroso soldado de frente inteligente, de aspecto severo, parecido a uno de esos bellos retratos de familia que han pintado co y pelo Cainsborough. Felipe de Tabernay vestía un traje gris finamente bordado en plata, pero ese gris parecía negro y esa plata brillaba como la lumbre. La chorrera blanca mate resaltaba sobre la casaca de color sombrío, y el cabello empolvado completaba la varonil energía del rostro. Felipe avanzó, una mano en la de su hermana y la otra sosteniendo su sombrero. Majestad, dijo Andrea, inclinándose con respeto, he aquí a mi hermano. Felipe saludó ceremoniosamente. Cuando levantó la cabeza, la reina no había cesado todavía de mirarse en su espejo. Es verdad que lo veía todo tan bien como si hubiese mirado a Felipe cara a cara. Buenos días, Monsieur de Tabernay, dijo la reina. Y entonces se volvió. Estaba muy bella, con ese resplandor real que confundía en torno a su trono a los amigos de la realeza y a los adoradores de la mujer. Que poseía en sí misma el poder de la hermosura, y que se nos perdone esta inversión de ideas, que también gozaba la hermosura del poder. Felipe, viéndola sonreír y sintiendo su mirada límpida, orgullosa y dulce a la vez, posarse sobre él, palideció y dejó ver en su rostro la emoción más viva. Parece, Monsieur de Tabernay, continuó la reina, que me ofrecéis vuestra primera visita. Gracias. Su majestad se digna a olvidar que soy yo quien tiene que agradecerlo. ¿Cuántos años? Dijo la reina. ¿Cuánto tiempo hace que no nos hemos visto? El tiempo más bello de la vida, hay. Para mí sí, Madame, pero no para vuestra majestad, para la cual todos los días son hermosos. ¿Os gusta tanto América que habéis permanecido allí mientras todo el mundo aguardaba vuestro regreso? Madame, dijo Felipe, Monsieur de Lafayette, al abandonar el nuevo mundo, tenía necesidad de un oficial de confianza en quien pudiera dejar una parte del mando de los auxiliares. Y me propuso al general Washington, que decidió aceptarme. Parece, dijo la reina, que de ese nuevo mundo regresan hechos héroes. No será por mí que vuestra majestad dice eso, repuso Felipe, sonriendo. ¿Por qué no? Y después volviéndose hacia el conde de Artois, agregó. Miradle, hermano mío, qué bella figura y qué aire marcial el de Monsieur de Tabernay. Felipe, viéndose examinado por el conde de Artois, al que no conocía, dio un paso hacia él, solicitando del príncipe licencia para saludarle. El conde hizo un gesto con la mano, y Felipe se inclinó. Un hermoso oficial, exclamó el joven príncipe, noble gentil hombre, al cual me siento feliz de conocer. ¿Cuáles son vuestras intenciones al regresar a Francia? Felipe miró a su hermana. Monseñor, dijo, el interés de mi hermana domina el mío. Lo que ella quiera que haga, eso haré. Pero existe un Monsieur de Tabernay, según creo, dijo el conde de Artois. Hemos tenido la felicidad de conservar a nuestro padre. Sí, Monseñor. Pero no importa, interrumpió vivamente la reina. Yo prefiero a Andrea bajo la protección de su hermano, y a su hermano bajo la vuestra, señor conde. Os vais a encargar, pues, de Monsieur de Tabernay, si os parece bien. El conde de Artois hizo un signo de asentimiento. ¿Sabéis, continuó la reina, que los lazos más estrechos nos unen? ¿Lazos muy estrechos, hermana mía? Ah, contádmelo, os lo ruego. Sí. Felipe de Tabernay fue el primer francés que apareció ante mis ojos cuando yo llegaba a Francia, y me había prometido hacer la felicidad el primer francés que yo encontrase. Felipe sentía que el rubor le subía a las mejillas. Se mordió los labios para continuar impasible. Andrea le miró y bajó la cabeza. María Antonieta sorprendió una de esas miradas que el hermano y la hermana habían cambiado. Pero no podía adivinar lo que una mirada parecida ocultaba de secretos dolorosamente acumulados. María Antonieta no sabía nada de los acontecimientos que hemos relatado en la primera parte de esta historia. La aparente tristeza que notó la reina la atribuyó a otra causa. Ya que tantas gentes eran presas de amor por la delfina en 1774, ¿por qué Monsieur de Tabernay no había de sufrir de este amor epidémico de los franceses por la hija de María Teresa? Nada hacía esta suposición inverosímil, nada, ni siquiera el examen hecho al espejo por esta joven belleza que había llegado a ser mujer y reina. María Antonieta, pues, atribuía el suspiro de Felipe a alguna confidencia de este género hecha a la hermana por el hermano. Ella sonrió al hermano y acarició a la hermana con sus más amables miradas. La reina fue siempre mujer, y se enorgullecía de ser amada. Ciertas almas tienen esta aspiración, desean la simpatía de todos los que las rodean, y no por eso son las almas menos generosas de este mundo. ¡Ay! Vendría un momento, pobre reina, en que la sonrisa que se te reprocha hacia las gentes que te aman la dirigirás en vano a las gentes que te odien. El conde de Artois se acercó a Felipe mientras la reina consultaba a Andrea sobre el adorno de un vestido de caza. Seriamente, dijo el conde de Artois, ¿es un gran general el general Washington? Un gran hombre, sí, monseñor. ¿Y qué efecto causan los franceses allá? Bueno, lo contrario del mal efecto de los ingleses. De acuerdo. Sois partidario de ideas nuevas, mi querido Felipe de Tabernay. ¿Pero habéis reflexionado bien en una cosa? ¿Cuál, monseñor? Os confesaré que allí, sobre la hierba de los campos, en las sábanas, al borde de los grandes lagos, he tenido bastante tiempo de reflexionar sobre muchas cosas. En esta, por ejemplo, que haciendo la guerra allá abajo, no es ni a los indios ni a los ingleses a quien vos la habéis hecho. ¿A quién, pues, monseñor? A vos. No os desmentiré, pues es posible. ¿Vos confesáis? Yo confieso la desgraciada repercusión de un acontecimiento que ha salvado a la monarquía. La ayuda de Francia a los republicanos americanos pareció una revancha sobre los ingleses, que acababan de asegurarse su preponderancia marítima a costa de la francesa. Sí, pero una repercusión quizá mortal para los que se habían repuesto del accidente primitivo. Ay, monseñor. He querido explicar por qué yo no encuentro tan maravillosas como se pretende las victorias de Washington y del Marqués de Lafayette. Es egoísmo, lo confieso. Pero dejémoslo correr, no es egoísmo únicamente personal. Monseñor, ¿y sabéis por qué os ayudaré con todas mis fuerzas? Cualquiera que sea la razón, profeso a vuestra Alteza Real el más vivo reconocimiento. Es que, mi querido Monseñor de Tabernay, vos no sois uno de los que las trompetas han exaltado en nuestras plazas. Vos habéis realizado valientemente vuestro servicio, pero no habéis querido emborracharos con los clarines. No conocéis París, y es por esto por lo que yo os aprecio. Monseñor de Tabernay, yo soy un egoísta, ya lo veis. Luego de estas palabras, el príncipe besó la mano de la reina riendo, saludó a Andrea con gesto afable y más respetuoso que el que solía tener con las demás mujeres. Después la puerta se abrió y desapareció. La reina cortó entonces casi bruscamente su diálogo con Andrea, y volviéndose hacia Felipe, le preguntó. ¿Habéis visto a vuestro padre, Monseñor? Antes de venir aquí, sí, madame. Lo he encontrado en la antecámara. Mi hermana le había prevenido. ¿Por qué no habréis ido a ver primero a vuestro padre? Había enviado a su casa a mi ayuda de cámara, madame, lo mismo que mi reducido equipaje, pero Monseñor de Tabernay ha hecho volver al criado con la orden de presentarme primero en palacio, ante el rey o ante vuestra majestad. ¿Y vos habéis obedecido? Y ha sido una suerte, madame, pues así he podido abrazar a mi hermana. Hace un tiempo soberbio, exclamó la reina con un movimiento de alegría. Madame de Miserie, mañana se habrá fundido el hielo. Necesito un trineo inmediatamente. La primera dama salió para transmitir la orden. Y servidme aquí el chocolate, agregó la reina. ¿Vuestra majestad no almorzará? Preguntó de Miserie, anoche vuestra majestad no cenó. Os engañáis, mi buena Miserie. Nosotras cenamos ayer. Preguntadselo a Mademoiselle de Tabernay. Y muy bien, afirmó Andrea. Lo que no me impedirá tomar el chocolate, agregó la reina. Deprisa, deprisa, mi buena de Miserie. Este bello sol me atrae. Y habrá mucha gente en el Basin de Suices. ¿Vuestra majestad se propone patinar? Preguntó Felipe. Sin duda vais a burlaros de nosotras, Monsieur Americano, vos que habréis recorrido lagos inmensos, sobre los cuales se hacen seguramente más leguas que nosotros damos pasos aquí. Madame, respondió Felipe, aquí vuestra majestad se divierte con el frío y el camino. Allá significan la muerte. He aquí el chocolate. Andrea, os invito a tomar una taza. Andrea enrojeció de placer y se inclinó. ¿Lo veis, Monsieur de Tabernay? Soy siempre la misma, la etiqueta me da horror como en otro tiempo. ¿Os acordáis de entonces, o habéis cambiado? Estas palabras estremecieron el corazón del joven, porque a veces el disgusto de una mujer es una amenaza para los propios intereses. No, Madame. No he cambiado, por lo menos de corazón. Entonces, si habéis guardado el mismo corazón, dijo la reina sonriendo, como vuestro corazón era bueno, vamos a agradecer eso a nuestro modo. Una taza para Monsieur de Tabernay, Madame de Miserie. Oh, Madame, repuso Felipe impresionado, vuestra majestad no pensará hacer tal honor a un soldado oscuro como yo. Un antiguo amigo, exclamó la reina, he ahí todo. Hoy me vienen a la memoria todos los recuerdos de mi juventud. Hoy me siento feliz, libre, orgullosa, loca, hoy me acuerdo de mis primeros paseos por mi trianón querido, y las escapadas que hacíamos Andrea y yo. Mis rosas, mis fresas, mis verbenas, los pájaros que trataba de reconocer en mis parterres, todo, hasta mis jardines queridos en los que siempre había una flor nueva, un fruto sabroso, y de Jusieu y ese original ruso, ya muerto, este hermoso día. Os digo que me vuelve loca. ¿Pero qué os pasa, Andrea? Habéis enrojecido. ¿Qué ocurre, Felipe? ¿Estáis pálido? El rostro de los dos jóvenes había soportado mal la prueba de este recuerdo cruel. Pero a las primeras palabras de la reina recuperaron su valor. Es que me he quemado, dijo Andrea. Excusadme, madame. Y yo, madame, dijo Felipe, no puedo todavía hacerme a la idea de que vuestra majestad me honre como a un gran señor. Vamos, vamos, interrumpió María Antonieta, llenando de chocolate la taza de Felipe. Vos sois un soldado, como habéis dicho, y como tal acostumbrado al fuego. Arded gloriosamente con el chocolate, porque no tengo tiempo de esperaros. Y se echó a reír, pero Felipe tomó la cosa en serio, como un lugareño lo hubiera hecho. Solamente que lo que éste hubiera hecho por presumir de gran señor, Felipe lo cumplió por heroísmo. La reina no le perdía de vista y siguió riendo. Tenéis el mejor carácter. Se levantó. Sus azafatas le habían traído un hermoso sombrero, un manto de armiño y guantes. Felipe se puso el sombrero bajo el brazo y siguió a las damas. Monsieur de Tabernay, no quiero que me dejéis, dijo la reina. Es más, hoy, por cortesía, quiero acaparar a un americano. Tomad mi derecha. De Tabernay y obedeció. Andrea se colocó a la izquierda de su soberana. Cuando la reina descendió la gran escalera, cuando los tambores redoblaron, cuando Ruso había muerto en 1778. Se recuerdan los episodios de José Bálsamo llevando al teatro al filósofo y a de Jusieu. Clarín de los guardias de Cors y el entrechocamiento al presentar armas resonaron en el palacio, extendiéndose sus ecos por los vestíbulos, esta pompa real, este respeto de todos, esta adoración dirigida al corazón de la reina la compartía de Tabernay en su camino, y este triunfo llenó de vértigo la cabeza ya turbada del joven. Un sudor de fiebre brilló en su frente y sus pasos vacilaron. Y sin el frío que le golpeó los ojos y los labios, seguramente se hubiese desvanecido. Era para este joven, después de tantos días tristemente pasados entre penalidades y en el exilio, un retorno demasiado súbito a las grandes alegrías del orgullo y del corazón. Mientras que al paso de la reina, resplandeciente de belleza, se inclinaban las frentes y se presentaban armas, se vio a un viejecito al cual la preocupación hizo olvidar la etiqueta. Permanecía con la cabeza levantada, la mirada fija sobre la reina y sobre de Tabernay, en lugar de bajar la frente y los ojos. Cuando la reina se alejó, el viejecito salió de su fila y se le vio correr todo lo que le permitieron sus temblorosas piernas. Noveno. El Basin des Suisses. Todos conocen ese rectángulo glauco y morado en la bella estación, blanco y estriado en el invierno, que se llama todavía hoy el Basin des Suisses. Una avenida de tilos que extendían alegremente al sol sus brazos rojizos bordeaban cada ribera del estanque. Esta avenida estaba llena de paseantes de todos los rangos y de toda edad que acudían a gozar del espectáculo de los trineos y de los patinadores. Los vestidos de las damas ofrecían esa agigarrada mezcla del lujo un poco decadente de la antigua corte y la desenvoltura un poco caprichosa de la nueva moda. Los altos peinados, los mantos prestando sombra a las frentes jóvenes, los sombreros de fieltro en su mayoría, los abrigos de pieles y el vuelo de los vestidos de seda, formaban una mezcla bastante curiosa con los vestidos rojos, los redingotes de un azul cielo, las libreas amarillas y las holgadas levitas blancas. Criados en azul y rojo emergían de toda esta multitud como amápolas azulinas que el viento hiciese ondular sobre las espigas o los tréboles. A veces un grito de admiración surgía de en medio de la asamblea. Era que Saint, Georges, el valiente patinador, acababa de ejecutar un círculo tan perfecto, que si un geómetra lo midiese no encontraría defecto alguno. Mientras que las orillas del estanque estaban llenas de tal cantidad de espectadores, que se prestaban calor por contacto y ofrecían de lejos el aspecto de un tapiz multicolor, sobre el cual flotaba una especie de vapor, el de los alientos en el ambiente frío, el mismo estanque, convertido en un espejo de hielo, presentaba el aspecto más variado y sobre todo más movido. Aquí un trimeo que tres grandes perros adornados como las troicas rusas hacen volar sobre el hielo. Estos perros vestidos con terciopelos blasonados, con la cabeza cubierta de plumas flotantes, se parecen a los quiméricos animales de las intrigas de Cayoto de las pinturas negras de Goya. Su dueño, Monsieur de Lauzun, perezosamente sentado en el trimeo forrado con piel de tigre, se inclina hacia un costado para respirar con holgura, lo que no haría si siguiese la dirección del viento. Aquí y allá, algunos trineos de modesto aspecto buscan la soledad. Una dama enmascarada, sin duda por causa del frío, está en uno de estos trineos, mientras que un hermoso patinador, vestido con una opalanda de terciopelo con adornos de oro, se inclina sobre el respaldo para dar un impulso más rápido al trineo que él mismo empuja a la vez que dirige. Las palabras entre la dama y el patinador de la opalanda de terciopelo se cambian en voz muy baja, y nadie se atrevería a criticar una cita secreta dada bajo la bóveda de los cielos y a la vista de todo Versalles. Lo que se dice en poco importa a quienes les están viendo, y poco les importa a ellos que les vean, ya que no les oyen. Resulta evidente que, aún en medio de toda esta gente, viven una vida de soledad, pasan entre la multitud como pájaros viajeros. ¿A dónde van? A ese mundo desconocido que toda alma busca y que se llama felicidad. De repente, en medio de estas sílfides que se deslizan más que andan, se produce un gran movimiento, estalla un rumor que lo llena todo. La reina acaba de aparecer en la orilla del Basin de Suisses, ha sido reconocida y todos se apresuran a ofrecerle su puesto, mientras ella les hace a todos el ademán de que no se muevan. El grito de viva la reina repercute, y después, obtenido el permiso, los patinadores que vuelan y los trineos empujados forman, como movidos por un resorte eléctrico, un gran círculo o alrededor del lugar donde la augusta visitante se ha detenido. La atención general está fija en ella. Los hombres se acertan con deferencia y las mujeres se acomodan con respeto. Cada una encuentra el medio de mezclarse casi con los grupos de caballeros y altos oficiales que se presentan para ofrecer sus cumplidos a la reina. Entre los principales personajes que el público ha reconocido, hay uno que, en lugar de seguir el impulso general de presentarse delante de la reina, abandona su trineo y desaparece acompañado de su séquito. El conde de Artois, que se encontraba entre los más elegantes y expertos patinadores, no fue de los últimos en franquear el espacio que le separaba de su cuñada, yendo a besarle la mano y diciéndole. ¿Veis como nuestro hermano el conde de Provenza huye de vos? Diciendo estas palabras señaló a la Alteza Real que a grandes pasos iba por el soto lleno de escarcha en busca de su carroza, detenida en un recodo del camino. No desea que le haga reproches, dijo la reina. En cuanto a los reproches que espera, es asunto mío, y no es por eso por lo que os teme. Entonces, dijo alegremente la reina, será por culpa de su conciencia. Por otro motivo, hermana mía. ¿Pues por qué? Os lo diré. Acaba de enterarse de que Monsieur de Sufren, el glorioso vencedor, debe llegar esta noche, y como la noticia es importante, desea que la ignoréis. La reina advirtió alrededor a algunos curiosos, cuyo respeto no alejaba lo suficientemente para que no pudiesen oír las palabras de su cuñado. Monsieur de Tabernay, os suplico que seáis bueno y os ocupéis de mi trineo, y si vuestro padre está ahí, abrazadle. Os doy permiso durante un cuarto de hora. El joven se inclinó y se perdió entre los grupos para ir a ejecutar la orden de la reina. También la multitud había comprendido. La multitud tiene a veces instintos maravillosos. Ensanchó el círculo, y la reina y el conde de Artois se encontraron más cómodos. Hermano, dijo la reina, decidme, os lo ruego, que gana mi hermano con no quererme informar de la llegada de Monsieur de Soufren. ¿Cómo es posible que vos, mujer, reina y enemiga, no alcancéis enseguida la intención de este asunto político? Monsieur de Soufren llega, nadie lo sabe en la corte. Es el héroe de los males de la India, y por lo tanto tiene derecho a una recepción magnífica en Versailles. Es decir, de Soufren llega, el rey ignora su llegada, el rey se muestra negligente porque no lo sabe, y por consiguiente sin desearlo, igual que vos, hermana mía. Por el contrario, durante todo ese tiempo, el conde de Provenza, que conoce la paz de Versailles, por la cual Inglaterra reconocía la independencia de los Estados Unidos, se había firmado en 1783. La llegada de Monsieur de Soufren, acoge al marino, le sonríe, le mima, le acuña una moneda, y uniéndose al héroe de la India, se convierte en el héroe de Francia. Claro, dijo la reina. Esto es todo. No os olvidáis más que de un solo punto, mi querido gacetillero. ¿Cuál? ¿Cómo habéis sabido este bello proyecto de nuestro querido hermano y cuñado? ¿Que cómo lo sé? ¿Cómo sé todo lo que él hace? Es bien sencillo. Habiendo advertido que de Provenza ha decidido saber todo lo que yo hago, he pagado a gentes que me cuentan todo lo que él hace. Esto podrá serme útil, y a vos también, querida hermana. Gracias por vuestra alianza, pero, ¿y el rey? El rey está sobre aviso. ¿Por vos? Oh, no. Por su ministro de Marina, a quien envié yo. Todo esto no me atañe, como comprenderéis. Yo soy demasiado frívolo, demasiado disipado, demasiado loco, para ocuparme de cosas de tanta importancia. ¿Y el ministro de Marina ignoraba también la llegada de Monsieur de Suffren a Francia? Por Dios, mi querida hermana. Vos habéis conocido bastantes ministros, ¿no es así? Después de 14 años que sois delfina o reina de Francia, tenéis bastante experiencia para saber que estos señores ignoran siempre las cosas más importantes. He prevenido a nuestro ministro y se ha mostrado entusiasmado. Lo creo. Comprende, querida hermana, que ahora tengo a un hombre que me estará reconocido toda su vida, y justamente tengo necesidad de gratitud. ¿Para hacer qué? para negociar un empréstito. Oh, exclamó la reina riendo, acabáis de deslucir vuestra bella acción. Hermana mía, dijo el conde de Artois con cierta seriedad, vos debéis tener también necesidad de dinero, como buena reina de Francia. Yo pongo a vuestra disposición la mitad del dinero que espero. Mi buen hermano, repuso María Antonieta, adiós gracias, no necesito nada por ahora. Pero no esperéis demasiado tiempo para aprovechar mi ofrecimiento. ¿Por qué? Porque si esperáis demasiado, yo podría estar en una situación difícil. En ese caso trataré de descubrir algún secreto de estado. Querida hermana, tenéis frío. Lo veo en el color de vuestras mejillas. Ya Monsieur de Tabernay vuelve con mi trineo. ¿Entonces no tenéis necesidad de mí, hermana? No. Pues disculpadme, os lo ruego. ¿Por qué? ¿Creéis que me aburrís? No, pero necesito salir. Adiós, entonces. Hasta después. ¿Cuándo? Esta noche. ¿Qué ocurre con esta noche? No es que ocurre, sino que ocurrirá. ¿Qué ocurrirá? Que habrá mucha gente en el juego del rey. ¿Por qué? Porque el ministro traerá a Monsieur de Soufren. Pues, hasta la noche. Con estas palabras el joven príncipe saludó a su hermana con la gentileza que le era natural y desapareció. De Tabernay padre había seguido con los ojos a su hijo cuando se separaba de la reina para ocuparse del trineo, pero enseguida su mirada vigilante se dirigió a la reina. La animada conversación de María Antonieta con su cuñado despertó algunas inquietudes, pues su diálogo recortaba aquella familiaridad demostrada en otro tiempo a su hijo por la reina. Al fin se contentó con hacer un gesto amable a Felipe cuando éste terminó los preparativos para la partida del trineo y el joven, queriendo, como le había dicho la reina, ir a abrazar a su padre, al que no había abrazado desde hacía diez años, éste le despidió con un ademán, diciéndole. Más tarde, más tarde. Vuelve después de tu servicio y hablaremos. Felipe se alejó, pues, y el varón vio con alegría que el conde de Artois había pedido licencia a la reina, la cual, seguida de Andrea, subió al trineo, como dos grandes archiduquesas. No, no, dijo la reina. Yo no quiero ir de esta manera. Es que vos no patináis, Monsieur de Tabernay. Perdonadme, Madame, respondió Felipe. Dadle patines al caballero, ordenó la reina, y después, volviéndose hacia él, agregó. No sé quién me dijo que patináis tan bien como Saint George. Antes, dijo Andrea, Felipe patinaba bien. Y ahora no tenéis rival. ¿Verdad, Monsieur de Tabernay? Madame, dijo Felipe, puesto que vuestra majestad tiene confianza en mí, trataré de merecerla. Felipe se había calzado ya los patines, afilados como láminas de acero. Subiendo a la trasera del trineo, lo impulsó vivamente y la carrera comenzó, ofreciéndose enseguida un curioso espectáculo. Saint George, el rey de los gimnastas. Saint George, el elegante mulato, el hombre de moda, el hombre superior en todos los ejercicios gimnásticos, intuyó un rival en ese joven que osaba lanzarse cerca de él a la carrera. Entonces se puso a girar alrededor del trineo de la reina con reverencias tan respetuosas y tan ágiles que jamás ningún cortesano en los salones de Versalles lo había ejecutado con mayor seducción. Trazaba alrededor del trineo círculos cada vez más rápidos y más justos, enlazando uno con el anillo siguiente, maravillosamente soldados el uno al otro, de suerte que cada nueva curva, preveía siempre la llegada del trineo, el cual dejaba atrás, y después de un golpe vigoroso de patines, volvía de ganar gracias a una elipse el terreno que había perdido. Ninguno, ni siquiera con la mirada, podía seguir esta maniobra sin quedar maravillado, embobado. Entonces Felipe, espoleado por el juego de su adversario, tomó una resolución temeraria. Lanzó el trineo con una rapidez tan vertiginosa que por dos veces Saint George, en lugar de encontrarse delante de él, acabó su círculo detrás, y como la rapidez del trineo hacía lanzar a mucha gente gritos de espanto, y temiendo que los gritos pudieran asustar a la reina, dijo. Si su majestad lo desea, me detendré o frenaré un poco. Oh, no, no, replicó la reina con el ardor que ponía en todo. Yo no tengo miedo. Más deprisa si podéis, caballero, más deprisa. Gracias por vuestra entereza, madame, sujetaos bien. Y como su recia mano se afirmase de nuevo al triángulo del respaldo, el movimiento fue tan vigoroso que el trineo dio un salto. Se habría dicho que acababa de levantarlo en el aire. Entonces, alargando al trineo su otra mano, esfuerzo que había desdeñado hasta entonces, arrastró la máquina como un juguete en sus manos de acero. Desde ese momento cruzaba cada uno de los círculos de Saint George, con círculos más grandes todavía, por lo que el trineo se movía como si fuera una pluma, girando y volviendo a girar ampliamente como si se tratase de simples huella sobre las cuales Saint George rajaba el hielo. A pesar del volumen y del peso, el trineo de la reina se había convertido en un patín. Giraba, volaba, remolineaba como un danzarín. Saint George, más fino y más correcto en sus evoluciones, empezó a inquietarse. Patinaba desde hacía una hora, y Felipe, viéndole sudoroso y notando los esfuerzos de sus temblorosas piernas, resolvió vencerle por la fatiga. Cambió de marcha, y abandonando los círculos que le proporcionaban el trabajo de levantar cada vez el trineo, se lanzó hacia delante en línea recta, y el trineo partió más rápido que una flecha. Saint George, de un solo golpe, se le reunió pronto, pero Felipe había escogido el momento en que el segundo impulso multiplica el arranque del primero, y deslizó el trineo sobre una capa de hielo todavía intacta, y con tanta rapidez que le dejó atrás. Saint George se lanzó para alcanzar el trineo, pero Felipe, reuniendo todas sus fuerzas, se deslizó sobre el extremo del patín, que pasó delante de Saint George y clavando las manos sobre el trineo con un movimiento hercúleo, le hizo dar una vuelta y lo lanzó de nuevo en sentido contrario, mientras que Saint George, agotado por su supremo esfuerzo, y no pudiendo detener su carrera, perdía un espacio irreparable, quedando totalmente distanciado. Fueron tan unánimes las exclamaciones que Felipe se sonrojó y se quedó gratamente sorprendido cuando la reina, después de aplaudirle, se volvió hacia él y sonriéndolele. Dijo. Monsieur de Tabernay, la victoria es vuestra y os doy las gracias, pero he temido, y temo, que me matéis. Décimo. El tentador. Ante ese temor de la reina, Felipe contrajo sus músculos de acero, hincó los pies en la nieve y el trineo se detuvo en seco, como el caballo árabe que se estremece sobre sus patas en la arena del desierto. Ahora descansad, dijo la reina saliendo del trineo. En verdad no hubiera creído que la velocidad pudiese producir esa embriaguez. Habéis estado a punto de volverme loca. Y con paso vacilante se apoyó en el brazo de Felipe. Un estremecimiento de estupor que corrió por el gentío le advirtió que acababa de cometer una de sus faltas contra la etiqueta. Faltas imperdonables a los ojos de los celos y del servilismo. Felipe, aturdido por ese honor, parecía más tembloroso y avergonzado que si su soberana le hubiese injuriado públicamente. Bajó los ojos y su corazón latía como si se le quisiese romper en el pecho. Una singular emoción, sin duda a causa de la carrera, agitaba también a la reina, porque retiró inmediatamente el brazo y tomando el de Mademoiselle de Tabernay le pidió asiento, trayéndole una silla de tijera. Perdón, Monsieur de Tabernay, le dijo a Felipe, y enseguida, bruscamente, agregó por lo bajo. Dios mío, qué desgracia. Estar siempre rodeada de curiosos y de idiotas. Los gentiles hombres y las damas de honor se habían reunido y devoraban con los ojos a Felipe, el cual, para ocultar su rubor, se desataba los patines. Luego retrocedió para dejar sitio a los cortesanos. La reina estuvo algunos momentos pensativa, y después, levantando la cabeza, dijo, creo que me voy a enfriar si me quedo quieta. Y volvió a subir en el trineo. Felipe esperó inútilmente una orden mientras veinte gentiles hombres se presentaron. No, mis archiduques, dijo ella. Gracias, señores. Después, cuando los servidores se colocaron en su puesto, dijo. Despacio, despacio. El trineo se alejaba suavemente, como había ordenado la reina, seguido de grupos de ávidos, de curiosos y de envidiosos. Felipe se quedó solo, secándose el sudor. Buscaba con los ojos a Saint-Georges para consolarle de su derrota con cualquier leal cumplido, pero Saint-Georges había recibido un recado del duque de Orleans, su protector, y había abandonado el campo de batalla. Felipe, un poco triste, un poco cansado, casi asustado de lo que había pasado, seguía inmóvil en su sitio, siguiendo con los ojos el trineo de la reina cuando sintió que algo le rozaba el costado. Se volvió y reconoció a su padre. El anciano, arrogado como un hombrecillo de Othman, envuelto en pieles como un samoyedo, había tocado a su hijo con el codo, para no sacar sus manos del manguito que le colgaba del cuello. Sus pupilas, dilatadas por el frío y la alegría, le parecieron llameantes a Felipe. ¿No me abrazas, hijo mío? Alusión a ciertos personajes de los cuentos de Othman, 1776, 1822, viejos y achaparrados como los hombres de la antigua Rusia septentrional. Y pronunció estas palabras en el tono con que el padre de un atleta griego usaría para agradecer a su hijo la victoria conquistada en el circo. Querido padre, con todo el corazón. Pero se podía comprender que no había ninguna armonía entre el acento de estas palabras y su significado. Vamos, ahora que ya me has abrazado, ve deprisa. Y le dio un ligero empujón. Pero ¿a dónde queréis que vaya, monseuro? Preguntó Felipe. Allá abajo. ¿Allá abajo? Sí, cerca de la reina. Oh, no, padre. No, gracias. ¿Cómo no, cómo gracias? ¿Estás loco? ¿No quieres ir a reunirte con la reina? Es imposible. ¿No penséis en eso, querido padre? ¿Cómo imposible? ¿Imposible ir a reunirte con la reina, que te espera? ¿Me espera a mí? Claro. La reina que te desea. ¿Qué me desea? Y de Tabernay miró fijamente al varón. Padre mío, dijo fríamente, creo que os estáis olvidando de vuestro decoro. Es asombroso, mi palabra de honor, dijo el anciano, hirguiéndose y golpeando el suelo con el pie. Felipe, hazme el honor de decirme de dónde vienes. Monsieur, dijo tristemente el caballero, tengo miedo de llegar a una conclusión. ¿Cuál? Creo que os estáis burlando de mí, o bien, o bien, o bien, y perdonadme, os habéis vuelto loco. El viejo estrujó un brazo de su hijo con tanto vigor que Felipe hizo una mueca de dolor. Escucha, Felipe, América es un país demasiado alejado de Francia, lo sé. Sí, padre. Muy lejos, pero no comprendo qué queréis decir. Explicaos, pues, os lo ruego. Un país donde no hay ni rey ni reina. Ni vasallos. Muy bien, ni vasallos, Monsieur Filósofo. Yo no niego eso, aunque ese punto no me interesa. Me es igual. Pero lo que no me es igual, lo que me apena, lo que me humilla, es que yo también tengo miedo de llegar a una conclusión. ¿Cuál, padre? En todo caso pienso que nuestras conclusiones no se parecen. La mía es que eres un necio, hijo mío, y esto no está permitido a un mozo ya experimentado como tú. Mira, mira allá abajo. Ya lo hago, Monsieur. La reina regresa, y esto por tercera vez. Sí, Monsieur, la reina vuelve por tercera vez. Mira cómo aún se vuelve. Ella busca a alguien, al Monsieur Ignacio, al Monsieur Puritano, al Monsieur de América. Oh. Y el viejecillo mordió, no con los dientes, sino con las encías, sus guantes grises. Muy bien, Monsieur, dijo el joven, pero aunque fuera verdad, lo que no es probable, es a mí a quien la reina busca. Oh. Exclamó el viejo, enfurecido. Ha dicho aunque fuera verdad, pero ese hombre no es de mi sangre, no es un de Tabernay. Yo no soy de vuestra sangre, murmuró Felipe. Después, en voz baja y mirando al cielo, dijo. Habrá que agradecérselo a Dios. Yo digo, exclamó el viejuco, que la reina te reclama. Yo digo que la reina te busca. Tenéis buena vista, padre, dijo secamente Felipe. Veamos, repuso más dulcemente el viejecillo, procurando moderar su impaciencia, déjame que te explique. Tú tienes tus razones, pero yo poseo la experiencia. Veamos, mi buen Felipe, ¿eres o no eres un hombre? Felipe se encogió de hombros y no respondió. El viejo, viendo que esperaba vanamente una respuesta, fijó, más por desprecio que por necesidad, los ojos sobre su hijo, y entonces apreció la dignidad, la impenetrable reserva, la inexpugnable voluntad grabadas en el rostro de Felipe. Reprimió su dolor y se pasó el manguito por la nariz, roja de frío, y con voz dulce, como la de Orfeo hablando a las rocas de Tesalía, dijo. Felipe, amigo mío. Veamos, escúchame. Me parece, padre, que no hago otra cosa desde hace un cuarto de hora. Ah, pensó el viejo, yo te voy a hacer caer desde lo alto de tu majestad, Monsieur Americano. Tú tienes tu lado débil, pues déjame cogerte por ese lado con mis viejas garras. Seguidamente, le pregunto. ¿No te has apercibido de una cosa? ¿De cuál? De una cosa que hace honor a tu ingenuidad. Explicad, Monsieur. Es muy sencillo. Llegas de América. Te fuiste en el momento en que no había más que un rey sin reina, si exceptuamos a Madame Du Barry, una majestad poco respetable. Regresas, ves a una reina y te dices respetémosla. Sin duda. Pobre hijo mío, dijo el viejo, y fingió ahogar en su manguito la tos y la risa. ¿Cómo? Exclamó Felipe. Vos me censuráis, Monsieur, que respete la realeza. Vos, un de Tabernay Maison Rouge. Vos, uno de los buenos gentiles hombres de Francia. Yo no te hablo de la realeza. Te hablo de la reina. ¿Y hacéis una diferencia entre las dos cosas? ¿Qué es la realeza, querido? Una corona. Eso es algo intocable, peste. ¿Qué es una reina? Una mujer. Una mujer es diferente. Es algo tangible. Poeta, músico e hierofante, Orfeo, el célebre esposo de Eurídice, tenía el privilegio de encantar a los elementos y las cosas inertes al son de su cítara. Algo tangible, dijo Felipe, enrojeciendo de cólera y de desprecio, acompañando estas palabras con un gesto tan soberbio que ninguna mujer hubiera podido verlo sin amarle y ninguna reina sin adorarle. ¿Tú no crees nada de lo que te digo? Pues pregunta, volvió a decir el viejecillo en voz baja y sonriendo únicamente, pregunta de Ereco Inni, a de Lauzún, a de Baudreville. Silencio, silencio, padre, pidió Felipe con voz sorda, o por estas tres blasfemias, puesto que no puedo golpearos tres veces con mi espada, me golpearé a mí mismo y sin piedad. De Tabernay dio un paso atrás, girando sobre sí mismo como lo hubiera hecho Richelieu a los treinta años. De verdad, que el animal es estúpido. El caballo es un asno, el águila un ganso y el gallo un capón. Buenas noches. Me has divertido. Me creía antepasado de Casandra y aquí que yo soy Valeria, que soy Adonis, que soy Apolo. Buenas noches. Y giró sobre sus talones, pero Felipe detuvo al viejo antes de que saliese. Vos no habréis hablado seriamente, ¿verdad? Porque es imposible que un gentil hombre de tan buena raza como vos haya contribuido a extender esas calumnias propaladas por los enemigos, no solamente de la reina, no solamente de la mujer, sino también de la realeza. Y todavía duda el noble bruto, gruñó de Tabernay. ¿Me habéis hablado como hablaríais delante de Dios? Naturalmente. Delante de Dios, al que os acercáis más cada día. El joven había reanudado la conversación tan desdeñosamente interrumpida por él, lo que era un éxito para el anciano, quien dijo. Pero me parece que soy gentil hombre, hijo mío, y que yo no miento, siempre. Este siempre era casi jocoso. Sin embargo, Felipe no rió. Entonces, señor, ¿vuestra opinión es que la reina ha tenido amantes? Noticia fresca. ¿Los que me habéis nombrado? Y otros, qué sé yo. Pregunta en la ciudad y en la corte. Hay que venir de América para ignorar lo que se dice. ¿Y qué dice eso, sino que son unos viles libelistas? ¿Es que me estáis tomando por un gacetillero? No, y ese es el mal, el que hombres como vos, repitiendo esas infamias y haciendo que otros les den crédito, consiguen que terminen pareciendo verdad. Querido padre, por amor de Dios, no repitáis semejantes calumnias. Pues las repito. ¿Y por qué lo hacéis? Preguntó Felipe, con indignación. ¿Por qué? Contestó el viejo, mirando maquia bélicamente a su hijo, no me he equivocado al decirte. Felipe, la reina vuelve. Felipe, la reina busca, la reina desea. Felipe, corre, la reina te está esperando. Quizá quiere sugerir tú más que el varón de Tabernay, en vez del papel de adivino que le confiere la experiencia, está obligado a tener la intuición del amante de la que su hijo es incapaz. Por Dios, exclamó el joven, ocultando el rostro en sus manos, en nombre del cielo, callad, padre, o me volveréis loco. De verdad, Felipe, que no te comprendo. ¿Es que es un crimen amar? Eso prueba que se tiene corazón, y en los ojos de esa mujer, en su voz, en su modo de caminar, no siente su corazón. Ella ama, te lo digo yo, pero tú eres un filósofo, un puritano, un cuaquero, un hombre de América. Tú no amas, pero déjala mirar, déjala volver, déjala esperar, insultala, despreciala, Felipe, es decir, Joseph de Tabernay. Y tras de estas palabras, acentuadas con una ironía salvaje, el viejecillo, viendo el efecto que habían producido, se alejó como el tentador después de dar el primer consejo sobre el crimen. Felipe continuaba solo, con el corazón oprimido y el cerebro trastornado. No pensaba que desde hacía media hora seguía clavado en el mismo sitio, que la reina había terminado su paseo, que volvía y que le miraba y que le dijo al pasar. ¿No habéis ya descansado, Monsieur de Tabernay? Venid, nadie como vos para pasear a una reina. Dejad paso, señores. Felipe avanzó hacia ella, ciego, aturdido, ebrio. Y poniendo una mano en el respaldo del trineo, sintió como si la sangre le ardiese. La reina estaba indolentemente inclinada hacia atrás, y los dedos de Felipe habían rozado los cabellos de María Antonieta. Alusión a José, hijo de Jacob, que, vendido por sus hermanos, se convirtió en el íntimo de Putifar, uno de los principales oficiales del faraón. 11. De Soufren. Contra la costumbre de la corte, el secreto había sido fielmente guardado a Luis XVI y al conde de Artois. Nadie supo a qué hora ni cómo debería llegar Monsieur de Soufren. El rey había convocado una reunión para la noche, y a las siete entró en compañía de los príncipes y las princesas. La reina llegó trayendo de la mano a Mademoiselle Royal, que sólo tenía siete años. La asamblea era numerosa y brillante. Durante los preliminares, en el momento en que cada uno escogía su sitio en el salón, el conde de Artois se acercó a la reina y le dijo Mirad bien a vuestro alrededor. Ya lo hago. ¿Qué veis? La reina paseó sus ojos entre la gente que la rodeaba, trató de distinguir los grupos, se fijó en los vacíos, y no viendo más que amigos por todas partes y por todas partes servidores, y entre los cuales estaban Andrea y su hermano, dijo. No sé. Veo rostros muy agradables, sobre todo rostros amigos. No miréis lo que hay, querida hermana. Mirad lo que no hay. Es verdad. El conde de Artois la miró riendo. Todavía ausente, repuso la reina. ¿Le estoy haciendo huir todavía? No, dijo el conde de Artois. Solamente que la burla se prolonga. El conde ha ido a esperar al oficial real Monsieur de Sufren en los límites de Fontainebleau. Entonces yo no veo por qué os reís. ¿No veis por qué me río? Si ha ido a esperar al oficial real de Sufren, ha sido más gentil que nosotros, y es el primero que le verá, con lo cual le felicitará antes que nadie. Sí, claro, admitió el joven príncipe, riendo. Pero tenéis una idea muy ambigua de nuestra diplomacia. Monsieur de Provenza ha ido a esperar al oficial real a Fontainebleau, pero nosotros tenemos a alguien que le espera en la posta de Villejuiz. Es verdad. De suerte, continuó el conde de Artois, que se resfriará en su puesto de guardia, mientras que por una orden del rey, Monsieur de Sufren llegará directamente a Versalles, donde le esperamos. Maravillosamente ideado. No del todo mal, y estoy bastante contento de mí mismo. Hacer, pues, vuestro juego. Había en la sala de juego unas cien personas de la más alta condición. De conde, de Pentiebre, de la Tremouille, las princesas, sólo el rey advirtió que el conde de Artois hacía reír a la reina, y para añadirse a la conspiración le miró con una expresión significativa. María Teresa de Francia, duquesa de Angulema, 1778-1851, hija de María Antonieta. Será más tarde el brazo derecho de Luis XVIII. La noticia de la llegada del comendador de Sufren no se había dado, según hemos dicho, y, sin embargo, no se podía eliminar como una especie de presagio que planeaba sobre todos. Se percibía que alguna incógnita iba a desvelarse de un momento a otro, una novedad que se iba a saber repentinamente. Era un interés desconocido que se extendía por todo aquel mundo en que el menor acontecimiento tomaba importancia desde el momento en que el dueño fruncía las cejas para desaprobar o se callaba para sonreír. El rey, que tenía la costumbre de jugar una apuesta de seis libras para moderar el juego de los príncipes y de los cortesanos, no se dio cuenta de que colocaba sobre la mesa el oro que tenía en el bolsillo. La reina, de lleno en su papel, tuvo la diplomacia de atraer la atención de los que la rodeaban con el ardor ficticio que puso en su juego. Felipe, admitido en la partida y colocado frente a su hermana, absorbía con todos los sentidos la impresión desconocida y asombrosa del pavor que volvía a inquietar su alma. Las palabras de su padre seguían atormentándole. Se preguntaba si en efecto el viejo, que había visto tres o cuatro reinados de favoritos, no sabía con exactitud la historia de los tiempos y de las costumbres. Se preguntaba si el puritanismo, en el que hay un matiz de adoración religiosa, no era algo ridículo que él había traído de lejanas tierras. La reina, tan poética, tan bella, tan fraternal para él, no era más que una coqueta terrible, ansiosa de encadenar una pasión más a sus recuerdos, como el entomólogo toma un insecto o una mariposa bajo su cristal, sin inquietarse por lo que sufre cuando un alfiler le atraviesa el corazón. Sin embargo, la reina no era una mujer vulgar, de un carácter banal. Una mirada suya significaba algo, y jamás dejaba caer una mirada sin calcular a quién iba dirigida. De Coidmi y de Baudrewell, se repetía Felipe, han amado a la reina y han sido amados por ella. ¿Por qué, por qué esta calumnia tan vil? ¿Por qué un rayo de luz no se desliza en este profundo abismo que se llama un corazón de mujer, más profundo todavía cuando es un corazón de reina? Y mientras Felipe daba vueltas a esos dos nombres, miraba al extremo de la mesa de Coidmi y a de Baudrewell, quienes por pura casualidad estaban sentados juntos, mirando hacia dónde no se encontraba la reina, inconscientes por no decir distraídos. Felipe se decía que era imposible que esos dos hombres hubiesen amado y estuviesen tan tranquilos, que hubiesen sido amados y fuesen tan olvidadizos. Si la reina le amase, él se volvería loco de felicidad. Si ella le olvidase después de haberle amado, se mataría de desesperación. Y de de Coidmi y de Baudrewell, Felipe pasó a María Antonieta. Y siempre soñando, se preguntaba si aquella frente tan pura, aquella boca tan voluntariosa y su majestuosa mirada no eran los más bellos encantos de la reina, la revelación de sus profundos secretos. Oh, no, no. Calumnias, calumnias. Todo eran rumores que circulaban entre el pueblo y a los cuales los intereses, los odios o las intrigas de la corte daban cierta consistencia. Felipe se encontraba en este punto de sus reflexiones cuando dieron las siete menos cuarto en el reloj de la sala de guardia. En el mismo instante se oyó un ruido de pasos apresurados y de las culatas de los fusiles golpeando las losas. Un murmullo de voces que penetraron por la puerta entreabierta llamó la atención del rey, quien volvió la cabeza hacia atrás para oír mejor, y después hizo una señal a la reina, quien, comprendiendo inmediatamente la indicación, levantó el juego. Y cada jugador, recogiendo el dinero que tenía delante, esperaba para tomar una resolución que la reina dejase adivinar la suya. El rey y la reina pasaron a la gran sala de recepción. Una ayuda de campo de Monsieur de Castries, ministro de Marina, se acercó al rey y le dijo algo al oído. Bien, podéis ir, concedió, y le indicó a la reina. Todo va bien. Cada uno interrogaba a su vecino con la mirada. Ese todo va bien dio mucho que pensar a todo el mundo. De pronto, el mariscal de Castries entró en la sala, preguntándole al rey. Su majestad quiere recibir al oficial real de Sufren, que llega de Toulon. A este nombre, pronunciado en voz alta, siguió un rumor indescriptible. Sí, Monsieur, respondió el rey, y con el mayor placer. De Castries salió. Hubo un movimiento de expectación entre la gente que llenaba el salón al mirar hacia la puerta por donde de Castries acababa de irse. Para explicar esta simpatía de Francia hacia Monsieur de Sufren, para hacer comprender el interés que un rey, que una reina, que un príncipe de sangre real ponían en ser los primeros en saludar a de Sufren, pocas palabras bastarán. De Sufren es un hombre esencialmente francés, como Turene, como Catinat, como Jimbart. Después de la guerra con Inglaterra, o más bien después del último período bélico que precedió a la paz, el comentador de Sufren había librado siete grandes batallas navales sin sufrir una derrota. Había tomado Trinquemal y Gondelour, asegurado las posesiones francesas, limpiado el mar y enseñado al Mababa y Derali que Francia era la primera potencia de Europa. Había aportado al ejercicio de la profesión de marino toda la diplomacia de un negociante sutil y honrado, toda la bravura y la táctica de un soldado, toda la habilidad de un sabio administrador. Valeroso, infatigable, orgulloso cuando se trataba del honor del pabellón francés, había castigado a los ingleses por tierra y por mar, hasta tal punto que estos reputados marinos no se atrevían a coronar una victoria comenzada o a intentar un ataque contra Desufren cuando el león enseñaba los dientes. Después de la acción, durante la cual había expuesto la vida con la inconsciencia del último marinero, se le había visto humano, generoso, compasivo. Era el tipo del verdadero marino, un poco olvidado después de Jim Barty de Dubuay-Trouin, que Francia volvía a encontrar en Desufren. No trataremos de pintar el entusiasmo, los rumores, que su llegada a Versalles hizo estallar entre los gentiles hombres convocados. Desufren era un hombre de unos 56 años, grueso, bajo, ojos de fuego, gesto noble y fácil. Ágil a pesar de su obesidad, majestuoso a pesar de su sencillez, llevaba con altivez su melena leonina. Como hombre habituado a superar todas las dificultades, había encontrado el medio de hacerse vestir y peinar en su carroza. Llevaba un traje bordado en oro, la casaca roja, el pantalón azul. Había conservado el cuello militar sobre el cual su poderoso mentón descansaba como complemento de su enorme cabeza. Cuando entró en la sala de guardia, alguien dijo una palabra de de Castries, el cual, paseando de un lado a otro con impaciencia, gritó. Charles Eugène de la Croix, marqués de Castries, sucedió en 1780 de Sartines como ministro de Marina. El caballero de Sufren, señores. En el acto, los guardias cogieron sus mosquetones y se alinearon como si se tratase del rey de Francia, y el oficial real, después de pasar, había formado detrás de él y en buen orden cuatro por cuatro, como para servirle de cortejo. Él, estrechando las manos de Monsieur de Castries, trató de besarle, pero el ministro de Marina le respondió suavemente. No, no, Monsieur, dijo. No quiero privaros de la felicidad de abrazar, antes que nadie, a alguien que es más digno que yo. Y llevó a de Sufren hasta Luis XVI. El oficial real. Exclamó el rey, y seguidamente agregó. Sed bienvenido a Versalles. Traéis la gloria, traéis todo lo que los héroes dan a sus contemporáneos. Abrazadme, señor oficial del rey. De Sufren había doblado la rodilla, pero el rey le levantó y le abrazó tan corialmente que un estremecimiento de júbilo y de triunfo recorrió toda la asamblea. Sin el respeto al rey, los asistentes se hubieran confundido en víctores y en gritos de aprobación. El rey se volvió hacia la reina, diciéndole. Madame, he aquí al caballero de Sufren, el vendedor de Trinquemale y de Gondelour, el terror de nuestros vecinos los ingleses. Para mí, un Jimbart. Monsieur, dijo la reina, yo no tengo elogios que haceros. Sabed solamente que no habréis ordenado un cañonazo por la gloria de Francia sin que mi corazón haya latido de admiración y de reconocimiento. La reina apenas había acabado cuando el conde de Artois se aproximó con su hijo, el duque de Angulema. Hijo mío, le dijo, estás viendo a un héroe. Mírale bien porque los héroes no se prodigan. Monseñor, respondió el joven príncipe a su padre, yo he leído los grandes hombres, de Plutarco, pero no los veía. Os agradezco el haberme mostrado Monsieur de Sufren. Por el murmullo que se hizo a su alrededor, el niño comprendió que acababa de decir la palabra que faltaba. Entonces, el rey tomó el brazo de Desufren y se dispuso a llevarlo a su gabinete, para hablar como un geógrafo de sus viajes y de su expedición. Pero Desufren opuso una respetuosa una respetuosa resistencia. Siré, dijo, permitidme, puesto que vuestra majestad tiene tantas bondades para mí. No sigáis. ¿Me queréis pedir algo, Monsieur de Sufren? Siré, uno de mis oficiales ha cometido contra la disciplina una falta tan grave, que he pensado que vuestra majestad debe ser el único juez. Monsieur, dijo el rey, yo esperaba que vuestra primera petición sería un favor y no un castigo. Vuestra majestad ya ha tenido el honor de decirlo. Juzgará y dirá lo que se debe hacer. Os escucho. En el último combate, el oficial de quien hablo se encontraba en el Severé. El barco que arrió su bandera, dijo el rey, frunciendo las cejas. Siré, el capitán del Severé había arriado su bandera, respondió Desufren, inclinándose, y ya Sirugo, el admirante inglés, enviaba una embarcación para abordar la presa, pero el primer oficial del barco, que vigilaba las baterías del entrepuente, habiéndose apercibido de que el fuego cesaba, y habiendo recibido la orden de hacer callar los cañones, subió al puente, y vio entonces la bandera arriada y al capitán dispuesto a rendirse. Pido perdón a vuestra majestad, pero ante este espectáculo, lo que había en él de sangre francesa se reveló. Cogió la bandera que tenía a su alcance, blandió un martillo, y, ordenando reanudar el ataque, fue a clavar la bandera bajo el fuego. A este suceso, Siré, se debe el que el Severé siga en poder de vuestra majestad. Hermosa hazaña. Dijo el rey. Valiente acción. Dijo la reina. Sí, sí, Siré. Sí, madame, pero es una grave infracción de la disciplina. La orden la había dado el capitán y el oficial debía obedecerla. Yo os pido, pues, gracia para él, Siré, y os la pido con tanta más insistencia porque es mi sobrino. ¿Vuestro sobrino? Nunca me hablasteis de él. Al rey, no, pero he tenido el honor de hacer mi relación al ministro de Marina, rogándole que no le dijera nada a su majestad antes de que no obtuviese gracia para el culpable. Concedido, concedido, repuso el rey, y prometo de antemano mi protección a toda indisciplina que sepa defender así la bandera y al rey de Francia. Habéis debido presentarme a ese oficial, señor oficial del rey. Está aquí, contestó de Sufren, y puesto que vuestra majestad lo permite, de Sufren se volvió, diciendo. Acercaos, Monsieur de Charly. La reina se estremeció. Este nombre despertaba en su memoria un recuerdo demasiado reciente para que se le hubiese borrado. Un joven oficial se destacó del grupo que encabezaba de Sufren y apareció ante el rey. La reina había hecho un movimiento para ir al encuentro del joven, entusiasmada con el relato de su bella acción, pero al oír el nombre que dio al rey Monsieur de Sufren, se detuvo, palideció y murmuró algunas palabras. Mademoiselle de Tabernay, también pálida, miró con inquietud a la reina. El oficial de Charly, sin ver nada, sin fijarse en nada, sin que su rostro expresase otra emoción que el respeto, se inclinó delante del rey, quien le dio su mano a besar. Después, modesto y trémulo y bajo las miradas ávidas de la asamblea, se volvió hacia el círculo de oficiales, los cuales le felicitaron ruidosamente y le estrujaron con sus abrazos. Siguió un momento de silencio y de emoción, en el cual se vio radiante al rey, risueña e indecisa a la reina, a de Charly con los ojos bajos, y Felipe, a quien la emoción de la reina no había escapado, inquieto e inquisitivo. Vamos, vamos, dijo al fin el rey, venid, Monsieur de Sufren, para que podamos hablar. Me muero de deseos de escucharos y de demostraros lo mucho que he pensado en vos. ¿Siré, tantas bondades? Vos veréis mis cartas, señor oficial del rey. Veréis cada fase de vuestra expedición, prevista o adivinada de antemano por mi solicitud. Venid, venid. Después de dar algunos pasos llevándose a de Sufren, se volvió de pronto hacia la reina, diciéndole. A propósito, madame, he hecho construir, como vos sabéis, un barco de diez cañones, y he cambiado de acuerdo con vos el nombre que debe llevar. Pero en vez de llamarle como habíamos dicho, no es así, madame. María Antonieta, recobrada la serenidad, cazó al vuelo el pensamiento del rey. Sí, sí, le llamaremos el Sufren, y yo seré la madrina con el señor oficial del rey. Los gritos, hasta entonces contenidos, se hicieron oír con violencia. Viva el rey. Viva la reina. Y viva el Sufren. Agregó el rey con regia delicadeza, porque nadie podía gritar. Viva Monsieur de Sufren. En presencia del rey, mientras que los más minuciosos observadores de la etiqueta podían gritar. Viva el barco de su majestad. Viva el Sufren. Repitió la asamblea, con entusiasmo. El rey hizo un gesto de agradecimiento por habersele comprendido tan bien, y se llevó al oficial, cogiéndole del brazo. 12. El señor de Charly. Cuando salió el rey, todos los que estaban en la sala de los príncipes se agruparon alrededor de la reina. Una indicación del comentador de Sufren bastó para que su sobrino le esperase, y después de un saludo continuó en el grupo donde le vimos antes. La reina, que había cruzado con Andrea varias miradas significativas, no perdía de vista al joven, y cada vez que le miraba se decía, es él, no hay duda. Mademoiselle de Tabernay le respondía con un gesto tan expresivo que era como si le dijese, sí, madame, es él. Claro es él. Felipe observaba la preocupación de la reina, y aunque no comprendiese el motivo, advertía cierta tensión. Nunca el que ama se equivoca sobre la impresión de los que ama, y adivinaba que la reina estaba impresionada por algún acontecimiento singular, misterioso, desconocido de todos, menos de ella y de Andrea. En efecto, la reina había perdido su naturalidad al taparse el rostro con su abanico, ella, que normalmente hacía bajar los ojos a todo el mundo. El joven se preguntaba la causa de la preocupación de su majestad y trataba de observar a Decoidmi y de Baudreville para comprender si sabían el porqué de aquel misterio, pero los vio indiferentes y cumplimentando a Monsieur de Haga, que acababa de llegar a Versallés. En ese momento un personaje con majestuoso hábito de cardenal entró, seguido de oficiales y de prelados, en el salón donde estaba la reina, quien reconoció a Louis de Rouen desde el otro extremo de la sala, y volvió la cabeza sin disimular su desdén. El prelado atravesó la estancia sin saludar a nadie, y fue derecho a la reina, ante la cual se inclinó más a modo de hombre de mundo que saluda a una mujer que de vasallo que saluda a una reina. Después dirigió un cumplido muy galante a su majestad, quien apenas volvió la cabeza, murmurando dos o tres frías palabras, y reanudó su conversación con las señoritas de Lamballe y de Polignac. El príncipe Louis no pareció que notase la desdeñosa acogida de la reina. Después de sus reverencias sin precipitación y con la discreción de un consumado cortesano, se dirigió a sus altezas las tías del rey, a las que entretuvo un buen rato, pues en virtud del juego de balanza, habitual uso en la corte, en ellas hallaba una acogida tan benévola como había sido glacial la de la reina. El cardenal de Rouen era un hombre en la plenitud de la edad, con una imponente figura y un noble aspecto. Sus rasgos respiraban inteligencia y dulzura e indistintamente se veía al hombre mundano y al hombre de estudio. Y acosado por las mujeres que amaban la galantería discreta. Se hablaba de su magnificencia, pero él se creía pobre porque su renta no rebasaba las 600.000 libras. El rey le quería porque era sabio, y la reina, por el contrario, le despreciaba. Las razones de ese odio no se conocen, pero existen dos versiones. Una de ellas sostenía que en su condición de embajador de Viena el príncipe Luis había escrito al rey Luis XV sobre María Teresa unas cartas extremadamente insidiosas que María Antonieta no le perdonó nunca. María Adelaida de Francia, 1732, 1800, y Victoria Luisa de Francia, hijas de Luis XV. Las relaciones de María Antonieta con sus altezas se habían enfriado desde la muerte del rey. La otra versión era más humana, y sobre todo más verosímil. El embajador, a propósito del matrimonio de la joven archiduquesa con el delfín, escribió al rey Luis XV que en una cena en casa de Madame Du Barry había leído a los comensales una carta llena de inconveniencias respecto a la futura reina de Francia, con alusiones a su delgadez, tan acusada. Estos ataques hirieron vivamente a María Antonieta, que no pudiendo darse por aludida, se prometió castigar tarde o temprano al autor, convencida de que en el fondo allí no había más que una intriga política. De la embajada de Viena se había desposeído a Monsieur de Bretéuil en beneficio de Monsieur de Juan Bretéuil, demasiado hábil para luchar abiertamente contra el príncipe, empleó lo que en diplomacia se llama mano izquierda, procurándose las copias e incluso los originales de las cartas del prelado entonces embajador, y contrarrestando los servicios reales prestados por el diplomático con la pequeña hostilidad que éste ejercía contra la familia imperial austríaca, había encontrado en la delfina una auxiliar decidida a perder al príncipe de Roan. Ese odio minaba sordamente la corte y complicaba la postura del cardenal, quien cada vez que veía a la reina recibía a la glacial acogida que hemos indicado. Pero por grande que fuese el desprecio de que era objeto, Luis de Roan no abandonaba ninguna ocasión de acercarse a María Antonieta, y los medios no le faltaban toda vez que era el gran limosnero de la corte. Nunca se había quejado, jamás le había dicho nada a nadie. Un pequeño círculo de amigos, entre los cuales se distinguía el varón de planta, oficial alemán y su confidente, servía para consolarle de los desprecios reales cuando las damas de la corte se mostraban también severas con el cardenal, porque todas imitaban a la reina. El cardenal acababa de pasar como una sombra sobre el cuadro risueño que se representaba en la imaginación de la reina, y apenas se separó de ella, María Antonieta volvió a serenarse. Sabéis, dijo a la princesa de Lamballe, que la bravura de ese joven, sobrino del oficial del rey, es una de las más notables de esta guerra. ¿Cómo se llama? De Charmy, respondió la princesa. Después, volviéndose a Andrea, le preguntó. ¿Charmy? Sí, Alteza. Pues me gustaría que Monsieur de Charmy nos cuente el episodio. Aún se encuentra aquí. Un oficial salió enseguida para transmitir el deseo de la reina. En el mismo instante, al mirar a su alrededor, se dio cuenta de la presencia de Felipe, e impaciente, como siempre, le dijo. Monsieur de Tabernay, ida a buscarle. Felipe enrojeció. Quizá, pensó para sí, debía haber previsto el deseo de su soberana. Monsieur de Charmy llegó un instante después, entre los dos mensajeros de la reina, la cual pudo entonces examinarle con mejor atención que la que le había concedido la víspera. Arrojado de la embajada de Viena por el cardenal de Roan, el varón de Bretewell, 1733-1807, recibió en compensación el gobierno de París. Era un joven de unos 28 años, esbelto y delgado. Su rostro, delicado y grave, acusaba cierta energía cada vez que fijaba en alguien sus grandes ojos azules. Por extraño que pareciese en un hombre que acababa de llegar de hacer la guerra en la India, era tan blanco como Felipe Moreno. Cuando se acercó al grupo en cuyo centro estaba la reina, no había demostrado que conociese a Madhuasel de Tabernay ni a la reina. Rodeado de oficiales que le interrogaban y a los cuales él respondía cortésmente, parecía haber olvidado que había un rey con el que había hablado y una reina que le había mirado. Esta cortesía, esta reserva, eran de tal naturaleza que le hacían resaltar mucho más a los ojos de la reina, tan puntillosa respecto al proceder de la gente. No era solamente a los demás a quienes de Charmy tenía que ocultar su sorpresa ante la vista tan inesperada de la dama del coche de alquiler. La suprema prudencia sería conseguir que ella no creyese que la había reconocido. De Charmy, pues, tuvo el tacto de no levantar los ojos ante la reina mientras ella no le dirigiese la palabra. Monsieur de Charmy, le dijo la reina, estas damas desean, y me parece natural porque yo también lo deseo, conocer el suceso del barco con todos sus detalles. Madame, repuso el joven marino, en medio de un profundo silencio, suplico a vuestra majestad, y no por modestia, sino por justicia, que me dispense este relato. Lo que yo hice como oficial del Severé, diez camaradas oficiales pensaron hacerlo al mismo tiempo que yo. Si me anticipé, es mi único mérito. Hacerlo de esto, que no tiene importancia, una historia a su majestad, entiendo que sería una vanidad, y vuestro noble corazón lo comprenderá. El excomandante del Severé, prosiguió de Charmy, es un bravo oficial que aquel día perdió la cabeza. Vos, Madame, habéis oído decir sin duda a los más valientes que no se es bravo todos los días y que a veces bastan diez minutos para recobrarse. Nuestra determinación de no rendirnos le obligó a ello, recuperó su valor, desde aquel momento fue el más valiente de todos. Es por eso por lo que pido a vuestra majestad que no exagere el mérito de mi acción, porque sería la mayor humillación de un bravo oficial que llora todos los días el olvido de un minuto. Bien, bien, dijo la reina, emocionada y radiante de alegría al oír el favorable murmullo que las generosas palabras del joven oficial habían levantado. Muy bien, Monsieur de Charmy, soy su nombre leal, como yo os suponía. El oficial levantó la cabeza y un rubor juvenil le tiñó su rostro. Sus ojos iban de la reina a Andrea con una especie de espanto, temblando ante aquella naturaleza tan generosa y temeraria en su generosidad. De Charmy no estaba equivocado. Porque, continuó la intrépida reina, conviene que sepáis que a Monsieur de Charmy, este joven oficial desembarcado ayer y desconocido, ya le conocíamos nosotras antes de que nos fuese presentado esta noche, y merece ser conocido y admirado por todas las mujeres. Viendo que la reina iba a hablar, que iba a contar una historia de la cual cada uno podía deducir un pequeño escándalo o un pequeño secreto, se agruparon todos y todas alrededor de la reina, escuchando con una avidez asfixiante. Figuraos, señoras, dijo la reina, que Monsieur de Charmy es tan indulgente con las damas como es despiadado con los ingleses. Se me ha contado de él una historia que todavía le honra más. Oh, Madame, balbució él. Se adivinaba que las palabras de la reina, la presencia de aquel al cual se dirigían no hicieran más que redoblar la curiosidad. De Charmy, sudoroso y abrumado, habría dado un año de su vida por encontrarse todavía en la India. He aquí lo ocurrido, prosiguió la reina. A dos damas que yo conozco se les había hecho tarde, perdidas entre el gentío. Corrían un peligro cierto, un gran peligro. Monsieur de Charmy pasaba en aquel momento por azar, o mejor si digo por suerte. Apartó a los grupos y, sin conocerlas, pues era difícil que supiese su rango, tomó a las dos damas bajo su protección y las acompañó lejos, a diez leguas de París, según creo. Oh, vuestra majestad exagera, dijo, riendo, de Charmy, tranquilizado por el giro que había tomado la narración. Digamos cinco leguas y no hablemos más, interrumpió el conde de Artois, mezclándose en la conversación. Sea, hermano, continuó la reina, pero lo más noble fue que Monsieur de Charmy no intentó saber el nombre de las dos damas a quienes había rendido su servicio, sino que las dejó donde ellas le indicaron, y se alejó sin volver la cabeza, sin intentar averiguar. Hubo un nuevo murmullo de admiración. De Charmy fue elogiado por veinte mujeres a la vez. Es bello, ¿verdad? Concluyó la reina. Un caballero de la tabla redonda no lo habría hecho mejor. Es soberbio, combino el coro. Monsieur de Charmy, continuó la reina, el rey está sin duda ocupado en recompensar a de su fren, vuestro tío, y yo quisiera hacer algo por el sobrino de ese gran hombre. Y le tendió la mano. Y mientras de Charmy, pálido de alegría, posaba en ella sus labios, Felipe, pálido de dolor, trataba de ocultarse entre las amplias cortinas del salón. Andrea también había palidecido, sin imaginar lo que sufría su hermano. La voz del conde de Artois rompió esta escena, que hubiera sido tan curiosa para un espectador. Ah, querido hermano, acercaros. Os habéis perdido un buen espectáculo, la recepción de Desufren. En verdad ha sido un momento que no olvidarán los corazones franceses. ¿Cómo diablos habéis faltado a él, vos que sois el hombre exacto por excelencia? El conde de Provenza se pellizcaba sus labios, saludó distraídamente a la reina y contestó con palabras triviales. Después, y en voz baja, le dijo a Defabras, su capitán de guardia. ¿Cómo se ha conseguido que esté en Versalles? Monseñor, me lo estoy preguntando desde hace una hora y todavía no he logrado comprenderlo. 13. Los 100 luises de la reina. Ahora que hemos renovado el conocimiento de nuestros lectores con los principales personajes de esta historia, ahora que les hemos introducido en la casita del conde de Artois y en el palacio de Luis XIV en Versalles, vamos a llevarlos a esta casa de la calle Saint Claude, donde la reina de Francia había entrado de incógnito y subió con Andrea de Tabernay al cuarto piso. Una vez se hubo ido la reina, Juana de la Mote contó y volvió a contar los 100 luises que acababan de caerle tan milagrosamente del cielo. 50 bellos dobles luises de 48 libras que, depositados sobre la pobre mesa, resplandecían a los escasos reflejos de la lámpara, y parecían humillar con su aristocrática belleza todo lo que había de miseria en la humilde estancia. Después de recrearse en la alegría de poseer esa fortuna, Juana de la Mote no conocía un placer más grande que el de que la viesen. La posesión no era nada para ella si este hecho no hacían hacer la envidia. Le repugnaba desde hacía tiempo tener a su camarera por confidente de su miseria, y ahora se iba a desquitar teniéndola por confidente de su fortuna. Entonces llamó al ama Clotilde, que seguía en la antecámara quitando el polvo y limpiando la lámpara que se reflejaba en el cristal de la mesa. Clotilde, venid y mirad. Oh! exclamó la vieja, juntando las manos y alargando el cuello. ¿Estabais inquieta por vuestra paga? Oh, madame, nunca he dicho una palabra. Madre de Dios, yo le pedí a la señora condesa que me pagase cuando pudiera y esto era natural, pues no he recibido nada desde hace tres meses. ¿Creéis que aquí hay bastante para pagaros? Jesús, madame, que si hay bastante para pagarme y para hacerme rica toda mi vida. Juana de la Mote miró a la vieja encogiéndose de hombros, con un movimiento desdeñoso. Me enorgullece que ciertas personas recuerden el nombre que llevo, mientras que los que deben acordarse lo olvidan. ¿En qué vais a emplear ese dinero? Preguntó Clotilde. En todo. Yo pienso, madame, que lo más urgente sería reparar la cocina, porque ahora que tenéis dinero pensaréis, creo yo, en comer, ¿verdad? Silencio. Llaman. Madame se engaña, dijo la vieja, pues, como siempre, quería ahorrar pasos. Os he dicho que sí. Yo aseguro que no. Id a ver. No he oído nada. Sí, como antes, que tampoco habíais oído nada. ¿Y qué habría ocurrido si las dos damas no hubiesen entrado? Este razonamiento pareció convencer al ama Clotilde, que se dirigió a la puerta. ¿Oís ahora? Pues es verdad, dijo la vieja. Ya voy, ya voy. Juana de la mote se complació en hacer deslizar los cincuenta dobles luises de la mesa en su mano, y después los metió en un cajón del armario. Y murmuró al cerrar el cajón. Gracias, Providencia, por este centenar de luises. Estas palabras las pronunció con tan escéptica avidez que habrían hecho sonreír a Voltaire. La puerta de la escalera se había abierto y un andar recio se oyó en la habitación contigua, y algunas palabras entre el visitante y Clotilde, sin que la condesa pudiese recogerlas. Después, la puerta se cerró, los pasos se perdieron en la escalera y la vieja entró con una carta en la mano, dándosela a su dueña. La condesa examinó la letra del sobre, preguntando. ¿Un criado? Sí, Madame. ¿Qué librea? Sin librea. ¿Es, pues, un grisón? Sí. Conozco estas armas, dijo Madame de la Mote, volviendo a mirar el sello. Después, aproximándolo a la lámpara, agregó. Dos bules y nueve rombos de oro. ¿Quién lleva gules y nueve rombos de oro? Y buscó un instante en sus recuerdos, pero inútilmente. Veamos la carta. Y habiéndola abierto con cuidado para no romper el sello, leyó. Madame, la persona que vos habéis solicitado podrá veros mañana a la noche, si sois tan amable de abrirle vuestra puerta. ¿Esto es todo? La condesa trató nuevamente de hacer memoria. He escrito a tantas personas, veamos a quién he escrito yo, a todo el mundo. ¿Es un hombre o es una mujer quien me responde? La letra no dice nada, es insignificante. Letra de secretario, el estilo. Estilo de protector, frío y ambiguo. La persona que vos habéis solicitado. La frase tiene la intención de ser humillante. Creo que puede ser una mujer. Podrá veros mañana a la noche, si sois tan amable de abrirle vuestra puerta. Pero una mujer habría dicho, os esperaré mañana a la noche. Es un hombre, sin embargo, las damas de ayer vinieron y eran grandes damas. Y sin firma. ¿Quién lleva gules en nueve rombos de oro? Oh. Exclamó. ¿He perdido la cabeza? Los Roan, claro. Sí, yo he escrito a de Gemene y a de Roan. Uno de los dos me ha contestado, es muy sencillo, pero el escudo no está dividido en cuarteles, y la carta es del cardenal. El cardenal de Roan, ese galanteador, es mujeriego, es ambicioso. Él vendrá a ver a Madame de la Mote, si Madame de la Mote le abre su puerta, pues que esté tranquilo. La puerta le será abierta, ¿cuándo? Mañana a la noche. Y se puso a soñar. Una dama de caridad que da a cien luises puede ser recibida en un desván. Puede helarse sobre mi suelo, sufrir sentada en mis sillas, duras como la parrilla de San Lorenzo y sin fuego. Pero un príncipe de la iglesia, un hombre de salón, un conquistador de corazones. No, no. No es la miseria lo que visitará semejante limosnero. Después, volviéndose hacia la doncella, que acababa de prepararle el lecho, dijo. Mañana, ama Clotilde, no os olvidéis de despertarme temprano. Y luego, para poder quedar más a sus anchas, le hizo un ademán para que se fuera. Clotilde reavivó el fuego que había enterrado en las cenizas para dar un aspecto más miserable al apartamento, cerró la puerta y se retiró a su cuchitril. Juana de Valois, en lugar de dormir, pasó la noche soñando agradablemente. Tomaba notas con el lápiz a la luz de la lamparilla. Después, segura de la jornada del día siguiente, hacia las tres de la madrugada, se adormeció, y Clotilde, que tampoco había dormido más que ella, obedeció sus instrucciones, despertándola al amanecer. Hacia las ocho se había peinado y puesto su mejor vestido. Transformada en gran dama y en hermosa mujer, la mosca sobre el pómulo izquierdo y los puños bordados, envió a buscar una litera a la plaza, donde se solía encontrar ese género de carruajes, cerca de la calle de Pontaux Choux. Ella hubiera preferido una silla de manos, pero habría que ir a buscarla demasiado lejos. La silla rodante, tirada por un robusto auberonés, recibió la orden de dejar a la señora la condesa en la plaza Royal, donde, bajo los ares Dunidi, en los bajos de un palacio abandonado, se albergaba el maestro Fingret, tapicero, decorador que vendía y alquilaba muebles de ocasión a un precio muy asequible. Ella auberonés llevó rápidamente a su cliente de la calle Saint Claude a la plaza Royal. Diez minutos después, la condesa llegaba a la tienda del maestro Fingret, donde vamos a encontrarla inmediatamente admirando y eligiendo en una especie de pandemonium, del que intentaremos hacer un esbozo. Figurémonos unas caballerizas de una longitud de 50 pies y de unos 30 de ancho y una altura de 17. En las paredes las tapicerías de los reinados de Enrique IV y Luis XIII, y los techos disimulados por la serie de objetos suspendidos, desde las arañas de cristal del siglo VII a los lagartos disecados, las lámparas de iglesia y los peces voladores. En el suelo y amontonados, tapices y esterillas, muebles de columnas torneadas con pies labrados, alacenas de encina esculpida, consolas Luis XV de patas doradas, sofás forrados de damasco rosa o de terciopelo de Utrecht, lechos de reposo, amplios sillones de cuero, como le gustaban a su y armarios con los paneles de ébano en relieve y barillas de cobre, mesas de boule bajo porcelanas, juegos de damas, muebles de tocador, cómodas cuyas marqueterías eran instrumentos o flores. Lechos de encina con estrados y baldaquinos, y cortinas de todas las formas, de todos los gustos, de todos los tejidos, se amontonaban, se confundían, armonizaban o chocaban en trocitos de tafetán del tamaño de una mosca, simulando un lunar. El uso de estas moscas fue muy de moda en el siglo XVIII. La penumbra del local. Clavecinos, arpas y sistros sobreveladores. El perro de Marlborough disecado con ojos de esmalte. Más allá, lienzos de toda calidad, vestidos colgados al lado de trajes de terciopelo, puñales de acero, de plata, de nácar. Achones, retratos de antepasados, pinturas, grabados en cuadrados, y todas las imitaciones de Vernet, entonces en boga, al cual la reina le había dicho tan graciosamente. Decididamente, Monsieur Vernet, no hay como vos en Francia para hacer creer en la lluvia y en el buen tiempo. 14. El maestro Fingret. He aquí todo cuanto seducía los ojos y, por consiguiente, la imaginación de las pequeñas fortunas, en los almacenes del maestro Fingret en la Plaza Royal. Las mercancías no eran nuevas, la muestra lo decía lealmente, pero reunidas se realzaba su valor y acababan por representar un conjunto mucho más importante que el que los comerciantes más desdeñosos hubiesen exigido. Juana de la Mote, una vez admitida a admirar todas estas riquezas, se dio cuenta de todo lo que faltaba en la calle de Saint Claude. Le faltaba un salón en el que hubiera sofá, sillones y poltronas. Un comedor con vitrinas y aparadores. Un gabinete donde colgar cortinas persas y colocar los veladores y las pantallas de chimenea. Y lo que le faltaba, además de salón, comedor o gabinete, era el dinero para conseguir los muebles y colocarlos en su nuevo apartamento. Con los tapiceros de París hay transacciones fáciles de realizar en todas las épocas, y no hemos oído decir jamás que una joven y hermosa mujer se haya muerto en el umbral de una puerta que se ha negado a abrirse a su deseo. En París, lo que no se compra se alquila, y son estos comerciantes los que ponen en circulación el proverbio ver es tener. Juana de la Mote, con la esperanza de un alquiler posible, después de tomar las medidas, descubrió una sillería de seda amarilla con flores de oro que la fascinó desde el primer momento. Ella era morena. Pero todo esmoblaje, compuesto de diez piezas, no habría cabido en el cuarto piso de la calle de Saint Claude. Había que alquilar el tercer piso, dividido en una antecámara, un comedor, un saloncito y un dormitorio. Así, en el tercer piso se podían recibir las limosnas de los cardenales, y en el cuarto las de las oficinas de caridad. O sea, en el de lujo las limosnas de las gentes que hacen la caridad por ostentación, y en el otro las ofrendas de las gentes sin prejuicios que no quieren dar más que a los que ciertamente necesitan. La condesa, una vez lo ordenó todo mentalmente, volvió sus ojos hacia el lado oscuro del sótano, allá donde la riqueza se presentaba más espléndida, hacia la parte de los cristales, de los dorados y los espejos. Vio allí, con su bonete en la mano, el gesto impaciente y la sonrisa un poco socarrona, una figura de burgués parisien que hacía dar vueltas a una llave en sus dedos índices unidos el uno al otro por las uñas. Este digno inspector de las mercancías de ocasión no era otro que Fingret, a quien sus empleados habían anunciado la visita de una hermosa dama llegada en carruaje. Se veían en el patio los mismos empleados vestidos de corto, con ropa de lana, las piernas al aire, con medias y algunas con carreras. Se ocupaban en restaurar, con los muebles más viejos, los menos viejos, lo que quería decir reventar sofás y sillones antiguos para sacarles la crin y la pluma que valdría para rellenar a sus sustitutos. Uno mezclaba la crin con estopa y forraba otro mueble. Otro lavaba los sillones, y un tercero repasaba los tejidos lavándolos con jabones aromáticos. Se restauraban con estos viejos ingredientes los bonitos muebles de ocasión que Juana de la Mote admiraba en este instante. Fingret, viendo que su cliente podía notar las operaciones de sus empleados y opinar menos favorablemente acerca de lo que deseaba adquirir, cerró una puerta vidriera que daba al patio, diciendo que lo hacía para que el polvo no molestase a madame, sobre este, madame, y se detuvo. La condesa de la Mote Balois, aclaró indolentemente Juana. Pareció que el título sonaba bien, y Fingret se metió la llave en el bolsillo, diciendo. Nada hay aquí de lo que conviene a madame, pero tengo cosas nuevas y magníficas. No crea la señora condesa que la casa Fingret no tiene también tan bellos muebles como el tapicero del rey. Dejad todo esto, madame, y tened la amabilidad de ver mi otro comercio. Juana enrojeció, pues lo que había visto allí le parecía demasiado bello, tan bello, que no esperaba poder adquirir nada, pero halagada por las suposiciones de Fingret, temía que éste comprendiese que sus medios no eran muchos, y se disgustó por no haberse anunciado como una simple burguesa. Pero de todo error un espíritu hábil saca una ventaja. Nada nuevo, Monsieur. Yo no quiero nada nuevo. Madame quizá tenga algún apartamento que amueblar. Vos lo habéis dicho, Monsieur, un apartamento. Maravilloso. Que madame escoja, ofreció Fingret, astuto como un mercader de París, el cual no cifra su amor propio en vender nuevo o viejo mientras pueda ganar en la operación. Ese pequeño moblaje, por ejemplo, pidió la condesa. No tiene más que diez piezas. La habitación es mediana. Es nuevo, como puede ver. Nuevo, pero de ocasión. Sin duda, repuso Fingret, riendo, pero así como está vale ochocientas libras. El precio estremeció a la condesa. ¿Cómo confesar que la heredera de los Valois se contentaba con un mueble de ocasión y que no podía pagar ochocientas libras? Pero yo no os hablo de comprar. ¿Cómo queréis que compre muebles tan viejos? ¿No se trata más que de alquilar y todavía? Fingret hizo una mueca porque insensiblemente el cliente perdía valor. No era un mueble nuevo, ni siquiera un mueble de ocasión lo que quería comprar, sino alquilarlo. ¿Vos desearíais este mueble floreado y por un año? No, por un mes. Es un amigo de provincias al que tengo que alojar. ¿Será cien libras por mes? dijo el maestro Fingret. Supongo que os estáis burlando, porque si saco la cuenta, a los ocho meses el mueble sería mío. De acuerdo, señora condesa. ¿Entonces? Entonces sería vuestro inomio, y yo no tendría que hacerlo restaurar, y todo eso cuesta dinero. Juana de la Mote reflexionaba. Cien libras por un mes es mucho, pero hay que razonar. Será demasiado caro para un mes, y entonces devuelvo los muebles, dejando una buena opinión al tapicero, o en un mes puedo comprar un mueble nuevo. Y pensaba emplear cinco o seiscientas libras. Hagamos las cosas en grande y gastemos cien escudos, guardadme es moblaje de flores de oro para un salón, con las cortinas haciendo juego. Sí, madame. ¿Y los tapices? Aquí están. ¿Qué me daríais para otra estancia? Estas banquetas verdes, este cuerpo de armario de encina, esta mesa de pies torneados y estas cortinas verdes de Damasco. ¿Y para un dormitorio? Un lecho largo y bello, un colchón excelente, una colcha de terciopelo bordada en rosa y plata, cortinas azules, guarnición de chimenea un poco gótica, pero de lujoso dorado. ¿Tocador? Uno con encajes de malinas. Miradlos, madame. Cómoda de delicada marquetería, sofá de tapicería, sillas haciendo juego, todos los utensilios de chimenea de una gran elegancia, porque proceden del dormitorio de madame de Pompadour en Choisi. ¿Todo por qué precio? ¿Un mes? Sí. 400 libras. Veamos, Monsieur Fingret, no me confundáis con una advenediza, os lo ruego. No se desvanecen las gentes de mi calidad ante unos trapos. Observáis que 400 libras por mes son 4.800 al año, y que por ese precio yo tendría un hotel anueblado. El maestro Fingret se pellizcó la oreja. Vos no me volveréis a ver por la Plaza Royal, continuó la condesa. Eso me entristecería, madame. No daré más de 100 escudos por ese mobiliario. Juana dijo estas últimas palabras con tal seguridad que el mercader pensó de nuevo en el porvenir. Sea, madame. Y con una condición, maestro Fingret. ¿Cuál? La de que todo será colocado en el apartamento que yo os indicaré antes de las 3 de la tarde. Son ya las 10, madame. ¿Es sí o es no? ¿A dónde hay que llevarlo? Calle Saint Claudio Marais. ¿A dos pasos? Precisamente. El tapicero abrió la puerta del patio y gritó, Silvain, Landry, Remy, apareciendo tres de los aprendices, encantados de poder interrumpir su trabajo y ver a la bella dama. A ver, los carros de mano. Remy, ve a cargar el mobiliario de flores de oro. Silvain, la antecámara en el carro, y tú, que eres más reposado, lleva el dormitorio. Revisemos la nota, madame, y si os place os firmaré el recibo. He aquí seis dobles luises, y devolvedme un luis simple. Aquí tenéis dos escudos de seis libras, madame. De los que daré uno a estos mozos si me demuestran su competencia, dijo la condesa. Una hora después había alquilado el tercer piso, y no habían pasado dos horas cuando ya el salón, la antecámara y el dormitorio estaban amueblados y tapizados. El escudo de seis libras fue ganado por Landry, Remy y Silvain casi a los diez minutos. Una vez estuvo el alojamiento transformado, los cristales limpios y la chimenea encendida, Juana se dedicó a su arreglo personal, saboreando la felicidad de dos horas, la felicidad de pisar una buena alfombra y sentir a su alrededor una atmósfera cálida, respirar el perfume de algunas flores en los vasos japoneses. Fingret no había olvidado los brazos dorados que sostenían las bujías a cada lado de los espejos, y los candelabros, bajo la llama de los cirios, se irisaban con todos los matices del arco iris. Fuego, cirios, flores, rosas perfumadas en el paraíso que Juana destinaba a su excelencia. Prestó incluso atención a lo que la puerta de la alcoba, coquetonamente entreabierta, dejaba ver. Un bonito fuego a cuyos reflejos relucían los pies de los sillones, la madera del lecho y los morillos de de Pompadour, las cabezas de las quimeras sobre las cuales se había posado el pie encantador de la condesa. La coquetería de Juana no se detenía ahí. Si el fuego realzaba el interior de esta cámara misteriosa, si los perfumes denunciaban a la mujer, la mujer denunciaba una raza, una belleza, un espíritu y un gusto dignos de una eminencia. Juana puso en su arreglo personal un cuidado del cual el caballero de la mote, su marido ausente, le hubiera pedido cuentas. La mujer fue digna del apartamento y del mobiliario alquilado al maestro Fingret. Después de una ligera comida, a fin de conservar su presencia de espíritu y su elegante palidez, Juana se hundió en un gran sillón cerca del fuego. Con un libro en la mano y una chinela sobre un taburete, esperó, escuchando el tic-tac del péndulo y los ruidos lejanos de los carruajes, que raramente turbaban la tranquilidad del desierto de Marais. Esperaba. El reloj dio a las nueve, las diez y las once, y nadie llegaba, ni en carruaje ni a pie. Las once. Era, sin embargo, la hora de los pregados galantes que, habiendo acrecentado su caridad en una cena de arrabal, y no teniendo nada más que dar veinte vueltas de rueda para entrar en la calle Saint Claude, se jactaban de ser humanos, filántropos y religiosos. La medianoche sonó lúgubremente en las filles du Calvaire. Ni prorado ni carruaje. Las bujías comenzaron a palidecer llenando de capas tiáfanas las arandelas de cobre dorado. El fuego, renovado con suspiros, se estaba transformando en brasas, después en ceniza. Hacía un calor africano en ambas cámaras. La vieja sirvienta, que se había acicalado poniéndose en el gorro unas cintas pretenciosas, al inclinar la cabeza cuando se dormía debajo de la bujía, sus adornos se deterioraban, debido a la llama o a las gotas de cera. A las doce y media, Juana se levantó furiosa del sillón que había abandonado más de cien veces aquella noche, para abrir la ventana y mirar ávidamente en las profundidades de la calle, tranquila como antes de la creación del mundo. Por fin desistió, rehusó cenar, licenció a la vieja, cuyas preguntas comenzaban a importunarla, y sola, en medio de sus tapicerías de seda, bajo sus bellas cortinas y en su excelente lecho, no durmió mejor que la víspera, porque la víspera su inconsciencia, nacida de la esperanza, la hacía más feliz. Sin embargo, a fuerza de dar vueltas, de crisparse, de desesperarse contra su mala suerte, Juana encontró una excusa para el cardenal. Lo primero, que era cardenal, gran limosnero, que tenía mil asuntos inquietantes y, por consiguiente, más importantes que una visita a la calle de Saint Claude. Después, esta otra excusa. Él no conocía a esta pequeña condesa de Valois, circunstancia muy consoladora para Juana. Oh, realmente habría sido más desolador si Monsieur de Roa no hubiese faltado a su palabra después de su primera visita. Esta razón que se dio Juana a sí misma necesitaba una prueba para parecer buena, y no dudó. Saltó del lecho, encendió las mariposas de la lamparilla y se miró largo tiempo al espejo. Después del examen sonrió, apagó las mariposas y se acostó. La excusa era buena. 15. El cardenal de Roan. A la mañana siguiente, Juana, sin descorazonarse, comenzó su arreglo personal y el del apartamento. El espejo le había demostrado que Monsieur de Roan acudiría por poco que él hubiera oído hablar de ella. Eran las siete y el fuego del salón ardía en todo su esplendor cuando una carroza rodó por la cuesta de la calle Saint Claude. Juana no tuvo tiempo de acercarse a la ventana ni de impacientarse. De la carroza descendió un hombre envuelto en un grueso abrigo. Después, la puerta de la casa se cerró a su espalda y la carroza se dirigió a una pequeña calle vecina, en espera del regreso del dueño. Pronto sonó la campanilla, y el corazón de Juana de la mote batió tan fuerte que los latidos se podían oír. Pero, avergonzada de ceder a una emoción tan poco razonable, Juana ordenó silencio a su corazón, colocó lo mejor que le fue posible un bordado en la mesa, una partitura nueva en el clavecino y una gaceta en el rincón de la chimenea. Al cabo de unos segundos, el ama Clotilde le anunció a la condesa. La persona que os escribió anteayer. Hacedla entrar. Un paso ligero, zapatos crujientes, un hermoso personaje vestido de terciopelo y seda, alta la cabeza y pareciendo tener la estatura de diez codos, fue lo que vio Juana al levantarse para recibirlo. Se había sentido impresionada desagradablemente por el incógnito guardado por la persona. Así, decidiéndose a tomar la ventaja de la mujer que ha reflexionado, preguntó, no con acento de protegida, sino de protectora. ¿A quién tengo el honor de hablar? El príncipe miró a la puerta del salón, tras la cual Clotilde había desaparecido. Soy el cardenal de Roan. A lo que Juana de la Mote, fingiendo enrojecer y confundirse en humildades, respondió con una reverencia digna de hacérsela a los reyes. Después acercó un sillón, y en lugar de sentarse en una silla, como aconsejaba el respeto, se acomodó en el gran sitial. El cardenal, viendo que cada uno podía colocarse a su gusto, puso su sombrero sobre la mesa, y mirando cara a cara a Juana, que le contemplaba también, dijo. Es verdad, mademoiselle. Madame, precisó Juana. Perdón, lo olvidaba. Es, pues, verdad, madame. Mi marido es el conde de la Mote, monseñor. Perfectamente. ¿Gendarme del rey o de la reina? Sí, monseñor. ¿Y vos, madame, decís que sois una valois? Valois, monseñor. Gran nombre, dijo el cardenal, cruzando las piernas. Un nombre raro, extinguido. Juana adivinó la duda del cardenal. Extinguido, no, monseñor, puesto que yo lo llevo y tengo un hermano valón de Valois. ¿Reconocido? No es necesario que sea reconocido, monseñor. Mi hermano puede ser rico o pobre, pero no por eso dejará de ser nacido valón de Valois. Madame, explicadme a grandes rasgos esta genealogía, os lo ruego. Vos me interesáis. Me gustan los blasones. Juana contó, simplemente, lo que el lector sabe ya. El cardenal escuchaba y la miraba. No se tomaba el trabajo de disimular sus impresiones. ¿Para qué? No creía ni en el mérito ni en la cualidad de Juana. La veía hermosa y pobre, y pensaba que era bastante. Juana, que se apercibía de todo, adivinó la triste impresión que producía al futuro protector. Entonces, dijo el cardenal, con indiferencia, habéis sido realmente desgraciada. No me quejo, monseñor. Creo que se me han exagerado mucho vuestras dificultades. Y miró a su alrededor. Este alojamiento es cómodo, agradablemente amueblado. Para una modistilla, sin duda, replicó duramente Juana, impaciente para ir a su tema. El cardenal hizo un movimiento. ¿Consideráis este mobiliario propio de una modistilla? Yo no creo, monseñor, que pudierais llamarlo un mobiliario de princesa. Y vos sois princesa, dijo él, con una de esas imperceptibles ironías que sólo los espíritus muy distinguidos o las gentes de noble raza tienen el secreto de mezclar en su charla, sin llegar a ser impertinentes. Yo he nacido Valois, Monsieur, como vos Rohan. Esto es todo lo que yo sé. Estas palabras fueron pronunciadas con la dignidad del desgraciado que se revela. Con la entereza de la mujer que se sabe desconocida. Fueron tan severas y tan sencillas a la vez, que el príncipe no se sintió herido, pero el hombre se sintió emocionado. Madame, olvidaba que mi primera palabra ha debido ser una excusa. Yo os escribí que vendría ayer, pero tuve un compromiso en Versalles debido a la recepción con que se honró al comentador de Sufren. Y tuve que aplazar el placer de visitaros. Monseñor, me hacéis demasiado honor al haber pensado hoy en mí, y el conde de Lamote, mi marido, lamentará aún más vivamente el exilio en que le retiene la miseria, porque ese exilio le impide gozar de tan ilustre presencia. La palabra marido llamó la atención del cardenal. ¿Vivís sola, madame? Absolutamente sola, Monseñor. Es valiente en una mujer tan joven y tan linda. Es simple, Monseñor, por parte de una mujer que se sentirá desplazada en una sociedad de la cual su pobreza la aleja. Parece que los genealogistas no han contrastado vuestra genealogía. ¿Y de qué me sirve? Dijo desdeñosamente Juana, echando hacia atrás, con un gesto encantador, los pequeños bucles empolvados de sus sienes. El cardenal acercó su sillón al fuego, para calentarse los pies. Madame, quisiera saber en qué puedo seros útil. En nada, Monseñor. ¿Cómo en nada? Vuestra eminencia me colma de honor, ciertamente. Hablemos con más franqueza. Yo no sabría ser más franca de lo que soy, Monseñor. Vos os quejabais hace un momento, dijo el cardenal, mirando alrededor como para hacer notar a Juana lo que él había dicho sobre el mobiliario de la modistilla. Sí, es cierto. Me quejaba. Entonces, Madame, Monseñor, veo que vuestra eminencia desea darme una limosna, ¿no es eso? Madame, no os preocupéis. Antes aceptaba limosnas, pero no las aceptaré más. ¿Por qué? Monseñor, ya he sido bastante humillada durante mucho tiempo, y no puedo soportarlo más. Madame, confundís las palabras. En la desgracia no hay deshonra. ¿Ni con el nombre que llevo? ¿Mendigaríais vos, Monsieur de Roan? Yo no hablo de mí, dijo el cardenal, con cierto embarazo mezclado de altivez. Monseñor, yo no conozco más que dos formas de mendigar. En carroza o a la puerta de una iglesia. Con oro y terciopelo o con harapos. Yo no esperaba el honor de vuestra visita. Me creía olvidada. ¿Sabíais, pues, que era a mí a quien habíais escrito? ¿No he visto vuestras armas en el sello de la carta que me habéis hecho el honor de escribirme? Sin embargo, no habéis demostrado reconocerme. Porque vos no me habíais hecho el honor de haceros anunciar. Muy bien, vuestro orgullo me place, dijo vivamente el cardenal, mirando con atención los ojos animados y el rostro altivo de Juana. Yo diría que había tomado antes de veros la resolución de dejar este miserable manto que vela mi miseria, que cubre la desnudez de mi nombre, y de ir con mis andrajos como toda mendiga cristiana a implorar el pan, no al orgullo, sino a la caridad de los transeúntes. Vos no estaréis en el límite de vuestros recursos, madame. Juana no respondió. Vos tendréis alguna tierra, aunque esté hipotecada. Joyas de familia. Por ejemplo, esto. Y señaló una caja con la que jugaban los dedos blancos y delicados de la joven. Esto. Una caja original. ¿Me permitís? Ah, un retrato. ¿Conocéis el original de ese retrato? Preguntó Juana. Es el de María Teresa. ¿De María Teresa? Sí, la emperatriz de Austria. ¿De verdad? Preguntó Juana. ¿Lo creéis así, monseñor? El cardenal examinó la caja con atención. ¿Cómo ha llegado a vuestras manos? Es propiedad de una dama que vino anteayer. ¿A vuestra casa? A mi casa. ¿Una dama? El cardenal volvió a examinar la cajita con mayor atención. Rectifico, monseñor. Vinieron dos damas. ¿Y una de ellas os regaló esta caja? Preguntó él, con desconfianza. No me la dio. ¿Y por qué la tenéis vos? La olvidó aquí. El cardenal se quedó tan pensativo, que la condesa de Valois le miró intrigada, pensando que debía ponerse en guardia. Después, el cardenal levantó la cabeza, y mirando atentamente a Juana, le dijo. ¿Y cómo se llama esta dama? Perdonadme por interrogaros, pues parece que me haya convertido en un juez. En efecto, monseñor, el interrogatorio es un poco extraño. Indiscreto quizá, pero extraño. Extraño si yo conociera a la dama que se ha dejado aquí este tarjetero. Ya se lo habría devuelto. Sin duda ella lo tiene en estima y yo no quisiera pagar con una inquietud de 48 horas su generosa visita. ¿Vos no la conocéis? No. Solo sé que es una dama directora de una casa de caridad. ¿De París? De Versalles. ¿De Versalles? ¿La superiora de una casa de caridad? Monseñor, yo acepto favores de las mujeres. Las mujeres no humillan a una mujer pobre llevándole socorros, y esa dama puso 100 luises sobre mi chimene al despedirse. 100 luises. Dijo el cardenal, con sorpresa. Después, viendo que podría herir la susceptibilidad de Juana, pues ella hizo un movimiento, agregó. Perdón, madame. No me asombra que se os haya dado esa cantidad. Merecéis la solicitud de las gentes caritativas y vuestro nacimiento lo convierte en una ley. Es el título de dama de caridad lo que me asombra. Las damas de caridad no acostumbran a dar limosnas tan cuantiosas. ¿Podríais decirme cómo es esa dama, condesa? No es fácil, monseñor, repuso Juana para aguzar la curiosidad de su interlocutor. No es fácil, puesto que ha venido aquí. Era dama, y como no quería ser reconocida, se ocultaba el rostro con un capuchón bastante amplio, y llevaba un abrigo de pieles. Sin embargo, sin embargo, creí ver, pero no lo afirmo. ¿Qué visteis? Unos ojos azules. ¿Y la boca? Pequeña, y labios un poco gruesos, el labio inferior sobre todo. ¿Alta? talla mediana. ¿Las manos? Perfectas. ¿El cuello? Esbelto. ¿El rostro? Sereno y noble. ¿El acento? Ligeramente forastero. ¿Conocéis quizá a esa dama, monseñor? ¿Cómo puedo conocerla, señora condesa? Por la manera con que me interrogáis, monseñor, o por la simpatía que todos los que realizan buenas obras sienten por los que también las prodigan. No, madame, no. No la conozco. Sin embargo, monseñor, si vos tenéis alguna sospecha, sospecha, yo. Inspirada por este retrato, por ejemplo. Ah, murmuró el cardenal, temiendo haber ido demasiado lejos con sus sospechas. Sí, ¿este retrato? ¿Este retrato, monseñor? Este retrato me hace el efecto de ser el de la emperatriz María Teresa, ¿verdad? Yo creo que sí. Entonces, pensáis. Creo que habéis recibido la visita de alguna dama alemana, quizá de las que han fundado una casa de caridad. ¿En Versalles? En Versalles. El cardenal se cayó, pero se veía que todavía dudaba y que aquella carterita en casa de la condesa había aumentado sus recelos. Lo que Juana no comprendía, lo que trataba inútilmente de explicarse era el recóndito pensamiento del príncipe, en el que sospechaba un lazo tendido con apariencias de cortesía. Ella sabía el interés que el cardenal ponía en los asuntos de la reina. Era un rumor de la corte, pero que no era un secreto para nadie el cuidado que ponían ciertos enemigos en prolongar la animosidad entre la reina y su gran limosnero. Ese retrato de María Teresa, ese tarjetero que el cardenal había visto tantas veces en sus manos, como estaba en las de Juana, la mendiga. ¿Realmente había visitado la reina a este pobre alojamiento? Si efectivamente lo había hecho, ¿no descubrió su personalidad a los ojos de Juana? ¿O, por un motivo cualquiera, ésta se callaba el honor que había recibido? El prelado dudaba. Dudaba ya a la víspera. El nombre de Valois le había enseñado mantenerse en guardia, y ahora no se trataba de una mujer pobre, sino de una mujer socorrida personalmente por la reina. María Antonieta era caritativa hasta ese punto. Mientras el cardenal forcejeaba con sus dudas, Juana, que no le perdía de vista y que ninguna reacción del príncipe se le escapaba, pasaba unos momentos angustiosos. El silencio, embarazoso para los dos, lo resolvió el cardenal preguntando. ¿Y la dama que acompañaba a vuestra bienhechora, ¿la visteis bien? ¿Podríais darme algún detalle? Ah, sí, la vi perfectamente. Es alta y bella, en su rostro se advierte decisión y su piel parece de seda. ¿Y la otra dama no la nombró alguna vez? En una ocasión, y por su nombre de pila. ¿Recordáis el nombre? Andrea. ¿Andrea? Exclamó el cardenal sin reprimir su estupor y sin que su gesto, como todos los anteriores, pasase inadvertido a la condesa de la mote. El cardenal sabía ya a qué atenerse, pues el nombre de Andrea bastó para desechar las dudas que aún abrigaba. Se sabía que la reina había ido a París con Maduassel de Tabernay, y una historia que hablaba de que se había retrasado, de que hubo una puerta cerrada, de una querella conyugal entre el rey y la reina corría por todo Versallés. El cardenal respiró al ver que no había ni lazo ni complot en la calle de Saint Claude, y Juana de la mote le pareció tan bella y tan pura como un ángel. Sin embargo, había que intentar una última prueba. El príncipe era diplomático. Condesa, os confieso que hay una cosa que me asombra. ¿Cuál, Monseñor? Que con vuestro nombre y vuestros títulos no os hayáis dirigido al rey. ¿Al rey? Sí. Monseñor, he enviado veinte memoriales, veinte súplicas al rey. ¿Sin resultado? Sin resultado. Aparte el rey, los príncipes habrían atendido vuestras reclamaciones. El duque de Orleans es caritativo, y muchas veces llega a donde no llega el rey. También me he dirigido a su alteza el duque de Orleans, pero inútilmente. ¿Inútilmente? Me asombra. Cuando no se es rico, o cuando no median recomendaciones, muchos memoriales se extravían en la antecámara de los príncipes. Pero queda todavía el conde de Artois. ¿Qué ha ocurrido con el conde de Artois lo mismo que con su alteza el duque de Orleans, lo mismo que con su majestad? ¿También están sus altezas, las tías del rey? ¿O me engaño mucho o han debido responder favorablemente? No, monseñor. Por Dios, no puedo creer que Elizabeth, la hermana del rey, haya desatendido vuestras súplicas. Su alteza real me prometió recibirme, pero no sé qué ha ocurrido para que después de recibir a mi marido no haya querido más contactos con nosotros, y después de insistir en mis súplicas, de ella no he vuelto a saber nada. Es muy raro, dijo el cardenal, y de repente, como si acabara de asaltarle un imprevisto pensamiento, dijo. Por Dios, ¿nos olvidamos? ¿De qué? La persona a la cual vos debisteis dirigiros antes que a nadie. ¿A quién debí dirigirme? A la dispensadora de los favores, a la que jamás ha rehusado un socorro merecido, a la reina. ¿A la reina? Sí, a la reina. ¿La habéis visto? Jamás, respondió Juana con la mayor sencillez. ¿Vos no habéis dirigido una súplica a la reina? Jamás. ¿No habéis tratado de que su majestad os concediese una audiencia? Lo he intentado, pero no lo he conseguido. Debisteis buscar la manera de que os viese en alguno de sus paseos. Pudo ser un medio para haceros llamar a la corte. No lo he empleado jamás. Verdaderamente, madame, me decís cosas increíbles. Yo no he estado más que dos veces en Versalles y yo no he visto más que a dos personas, al doctor Luis que cuidó a mi desgraciado padre en el Hotel Dieu, y al varón de Tabernay, a quien se me había recomendado. ¿Y qué os dijo el varón? ¿Le habría sido fácil presentaros a la reina? Me dijo que había sido muy inhábil. ¿Por qué? Opinó que la invocación de mi parentesco con la familia real tenía que contrariar a su majestad, porque los parientes pobres sólo valen para humillar. El varón fue egoísta y brutal, dijo el príncipe. Después, pensando en la visita de Andrea a la condesa, se dijo. Es curioso. El padre rechaza la solicitud y la reina trae a la hija a esta casa. De esta contradicción tiene que extraerse alguna conclusión. Me maravilla oírle decir a una solicitante, a una mujer de la antigua nobleza, que no ha visto nunca ni al rey ni a la reina. Si no es en pintura, dijo Juana, sonriendo. Muy bien, repuso el cardenal, convencido de la ignorancia y de la sinceridad de la condesa. Si es preciso, yo mismo os llevaré a Versalles y os haré abrir las puertas. Oh, monseñor, cuánta bondad. Exclamó la condesa con alborozo. El cardenal se le acercó, diciéndole. Y es imposible que antes de poco tiempo todo el mundo no se interese por vos. Ay, monseñor, ¿vos lo creéis sinceramente? Estoy seguro. Creo que tratáis de halagarme, monseñor, dijo Juana de la Mote mirando fijamente al cardenal, cuyo repentino cambio debió de sorprender a la condesa, toda vez que diez minutos antes la trató con una superficialidad muy manifiesta. La mirada de Juana, lanzada como la flecha de un arquero, hirió al cardenal, quizá en su corazón, quizá en su sensualidad. Todo eso encerraba o el fuego de la ambición o el fuego del deseo, pero fuera lo que fuese, allí asomaba el fuego. El cardenal, que conocía a las mujeres, se confesó que había visto pocas tan seductoras. Ah, a fe mía. Se dijo con este segundo pensamiento eterno de las gentes de la corte, educadas para la diplomacia. Ah, a fe mía. Sería demasiado extraordinario y demasiado feliz que yo volviese a encontrar, lo mismo que una honrada mujer a quien la astucia ha colocado en la miseria, a una protectora todopoderosa. Monseñor, interrumpió la condesa, de vez en cuando os encerráis en un silencio que me inquieta. Perdonadme que os lo diga. ¿Por qué, condesa? Un hombre como vos sólo carece de cortesía con dos clases de mujeres. ¿Qué me vais a decir, condesa? Confieso que me asustáis. Sí, repuso la condesa, con dos clases de mujeres. Lo he dicho y lo repito. ¿Cuáles? Con las mujeres a las que se ama demasiado o con las mujeres a las que no se estima bastante. Condesa, me hacéis enrojecer. ¿He sido descortés con vos? Dios mío, no digáis nada más, porque sería doloroso. Monseñor, vos no podéis quererme demasiado y yo no os he dado el derecho de estimarme demasiado poco. El cardenal cogió la mano de Juana, diciéndole. Condesa, me estáis hablando como si estuvierais disgustada conmigo. No, monseñor, porque vos no habéis provocado todavía mi cólera. Ni la provocaré nunca, madame, desde este día en que tengo el placer de veros y conoceros. Mi espejo, mi espejo, pensó Juana. Desde hoy, continuó el cardenal, mi solicitud no os abandonará. Cuidado, monseñor, dijo la condesa, que no había retirado su mano de las del cardenal. Eso no. ¿Qué queréis decir? No me habléis de vuestra protección. Dios no quiera que pronuncie esta palabra. No es a vos a quien humillaría, sino a mí. Entonces, señor cardenal, admitamos una cosa que me halagará mucho. Si es así, madame, admitamos esa cosa. Admitamos, monseñor, que vos habéis rendido una visita de cortesía a madame de la Mote Valois. Nada más. Y nada menos, repuso galante el cardenal. Y acercando los dedos de Juana a sus labios imprimió en ellos un largo beso. La condesa retiró la mano. Es cortesía, dijo el cardenal con una seriedad exquisita. Juana le devolvió la mano, sobre la cual esta vez el prelado imprimió un beso completamente respetuoso. Está bien así, monseñor. El cardenal se inclinó. Sabed, continuó la condesa, que ocupar un sitio, por insignificante que sea, en la memoria de un hombre tan eminente y tan ocupado como vos, me consolará durante un año. ¿Un año? Es muy corto, esperemos más, condesa. No digo que no, señor cardenal, respondió ella sonriendo. Señor cardenal era una familiaridad que por segunda vez hacía culpable a Juana de la Mote. El prelado, irritable en su orgullo, hubiera podido sorprenderse, pero las cosas habían llegado a un punto que no solo no se sorprendió, sino que se sintió satisfecho como si le hubieran concedido un favor. Ah, la confianza, exclamó él, aproximándose todavía más. Tanto mejor, tanto mejor. Tengo confianza, monseñor, porque yo siento en vuestra eminencia. Decidme, monseur, desde ahora, condesa. Es preciso perdonadme, monseñor. Yo no conozco la corte. Digo, pues, que siento confianza porque vos sois capaz de comprender un espíritu como el mío, inquieto y audaz, y un corazón puro. A pesar de las pruebas de la miseria, a pesar de los ataques que me han dirigido y nobles enemigos, vuestra eminencia sabrá tomar de mí, de mis palabras, lo que hay de digno en ellas. Vuestra eminencia sabrá ser indulgente. Enos amigos, madame. ¿Está firmado, jurado? Eso es lo que deseo. El cardenal se levantó y avanzó hacia Juana de la Mote, pero como tenía los brazos un poco más abiertos como para un simple juramento, ágil y graciosamente la condesa evitó el cerco. Amistad entre tres, dijo ella con un inimitable acento de coquetería y de inocencia. ¿Cómo amistad entre tres? ¿Acaso no hay un pobre gendarme, un exiliado que se llama el conde de la Mote? Oh, condesa, qué deplorable memoria poseéis. Es preciso que yo os hable de él, puesto que vos no lo hacéis. ¿Sabéis por qué yo no hablo de él, condesa? ¿Por qué? Porque él hablará siempre bastante de sí mismo. Los maridos no se olvidan jamás, creedme. ¿Y si él habla de sí mismo? Entonces se hablará de vos, entonces se hablará de nosotros. ¿Cómo es posible? Se dirá, por ejemplo, que el conde de la Mote ha encontrado bien, o ha encontrado mal, que el cardenal de Roan visite tres, cuatro o cinco veces por semana a la condesa de la Mote, en la calle de Saint Claude. Pero vos no diréis tanto, señor cardenal. Tres, cuatro, cinco veces por semana? ¿Dónde estaría la amistad entonces, condesa? Yo he dicho cinco veces, y me he equivocado. Serán seis o siete, las que haga falta, sin contar los días bisiestos. Juana se echó a reír. El cardenal notó que por primera vez hacía honor a sus bromas, y se sintió halagado. ¿Impediréis vos que no se hable? ¿Sabéis que es imposible? Sí. ¿Y cómo? De un modo muy simple. Con derecho o sin él, el pueblo de París me conoce. Cierto, tenéis razón, monseñor. Pero vos tenéis la desgracia de que no se os conozca. Justo. Soslayemos la cuestión. Soslayada. Es decir, si vos queréis, sí, por ejemplo, acabad. ¿Y si vos salís, en lugar de hacerme salir a mí? Que yo vaya de vuestro palacio, monseñor. Voy y se iríais a casa de un ministro. Un ministro no es un hombre, monseñor. Sois adorable. No se trata de un palacio. Tengo una casa. Un nido, digamos la palabra justa. No, una casa de vuestra propiedad. ¿Una casa que me pertenece? ¿Dónde? Yo no sabía que tuviera una casa. El cardenal se levantó a la vez que decía. Mañana, a las diez recibiréis su dirección. La condesa enrojeció, y el cardenal le tomó galantemente la mano. Y esta vez el beso fue respetuoso y a la vez tierno y audaz. Entonces se saludaron con esa especie de ceremoniosidad risueña que indica una próxima intimidad. Alumbrada, monseñor, ama Clotilde. La vieja apareció con una luz en la mano, precediendo al prelado. Creo, pues todo lo afirma, se dijo Juana, que hoy he dado un gran paso en el mundo. Vamos, vamos, pensó el cardenal mientras subía a su carroza. Hoy he hecho un doble negocio. Esta mujer tiene demasiado espíritu para no conquistar a la reina cuando me ha conquistado a mí. 16. Mesmer y Saint Martin Hubo un tiempo en que París, libre de negocios y lleno de oportunidades, se apasionaba por las cuestiones que hoy son monopolio de los ricos, de los que se llaman inútiles, de los sabios o de los perezosos. En 1784, o sea en la época en que nosotros estamos, la cuestión de moda que flotaba por encima de todo y se detenía en las cabezas un poco elevadas, como hace la niebla en las montañas, era el mesmerismo, una ciencia misteriosa y mal definida por sus inventores, que no teniendo necesidad de democratizar un descubrimiento, había tomado el nombre de un hombre, de un título aristocrático, en lugar de uno de esos nombres de ciencia arrancados del griego, con la ayuda de los cuales la pública modestia de los sabios modernos vulgariza hoy todo elemento científico. En efecto, ¿para qué democratizar en 1784 una ciencia? ¿El pueblo, que desde hacía un siglo y medio no había sido consultado por los que lo gobernaban, contaba para algo en el Estado? No. El pueblo era la tierra fecunda la que aportaba la espléndida cosecha que había levantado, pero el dueño de la tierra era el rey y los cosechadores eran la nobleza. Hoy todo ha cambiado. Francia se parece a un viejo reloj de arena. Durante 900 años marcó la hora de la realeza. El dedo poderoso del Señor le dio vuelta, y durante siglos iba a marcar la hora del pueblo. En 1784 era, pues, una recomendación que algo llevase el nombre de un nombre, y hoy, por el contrario, el éxito sería un nombre de algo. Pero abandonemos este hoy en día, para volver los ojos hacia el ayer. Frente a la eternidad, ¿qué valor tiene la distancia de medio siglo? La misma que existe entre la víspera y el día siguiente. El doctor Mesmer estaba en París, como María Antonieta nos lo dio a conocer por sí misma, pidiendo permiso al rey para hacerle una visita. Que se nos permita, pues, decir algunas palabras sobre el doctor Mesmer, cuyo nombre, aún hoy, retiene un pequeño número de adectos, y en esa época que intentamos pintar se encontraba en todas las bocas. Hacia 1777, el doctor Mesmer había llegado de Alemania, ese país de los sueños brumosos, trayendo una ciencia todavía más llena de nupes y de relámpagos. Al resplandor de esos relámpagos, el sabio no veía más que las nupes que formaban alrededor de su cabeza una bóveda sombría. El vulgo no veía más que las luces. Mesmer había debutado en Alemania con una tesis sobre la influencia de los planetas. Había tratado de establecer que los cuerpos celestes, en virtud de la fuerza que producen sus atracciones, ejercen cierta influencia sobre los cuerpos animados, y particularmente sobre el sistema nervioso, por medio de un fluido sutil que llena el universo. Pero esta primera teoría era bastante abstracta. Era preciso, para comprenderla, estar iniciado en la ciencia de Galileo y de Newton. Era una mezcla de grandes variedades astronómicas con los sueños astrológicos, que no podía, no digamos popularizarse, pero sí aristocratizarse, porque fue necesario para esto que el cuerpo de la nobleza se convirtiera en sociedades sabios. Mesmer abandonó, pues, este primer sistema para dedicarse al de los imanes. Los imanes, en esa época, eran muy estudiados. Sus facultades simpáticas o antipáticas proporcionaban a los minerales una vida casi parecida a la humana, prestándoles las dos grandes pasiones de la humanidad, el amor y el odio. En consecuencia, se atribuía a los imanes virtudes sorprendentes para la curación de las enfermedades. Mesmer unía la acción de los imanes a su primer sistema e hizo ensayos para ver lo que podría deducir de esa unión. Desgraciadamente para Mesmer, encontró al llegar a bien a un rival ya establecido. El rival se llamaba Jol y pretendía que Mesmer le había robado sus procedimientos. Ante esta situación, Mesmer, que era hombre de imaginación, declaró que abandonaría los imanes como inútiles y que no curaría más por el magnetismo mineral, sino por el magnetismo animal. Esta palabra, pronunciada como una palabra nueva, no describía, sin embargo, un descubrimiento nuevo. El magnetismo conocido desde la antigüedad, empleado en las iniciaciones egipcias y en el pitonismo griego, se había conservado en la Edad Media en calidad de tradición. Algunos fragmentos de esta ciencia habían ocasionado los brujos de los siglos XIII, XIV y XV. Muchos murieron en la hoguera y confesaron, en medio de las llamas, la religión extraña de la cual eran los mártires. Urbano Grandir no era más que un magnetizador. Mesmer había oído hablar de los milagros de esta ciencia. José Bálsamo, el héroe de uno de nuestros libros, había dejado la huella de su paso en Alemania, sobre todo en Estrasburgo, Mesmer se dedicó al estudio de esta ciencia, esparcida y desparramada como esos fuegos fatuos que corren por la noche por encima de los estanques. En fin, hizo una teoría completa, un sistema uniforme al cual dio el nombre de Mesmerismo. Mesmer, llegado a este punto, comunicó su sistema a la Academia de Ciencias de París, a la Sociedad Real de Londres y a la Academia de Berlín. Las dos primeras no le respondieron. La otra dijo que era un loco. Mesmer se acordó del filósofo griego que negaba el movimiento y al cual su antagonista confundió poniéndose a caminar. Vino a Francia, tomó de manos del doctor Stork y del oculista Wenzel una muchacha de 17 años atacada de una enfermedad al hígado y de aneurosis, y después de tres meses de tratamiento, la enferma estaba curada, la ciega podía ver. Esta curación convenció a mucha gente, y, entre otros, a un médico llamado Deslón, que de enemigo se convirtió en apóstol. A partir de este momento, la reputación de Mesmer fue creciendo. La academia se declaró contra el novato y la corte se declaró en favor de él. Las negociaciones fueron iniciadas por el ministerio para invitar a Mesmer a enriquecer a la humanidad con la publicación de su doctrina. El doctor fijó su precio. Se regateó. De Breté y le ofreció, en nombre del rey, una renta de 20.000 libras y 10.000 para iniciar a tres personas, indicadas por el gobierno, en la práctica de sus procedimientos. Pero Mesmer, indignado por la parsimonia real, rehusó y partió para las aguas de esta. Más que magnetizador, el famoso director del convento de las Ursulinas en Loudoun, Gran Libertino, seducía a sus religiosas con ayuda de algunas hábiles farsas. La consecuencia de sus sesiones le valió a Urbano grandir el que fuese quemado vivo. Zenón de Lea, filósofo griego, negaba la diversidad de los seres, su cambio perpetuo. Según la leyenda, fue delante de Diógenes que expuso un día su teoría del no movimiento, y Diógenes, para confundirle, caminó delante de él. Pero ocurre que Diógenes vivió unos 100 años después de Zenón. Enfermos. Una catástrofe inesperada amenazaba a Mesmer. Deslón, su alumno Deslón, poseedor de los famosos secretos que Mesmer había rehusado vender por 30.000 libras anuales, abrió en su casa un tratamiento público con el método mesmeriano. Mesmer supo esta dolorosa nueva, gritó denunciando el robo, el fraude. Creyó volverse loco. Entonces uno de sus enfermos, un tal de Vergase, tuvo la feliz idea de poner la ciencia del ilustre profesor en comandita y se creó un comité de 100 personas con el capital de 340.000 libras, con la condición de que se revelaría la doctrina a los accionistas. Mesmer, dejando en prenda esta revelación, abandonó la capital y marchó a París. La hora era propicia. Hay instantes en la edad de los pueblos, principalmente aquellos que son épocas de transformación, en que la nación entera se detiene como delante de un obstáculo desconocido, duda y siente el abismo, al borde del cual ha llegado y que adivina sin verle. Francia se encontraba en uno de estos momentos. Presentaba el aspecto de una sociedad tranquila, cuyo espíritu únicamente está agitado. De alguna manera se adormecía en una felicidad ficticia, pero en la cual se entreveía el fin como cuando al llegar a la linde de un bosque se adivina la llanura entre los intersticios de los árboles. Esta calma, que no tenía nada de constante, nada de real, fatigaba. Se buscaban por todas partes emociones, y las novedades, cualesquiera que fuesen, eran bien recibidas. Se había llegado a ser demasiado frívolo para ocuparse, como otras veces, en graves cuestiones de gobierno y de molinismo, pero se querellaba a propósito de música, o se tomaba partido por gluco por Puccini, o se apasionaban por la enciclopedia, o se entusiasmaban con las memorias de Beaumarchais. La aparición de una ópera nueva preocupaba más las imaginaciones que el tratado de paz con Inglaterra o el reconocimiento de la República de Estados Unidos. Era, en fin, uno de esos períodos en los cuales los espíritus llevados por los filósofos hacia la verdad, es decir, hacia el desencanto, se cansan de esta limpidez de lo posible que deja ver el fondo de todas las cosas y con un paso hacia adelante ensaya franquear los límites del mundo real para entrar en el mundo de los sueños y de las ficciones. En efecto, estaba probado que las verdades bien claras, bien lúcidas, son las únicas que se popularizan prontamente, y no está menos probado también que los misterios son una atracción todopoderosa para todos los pueblos. El pueblo de Francia estaba, pues, arrastrado, atraído de una forma irresistible por este misterio extraño del fluido mesmeriano que, según los adectos, devolvía la salud a los enfermos, devolvía el juicio a los locos y enloquecía a los sabios. Por todas partes se preocupaban de mesmer. ¿Qué había hecho? ¿Sobre quién había operado sus divinos milagros? ¿A qué gran señor había devuelto la vista, la fuerza? ¿A qué dama fatigada de la vigilia o del juego había él aliviado los nervios? ¿A qué muchacha debía logrado hacer prever el porvenir en una crisis magnética? El porvenir. Esta gran palabra de todos los tiempos, este gran interés de todos los espíritus, solución de todos los problemas. En efecto, ¿qué era el presente? Una realeza sin resplandor, una nobleza sin autoridad, un país sin comercio, un pueblo sin derechos, una sociedad sin confianza. Doctrina profesada por los partidarios del español Molina sobre los problemas de la gracia y que alimentó la querella entre jansenistas y jesuitas. Desde la familia real, inquieta y aislada en su trono, hasta la familia plebeyamente hambrienta en su tururio, miseria, vergüenza y miedo por todas partes. Olvidar a los demás para no pensar más que en uno. Extraer agua de fuentes nuevas, extrañas, desconocidas. Asegurar una vida más larga y una salud inalterable durante la prolongación de la existencia, arrancar alguna cosa al cielo avaro, ¿no era esto el objeto de una aspiración, fácil de comprender, hacia este misterio del cual Mesmer levantaba un pliegue de velo? Voltaire había muerto y no había en Francia un solo estallido de risa, excepto la risa de Beaumarchais, más amarga todavía que la de su maestro. Rousseau había muerto y no había en Francia filosofía religiosa. Rousseau quería realmente haber sostenido la fe en Dios, pero después de que Rousseau había desaparecido, nadie osaba arriesgarse por miedo de quedar aplastado bajo su peso. La guerra había sido en otra época una grave ocupación de los franceses. Los reyes formaban de este modo el heroísmo nacional. Ahora la única guerra francesa era una guerra americana, pero el rey no intervenía personalmente. En efecto, no se combatía más que por esa cosa desconocida que los americanos llamaban independencia, una palabra que los franceses traducían por una abstracción. La libertad. Y esa guerra lejana, esa guerra que no solo era contra otro pueblo, sino que se desarrollaba en otro mundo, acababa de terminar. Si se consideraba debidamente, no era mejor ocuparse de Mesmer, ese médico alemán que, por segunda vez después de seis años, apasionaba a Francia, cuando Lord Cornwall y Sir Washington estaban tan lejos que era posible que no se les viese jamás ni al uno ni al otro. Mientras que si Mesmer estaba allí, se le podía ver, tocar, y, lo que era la ambición suprema de las tres cuartas partes de París, ser tocado por él. Así este hombre, que a su llegada a París no había sido apoyado por nadie, ni por su compatriota la reina, que, sin embargo, ayudaba voluntariamente a la gente de su país. Este hombre que sin el doctor de Sloan, que le había traicionado después, hubiera vivido en la oscuridad, este hombre reinaba verdaderamente sobre la opinión pública, dejando muy detrás de él al rey, del cual no se había hablado nunca. A de Lafayette, del cual no se hablaba todavía, y a de Necker, de quien ya no se hablaba. Y como si ese siglo hubiera tomado sobre sí la tarea de dar a cada espíritu según su actitud, a cada corazón según su simpatía, a cada cuerpo según sus necesidades, frente a Mesmer, el hombre del materialismo, se elevaba Saint Martin, el hombre del espiritualismo, cuya doctrina venía a consolar las almas que hería el positivismo del doctor alemán. Imaginad al ateo con una religión más dulce que la religión misma. Figuraos a un republicano lleno de cortesías y de atenciones para los reyes, a un gentil hombre de las clases privilegiadas afectuoso, tierno, amante del pueblo, y os daréis cuenta por consiguiente del triple ataque a este hombre, dotado de la elocuencia más lógica y más seductora contra los cultos de la tierra que llaman insensatos por la sola razón de que son divinos. Imaginaos, en fin, a Epicuro empolvado de blanco, con traje de brocado, casaca bordada en lentejuelas de oro, pantalón de satén, con medias de seda y plantillas rojas. Un Epicuro que no contentándose con arrojar fuera a los dioses, en los cuales no creía, se ocupaba en destruir a los gobiernos, que menospreciaba como a los cultos, porque jamás concordaban, y casi siempre llevaban a la humanidad a la desgracia. Se rebelaba contra la ley social, a la cual anulaba con dos palabras, esta ley, castigaba por igual faltas diferentes. Castigaba el efecto, sin apreciar la causa. Suponed ahora que este tentador que se titulaba el filósofo desconocido, reunía, para establecer a los hombres en un círculo de ideas diferentes, todo lo que la imaginación puede agregar de seductor a las promesas de un paraíso moral, que en lugar de decir que los hombres son iguales, lo que es un absurdo, había inventado esta fórmula que parecía escapada de la boca misma que la niega. ¿Los hombres inteligentes son reyes? Y después daos cuenta de una parecida sentencia moral, cayendo de golpe en medio de una sociedad sin esperanzas, sin guías. De una sociedad archisembrada de ideas, es decir, de riesgos. Notad que en esta época las mujeres son tiernas y locas, los hombres sábidos de poder, de honores y de placeres, y que los reyes sentían insegura su corona, sobre la cual por primera vez, en la sombra, se presentía una mirada curiosa y amenazante fija en ella. Parecerá, pues, asombroso que esta doctrina hiciese prosélitos. Esta doctrina que decía a las almas. Escoged entre vosotros el alma superior, pero superior por el amor, por la caridad, por la voluntad poderosa del bien amado, del bien que se quiere hacer feliz. Después, cuando esta alma hecha hombre os sea revelada, inclinaos, humillaos, aniquilad todas las almas superiores, a fin de dejar espacio a la dictadura de esta alma que tiene por misión rehabilitaros en vuestro principio esencial, o sea en la igualdad de los sufrimientos, en el seno de la desigualdad forzosa de las aptitudes y de las funciones. Añadida a esto que el filósofo desconocido se rodeaba de misterio, que adoptaba la sombra más profunda para discutir en paz, lejos de espías y de parásitos, la gran teoría social que podía llegar a ser la gran política del mundo. Escuchadme, decía él, almas fieles, corazones creyentes. Escuchadme y tratad de comprenderme, o más bien no me escuchéis si tenéis interés y curiosidad por comprenderme, porque sentiréis pena en ello, y yo no revelaré mis secretos a cualquiera, ningún ser vulgar me arrancará el velo. Digo cosas que no quiero de ninguna manera decir, y he aquí a veces porque parezco decir otra cosa distinta de lo que digo. Y Saint Martín tenía razón. Había realmente alrededor de su obra defensores silenciosos y celosos de sus ideas, misterioso cenáculo donde nadie podía atravesar su oscuro y religioso misticismo. Así trabajaban, por la glorificación del alma y de la materia, todos soñando en el aniquilamiento de Dios y en el aniquilamiento de la religión de Cristo, estos dos seres que habían dividido en dos campos y en dos necesidades todos los espíritus inteligentes, todas las naturalezas elegidas de Francia. Así se agrupaban alrededor de la cubeta de Mesmer, donde borboteaba el bienestar, toda la vida de la sensualidad, todo el materialismo elegante a tanación degenerada, mientras alrededor del libro de los errores y de la verdad, se reunían las almas piadosas, caritativas, amantes, sedientas de su realización después de haber saboreado las quimeras. Si por debajo de todas estas esferas privilegiadas, las ideas divergían o se embrollaban, si los ruidos que se evadían de todo ello se transformaban en truenos, o si las luces llegaban a ser relámpagos, se comprenderá el bosquejo del estado en el cual vivía la sociedad subalterna, es decir, la burguesía y el pueblo, lo que más tarde se llamaría la orden tercera, la cual adivinaba solamente que se ocupaban de ella, y que en su impaciencia y en su resignación ardía con el deseo de robar el fuego sagrado, como prometeo, y de animar un mundo, que sería el suyo, y en el cual él arreglaría sus propios asuntos. Las conspiraciones, bajo la forma de conversación, las asociaciones, en el plan de círculos, los partidos sociales, en el estado de cuadrillas, o sea la guerra civil y la anarquía. He aquí lo que aparecía bajo todo esto al pensador, el cual no adivinaba todavía la segunda vida de esta sociedad. ¡Ay! Hoy que los velos han sido desgarrados, hoy que los prometeos han sido diez veces quemados por el fuego que han robado ellos mismos, decimos lo que podía prever el pensador al final de este extraño siglo XVIII. No era sino la descomposición de un mundo, algo parecido a lo que pasó después de la muerte de César y antes del advenimiento de Augusto. Augusto fue el hombre que separó el mundo pagano del mundo cristiano, como Napoleón es el hombre que separó el mundo feudal del mundo democrático. Quizá acabamos de conducir a nuestros lectores a una digresión que habrá parecido un poco larga, pero en verdad hubiera sido difícil hablar de esta época sin rozar con la pluma a las graves cuestiones que forman parte de nuestra carne y de nuestra vida. Ahora el esfuerzo está hecho. Esfuerzo de un niño que raspa con su uña la herrumbre de una estatua antigua para leer bajo su herrumbre una inscripción cuyas tres cuartas partes han sido borradas. Volvamos, pues, a la apariencia. Y continuando ocupándonos de la realidad, diremos demasiado para el novelista y demasiado poco para el historiador. 17. La cubeta. El bosquejo que hemos procurado hacer en el anterior capítulo, del tiempo en que se vivía y de los hombres de los cuales se ocupaban en este instante, puede justificar a los ojos de nuestros lectores ese empeño inexplicable de los parisienses por el espectáculo de las curas conseguidas públicamente por Mesmer. También el rey Luis XVI, que tenía, si no curiosidad, aprecio por las novedades que hacían furor en su amada ciudad de París, había complacido a la reina, con la condición de que la augusta dama iría acompañada de una princesa. El rey, digo, había permitido a la reina ir a ver por una vez lo que todo el mundo ya había visto. Sucedió a los dos días de la visita que el cardenal de Rohan había hecho a Juana de la Mote. El tiempo era más suave y el deshielo había llegado. Un ejército de barrenderos, felices y orgullosos de acabar con el invierno, apaleaban, con el ardor del soldado que abre una trinchera, las últimas nieves pisoteadas y fundidas en sucios arroyos. El cielo, azul y límpido, se iluminaba con las primeras estrellas cuando Madame de la Mote, vestida elegantemente, con todas las apariencias de la riqueza, llegó en un coche de alquiler que el ama Clotilde había procurado fuera el más nuevo, y se detuvo en la plaza de la Vendome, frente a una imponente mansión cuyas altas ventanas estaban espléndidamente iluminadas. Era la mansión del doctor Mesmer. Además del coche de alquiler de Juana de la Mote, había delante a ta casa buen número de carruajes y de sillas. Y además, doscientos o trescientos curiosos golpeaban con los pies el helado pavimento y esperaban la salida de los enfermos curados o la entrada de los enfermos que se iban a curar. Estos, casi todos ricos y aristócratas, llegaban en sus carruajes con sus escudos de armas, se hacían bajar y llevar por lacayos, y estos colíes de nueva especie, envueltos en pieles o en mantos de satén, no eran un pequeño consuelo para los desgraciados, hambrientos y medio desnudos, que venteaban a la puerta esta prueba evidente que Dios hace a los hombres sanos o enfermos, sin consultar su árbol genealógico. Cuando uno de estos enfermos, de tez pálida y miembros lánguidos, había desaparecido por la gran puerta, un murmullo salía de los asistentes, y era raro que ese gentío curioso y poco inteligente, que veía juntarse a la puerta de los bailes o bajo los pórticos de los teatros toda esa aristocracia ávida de placeres, no reconociese a tal duque paralizado de un brazo, o de una pierna, a tal mariscal de campo cuyos pies se negaban a servirle, más que a causa de las fatigas de la marcha militar a causa de la obesidad conquistada en las casas de las damas de la ópera o de la comedia italiana. Hay que decir que las investigaciones del gentío no se detenían solamente en los hombres. También esta mujer que se veía pasar en brazos de sus archiduques, la cabeza colgando y la mirada sin brillo, como las damas romanas que se apoyaban en sus esclavos de Tesalía, después de las comidas. Esta dama, aquejada de dolores nerviosos, o debilitada por los excesos y las veladas, y que no había podido ser curada o resucitada por los comediantes de moda o los ángeles vigorosos de los cuales la dugazón podía hacer tan maravillosos relatos, acudía a pedir a la cubeta de Mesmer lo que había buscado vanamente en otras partes. Y no se crea que exageramos a placer el envilecimiento de las costumbres. Es preciso confesar que en esa época habían sido asaltadas por la corrupción lo mismo las damas de la corte que las mujeres de teatro. Estas quitaban a las señoras del gran mundo sus amantes y sus maridos, y las otras robaban a las mujeres de teatro sus camaradas y sus primos a la moda de Bretaña. Algunas de estas damas eran tan conocidas de los hombres y sus nombres circulaban entre el gentío de una forma tan ruidosa, que muchas, tratando de evitar esta noche al menos el ruido y la publicidad, iban a casa de Mesmer con el rostro cubierto por una máscara de seda. Este día, que marcaba la mitad de la cuaresma, había baile de máscaras en la ópera, y estas damas no contaban con abandonar la plaza del avendome más que para trasladarse inmediatamente al Palace Royal. Por entre ese gentío, quejicoso y burlón, entre frases de admiración y sobre todo de murmullos, la condesa de la mote cruzó erguida y firme, con su máscara puesta y no dejando otras huellas de su paso que esta frase repetida de boca en boca. Esa no debe de estar muy enferma. Sin embargo, esta frase no implicaba la ausencia de comentarios, pues si madame de la mote no estaba enferma, ¿qué buscaba en casa de Mesmer? Si la multitud estuviese, como nosotros, al corriente de los acontecimientos que acabamos de contar, hubiera encontrado muy simple este incidente. En efecto, madame de la mote tenía necesidad de reflexionar con detenimiento sobre sus futuras relaciones con el cardenal de Roan, y sobre todo había despertado su curiosidad la particular atención que el cardenal había prestado al tarjetero, olvidado o perdido en su casa. Y como en el nombre de la propietaria se reunía toda la revelación del súbito y gracioso cambio del cardenal, Juana de la mote había elegido dos medios para llegar a conocer ese nombre. Primero recurrió al más simple. Fue a Versalles para informarse sobre la oficina de caridad de las damas alemanas, y es obvio decir que no recogió ninguna información. Las damas alemanas que vivían en Versalles eran muchas a causa de la simpatía que la reina sentía por sus compatriotas. Su número oscilaba entre 150 o 200. Todas eran muy caritativas, pero ninguna conocía la existencia de una oficina de caridad. Juana había, pues, pedido inútilmente información sobre las dos damas que habían ido a visitarla. Había dicho inútilmente que una de ellas se llamaba Andrea. No se conocía en Versalles ninguna dama alemana con este nombre, por cierto muy poco germano. La búsqueda, pues, no había aportado ningún resultado satisfactorio. Preguntar directamente al príncipe de Rohan el nombre que sospechaba era dejarle ver que se tenía idea sobre él. Y a continuación retirar el placer y el mérito de un descubrimiento hecho a pesar de todo el mundo y fuera de todas las posibilidades. Ya que había algo misterioso en la visita de estas damas a casa de Juana, algo misterioso en los asombros y en las reticencias de Monsieur de Rohan, era preciso llegar a saber el nombre de tantos enigmas. No había por otra parte una atracción más poderosa para el carácter de Juana que la lucha con lo desconocido. Había oído decir que en París, desde hacía algún tiempo, un iluminado hombre que hacía milagros había encontrado el medio de expulsar del cuerpo humano las enfermedades y los dolores, como Cristo expulsaba los demonios del cuerpo de los poseídos. Ella sabía que ese hombre no sólo curaba los males psíquicos, sino que arrancaba del alma el doloroso secreto que le minaba. Se había visto, bajo su poderoso conjuro, relajarse dócilmente la voluntad atenazada de sus clientes. Así, en el sueño que sucedía a los dolores cuando el sabio médico había calmado el organismo más irritado, hundiéndolo en un olvido completo, el alma, feliz con el reposo que debía a su encantador, se sometía a la voluntad de su nuevo dueño, quien dirigía desde ese momento todas las operaciones, manejaba todos los hilos. También cada pensamiento de esa alma reconocida se le aparecía transmitido en una lengua que tenía sobre el idioma humano la ventaja o la desventaja de que nunca mentía. Bien pronto, saliendo del cuerpo que le servía de prisión a la primera orden del que momentáneamente la dominaba, esa alma socorría al mundo, se mezclaba con las restantes almas, las sondeaba, las registraba despiadamente, y la beneficiaba tanto como el perro de caza que hace salir a la presa de la madriguera donde se esconde creyéndose segura. Esa alma, digo, acababa por hacer salir un secreto del corazón donde estuviese enterrado y terminaba por llevarla a los pies del maestro. Imagen bastante fiel del halcón que amaestrado por el halconero lleva a su redil a la perdizo a la alondra designadas de antemano. De ahí la revelación de una cantidad de secretos maravillosos. Madame de Duras había encontrado de esta suerte un niño robado en su infancia. Madame de Chantone, un perro inglés que tendría el tamaño de un puño y por el que ella habría dado todos los niños de la tierra, y Monsieur de Baudreville un bucle por el que habría dado la mitad de su fortuna. Todo esto se había logrado por medio de videntes masculinos o femeninos, después de las operaciones magnéticas del doctor Mesmer. Así podía uno ir a buscar, en la casa del ilustre doctor, los secretos más idóneos para ejercer esta facultad de adivinación sobrenatural, y Juana de la Mote confiaba, luego de asistir a una sesión, en encontrar al Fénix de sus curiosas búsquedas y descubrir por su mediación a la propietaria del tarjetero que era el objeto de sus más vivas preocupaciones. Por esa razón se mezcló con los enfermos que aguardaban en la sala. Si nuestros lectores nos lo permiten, vamos a ofrecerles una minuciosa descripción del consultorio. El apartamento se dividía en dos salas. Cuando se había cruzado el vestíbulo y exhibido el permiso necesario al servicio, se era admitido en un salón, donde las ventanas, herméticamente cerradas, interceptaban la luz y el aire, durante el día, y el ruido y el aire durante la noche. En el centro del salón y junto a un candelabro cuyas bujías daban muy poca luz había una cubeta cerrada por una tapa y sin ningún adorno. Era lo que llamaban la cubeta de Mesmer, ¿qué misterio encerraba? Nada más simple de explicar. Estaba casi llena de agua, con unos principios sulfurosos, y esa agua concentraba sus miasmas para saturar las botellas colocadas metódicamente en el fondo de la cubeta y en posiciones diferentes. Había cruces de corrientes misteriosas bajo la influencia de las cuales los enfermos buscaban su curación. A la tapa estaba soldado un anillo de hierro sosteniendo una cuerda cuyo cometido vamos a conocer dirigiendo una mirada a los enfermos. Estos, que hemos visto entrar hace un momento en el hotel, estaban pálidos y languidecientes, sentados en sillones colocados alrededor de la cubeta. Hombres y mujeres mezclados, indiferentes, serios e inquietos, esperaban el resultado de la prueba. Un doméstico, cogiendo el extremo de esa cuerda atada a la tapa de la cubeta, la hacía dar vueltas alrededor de los miembros enfermos, de tal suerte que todos, ligados por la misma cadena, percibiesen al mismo tiempo los efectos de la electricidad contenida en el recipiente. Luego, a fin de no interrumpir ninguno de ellos la acción de los fluidos animales, transmitidos y modificados para cada naturaleza, los enfermos tenían cuidado, obedeciendo la recomendación del doctor, de tocarse el uno al otro con el codo, o con el hombro, o con los pies, por lo que la cubeta salvadora enviaba simultáneamente a todos los cuerpos su calor y su poderosa regeneración. La verdad es que era un curioso espectáculo esta ceremonia médica, y no es raro que excitase la curiosidad parisiense. Veinte o treinta enfermos, alineados alrededor de este recipiente. Un criado, mudo como los asistentes, enlazándolos con una cuerda como la Oconte y sus hijos cuarenta y siete en los anillos de sus serpientes. Después, este mismo hombre se retiraba con paso furtivo, señalaba a los enfermos las varillas de hierro que se ajustaban a ciertos agujeros de la cubeta y que debían servir de conductores más inmediatamente localizados para la acción saludable del fluido mesmeriano. Desde el primer momento en que la sesión se iniciaba, cierto calor suave y penetrante comenzaba a circular por el salón, relajando las fibras un poco contraídas de los enfermos. Crecía por grados del suelo o al techo, y pronto se cargaba de perfumes delicados, bajo el vapor de los cuales se inclinaban, embotados, los cerebros más rebeldes. Entonces se veía a los pacientes abandonarse a la impresión voluptuosa de la atmósfera, y de pronto una música apaciguadora y melodiosa, ejecutada por instrumentos y músicos invisibles, se extendía como una dulce llama en medio de esos perfumes y ese calor. Pura como el cristal, al borde del cual nacía, la música golpeaba los nervios con un poder irresistible. Se hubiera dicho uno de esos ruidos misteriosos y desconocidos de la naturaleza que asombran y encantan a los mismos animales. Una ráfaga de viento en las espirales sonoras de las rocas. Luego, a los sones de esa orquesta, se unían voces armoniosas, agrupadas como un macizo de flores y cuyas notas, esparcidas como las hojas, caían sobre la cabeza de los asistentes. En todos los rostros, que la sorpresa había animado primero, se pintaba poco a poco la satisfacción física que acariciaba todos los lugares sensibles. El alma cedía, salía del refugio donde se había ocultado cuando los males del cuerpo le asitiaban, y se dilataba, libre y gozosa, por todo el organismo. Informaba a la materia y se transformaba. Este era el momento en que cada uno de los enfermos había cogido una de las varillas de hierro sujetas a la cubierta de la cubeta, y dirigiendo la varilla sobre su pecho, su corazón o su cabeza, el lugar más acusado de la enfermedad, trataban de aliviarse. Laocoonte, hijo de Príamo, gran sacerdote de Apolo, combatió la introducción del caballo de Troya en la ciudad y le disparó una jabalina para expresar su oposición. El mismo día sus dos hijos murieron asfixiados por dos serpientes. Los troyanos atribuyeron su muerte a Minerva, en castigo del sacrilegio contra el caballo, que se creía enviado de los dioses. Quien se imagina la beatitud, reemplazando en todos los rostros al sufrimiento y la ansiedad. Quien se represente la relajación sensual de estas satisfacciones que absorben, el silencio, entrecortado de suspiros, que pesaba sobre la asamblea, tendrá la idea más exacta posible de la escena que acabamos de esbozar. Ahora algunas palabras más sobre los actores, los cuales se dividían en dos clases. Los unos, enfermos poco cuidadosos de lo que se llama el respeto humano, limitado y venerado por gentes de condición mediocre, pero siempre traspasado por los muy grandes o por los muy pequeños, los unos, decíamos, verdaderos actores, no habían acudido al salón más que para ser curados, y procuraban con todo su corazón conseguirlo. Los otros, estáticos o simples curiosos, al no sufrir ninguna enfermedad, habían entrado en la casa de Mesmer como se entra en un teatro, bien porque quisieran comprobar el efecto que se experimentaba cuando se rodeaba la cubeta encantada o bien porque, como simples espectadores, querían observar ese nuevo sistema físico y no se ocupaban más que de contemplar a los enfermos y a los que compartían la curación. Entre los primeros, entusiastas de Mesmer, consagrados a su doctrina por la gratitud quizá, se distinguía una joven de esbelta figura, de hermoso rostro, de un aspecto un poco extravagante, que sometida a la acción del fluido se aplicaba con la varilla de hierro las dosis más fuertes sobre la cabeza y sobre su epigastrio. Esta joven hacía girar sus bellos ojos como si todo languideciese en ella, mientras sus manos temblaban bajo esos primeros nerviosos temblores que indicaban la invasión del fluido magnético. Cuando su cabeza cayó hacia atrás, sobre el respaldo del sillón, todos los presentes vieron como en su pálida frente, en sus labios convulsos y en el bello cuello de mármol se notaba cada vez más rápido el flujo y reflujo de la sangre. Entonces, de entre los asistentes, muchos de los cuales tenían los ojos fijos con asombro sobre esta joven, dos o tres cabezas se inclinaron la una hacia la otra, comunicándose una idea, extraña sin duda, que redoblaba la atención recíproca de estos curiosos. Entre estos se encontraba Madame de la Mote, que, sin temor de ser reconocida o inquietándose poco por ello, sostenía en la mano la máscara de satén que se había puesto para pasar entre la gente. Por la forma en que se había colocado, se libraba de las miradas. Estaba en pie delante de la puerta, apoyada en una pilastra velada por un cortinaje, y desde allí podía observar sin que la viesen. Entre todo lo que veía, lo que le parecía más digno de atención era la figura de esta mujer electrizada por el fluido mesmeriano. En efecto, este rostro la había impresionado de tal manera que desde hacía algunos minutos continuaba en su sitio obsesionada por una aguda avidez de ver y de saber. ¿Cómo? Se preguntaba sin poder apartar los ojos de la bella Enfer. Es la dama de caridad que vino a mi casa la otra noche, y es la causa del interés que me ha testimoniado Monseñor de Roan. Y convencida de que no se equivocaba, queriendo aprovechar el azar que le proporcionaba lo que sus búsquedas no habían conseguido, se aproximó. Pero en el mismo instante la joven enferma cerró los ojos, crispó la boca y golpeó el aire débilmente con las manos, unas manos que no eran las manos finas y afiladas y de una blancura de cera que Juana de la Mote había admirado en su casa unos días antes. El contagio de las crisis fue eléctrica en la mayor parte de los enfermos, cuyo cerebro estaba saturado de fluidos y de perfumes. La excitación nerviosa era compartida. Muy pronto hombres y mujeres, arrastrados por el ejemplo de su joven compañera, comenzaron a lanzar suspiros, murmullos, gritos, agitando brazos, piernas y cabezas, entraron irresistiblemente en este acceso, al cual el maestro había dado el nombre de crisis. En este momento, un hombre apareció en el salón, sin que nadie lo hubiera visto entrar, sin que nadie pudiera decir cómo había entrado. ¿Salía de la cubeta como feo apolo de las aguas? ¿Era el vapor armonioso y perfumado de la sala que se condensaba? Siempre es él el que se encuentra ahí súbitamente, con su traje lila, su mirada dulce y juvenil, el bello rostro pálido, inteligente y sereno, no desmintiendo el carácter un poco divino de esta aparición. Tenía en la mano una larga varilla apoyada, o más bien mojada, en la famosa cubeta. Hizo una señal y las puertas se abrieron. Seguidamente aparecieron veinte robustos criados, y cogiendo con hábil rapidez a cada uno de los enfermos, quienes comenzaban a perder el equilibrio sobre sus sillones, los trasladaron en menos de un minuto a la sala vecina. En el momento en que se realizaba esta operación, la escena se hizo más interesante, sobre todo por la extremada beatitud de la joven convulsa. Juana de la mote, que se había acercado con los curiosos hasta esta nueva sala destinada a los enfermos, oyó a un hombre que gritaba. Pero si es ella, si es ella. ¿Quién es ella? Le preguntó Juana. De pronto aparecieron dos damas en el fondo de la primera sala, apoyadas la una en la otra y seguidas a cierta distancia de un hombre, que tenía apariencia de un criado de confianza. El aspecto de estas dos mujeres, el de una de ellas sobre todo, impresionó tanto a la condesa que se les acercó en el mismo momento en que un grito agudo partió de la sala, escapándose de los labios de la joven presa de convulsiones y que arrastraba a todo el mundo a su lado. Inmediatamente, el hombre que había dicho es ella, y que estaba cerca de la condesa de la mote, gritó con voz sorda y misteriosa. Señores, miradla. Es la reina. La reina. Gritaron varias voces espantadas y sorprendidas, a la vez que Juana se estremecía. La reina en casa de Mesmer. La reina era en una crisis. Repetían otras voces. Oh. Es imposible. Mirad, respondía el desconocido con tranquilidad. ¿Conocéis a la reina, sí o no? En efecto, murmuraban la mayoría de los asistentes, el parecido es increíble. Juana de la mote se había puesto la máscara, como todas las mujeres que al salir de casa de Mesmer debían regresar al baile de la ópera. Ella podía, pues, preguntar sin riesgo. Monsieur, interrogó al hombre que lanzaba las exclamaciones, de figura corpulenta, rostro lleno y coloreado, ojos centelleantes y singularmente observadores, decís que la reina está aquí. Sin la menor duda. ¿Y dónde está? Pero si es la joven que veis ahí, sufriendo una crisis tan fuerte que no puede moderar sus actos. Es la reina. ¿Pero en qué os apoyáis, Monsieur, para creer que esa mujer es la reina? Esa mujer es la reina, y nada más, replicó secamente el personaje acusador. Y abandonó a su interlocutora para ir a propagar la nueva entre los demás grupos. Juana se apartó del espectáculo casi repelente que ofrecía la epiléptica. Pero apenas hubo dado unos pasos hacia la puerta cuando se encontró cara a cara con las dos damas que, esperando que pasasen las convulsiones, miraban con el más vivo interés la cubeta, las varillas de hierro y la cubierta del recipiente. Al ver Juana el rostro de la demasedad, ahogó un grito. ¿Qué ocurre? exclamó esta. Juana se quitó la máscara. ¿Me reconocéis? La dama reprimió un movimiento. No, madame, dijo con cierta turbación. Pues yo os he reconocido y voy a daros la prueba. Las dos damas se acercaron la una contra la otra con cierto sobresalto. Juana sacó de su bolsillo el tarjetero con el retrato. Os olvidasteis esto en mi casa. Y aunque fuese verdad, preguntó la mayor, ¿por qué tanta emoción? Me estremece el peligro que corre aquí vuestra majestad. Explicaos. Antes que nada poneos la máscara, madame. Y tendió la suya a la reina, que dudaba, pues creía estar a salvo con su tocado. Por favor, no se debe perder un instante. Hacedlo, madame, aconsejó la que acompañaba a la reina. La reina se puso maquinalmente la máscara. Y ahora venid, venid, pidió Juana. Y condujo a las dos mujeres hasta la puerta de la calle. ¿Vuestra majestad no ha visto a nadie? No lo creo. Mejor. Pero me explicaréis. Por el momento. Majestad, creed lo que os dice vuestra fiel servidora. Corréis aquí el mayor de los peligros. ¿Cuál es ese peligro? Tendré el honor de decírselo a vuestra majestad si se digna concederme, para el día que señaléis, una hora de audiencia. Su majestad puede ser reconocida. No debe permanecer aquí. Y viendo que la reina estaba impaciente, dijo, volviéndose a la princesa de Lamballe. Apoyadme, os lo suplico, para que su majestad se vaya inmediatamente de aquí. La princesa hizo una demanda suplica, recogiéndolo la reina. Vamos, puesto que vos lo queréis. Después, volviéndose hacia Juana de la Mote, le preguntó. ¿Me habéis pedido una audiencia? Aspiro al honor de dar a vuestra majestad la explicación de mi conducta. Muy bien. Llevadme ese estuche y preguntad por el portero Laurent. Estará prevenido. Y en la calle, gritó en alemán. Comen siedad, beber. Una carroza se acercó en el acto, subiendo a ella las dos damas.